Hay podcasts que marcan, hay podcasts que son un antes y un después, y sin duda para mí, uno de los que fue un antes y un después fue el episodio que tuve con un crack, con un periodista auténtico, con una persona que nos enseñó muchísimo. Aprendimos que el ser humano es capaz de lo mejor, pero también de lo peor, conocimos historias tremendas, conocimos o pudimos de alguna forma vislumbrar experiencias que nunca jamás hubiéramos soñado, porque los que estamos en el primer mundo tenemos una vida muy tranquila, una vida muy cómoda, y sí, por supuesto hay cosas a mejorar y tenemos problemas y tenemos situaciones que a veces no son las ideales, pero vivimos una vida casi perfecta. Y el señor que tengo aquí delante nos enseñó de que hay una gran parte del mundo que no tiene esa vida casi perfecta, ¿no? Es un podcast que es importante en The Wild Project, es un podcast que fue muy interesante y muy divertido también y muy largo, fue como una maratón, o sea, de hecho fue más larga que una maratón, porque una maratón se puede hacer que en menos de cuatro horas, fueron más de cuatro horas. Hoy vamos a hacer el récord, estaremos ocho horas y media. Nacho, prepárate porque se viene, se viene el caos hoy. Me desintegro, me desintegro. Te desintegro. Hoy en The Wild Project 205 tengo el retorno, y es un orgullo para mí poderlo decir, de Gervasio Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muchísimas gracias. Estoy muy contento de regresar a vuestro programa. En primer lugar, darte las gracias por haberme invitado en septiembre del año 2021 con el lío gordísimo que había en Afganistán, la llegada de los talibanes. También dar las gracias a mi hijo porque fue la persona que se puso en contacto contigo y que te convenció de que me llamaras y que la verdad es que gracias a vosotros dos y a tu productor, a Nacho, estoy aquí. Fue una experiencia inolvidable, te lo digo de verdad. Yo venía a una entrevista que iba a ser corta y que luego acabó siendo larguísima y que incluso se me pasó el tiempo volando y que además incluso tuve posibilidades de hablar con calma sobre temas muy complejos en los que casi nunca hay espacio en los medios de comunicación tradicionales. Y esto hace que tu programa tenga esa fortaleza de testimonio que difícilmente hoy encuentras en los medios más tradicionales. Claro, que están muy encorsetados por muchos temas. Hablaremos la parte final del podcast. Prepárate, que se vienen curvas. Porque habremos hablado de guerra y de historias a veces trágicas, pero la parte final, ética, periodística en general. Aquí yo sé que tú además que te mojas en todo, que vas a entrar. Vas a meter caña, yo creo. Que se preparen los periodistas de aquí. Bueno, vamos a ver. Voy a intentar. Voy a esperar a qué preguntas me haces. Pero una cosa que te quiero comentar es que querías volverme a entrevistar porque la entrevista en su momento fue muy bien recibida. La verdad es que los comentarios son magníficos y siento muy a gusto de haber llegado a un público tan joven como el que sigue tu Wild Project. Y de hecho, una de las razones por las que vengo aquí es para presentar vidas minadas, 25 años, que quiero presentarlo como el próximo proyecto y que quiero invitar a los oyentes y a los televidentes de este gran programa a que se interesen por él y que a partir del momento en que lo presentemos aquí, que hoy mismo puedan precomprar el libro. O sea, que no he ido a los medios tradicionales, sino que he venido aquí porque tienes una gran influencia entre gente que a mí me interesa mucho, que es la gente que tiene entre 14 y 30 años. Te voy a poner un ejemplo que llevo haciendo desde que estuve aquí. Ahora cuando voy a los institutos a dar charlas, lo primero que pregunto y advierto a los profesores que se van a quedar todos sorprendidos. ¿Quién conoce a Jordi Wilde? Y es increíble la cantidad de muchachos y muchachas que levantan el brazo. Luego les digo, bueno, ¿quién ha visto el podcast que me hizo a mí? Y ahí bajan mucho las manos, pero siempre hay unos cuantos que están y que todos se comprometen a escucharlo después y a verlo después. Con lo cual, qué mejor que venir aquí a presentar este proyecto. Te lo juro que es de los podcasts que yo cuando a veces me dicen, oye, recomiéndame alguno. Es uno de los que digo siempre, el tuyo primero, porque de verdad que es un poco un antes y un después, porque tocamos unos temas complejos, como tú dices, temas maduros, pero además de forma entretenida y amena, porque no podemos olvidar que esto al final, además de poder aprender a que se trata de entretener y de pasarlo bien. O al menos de olvidarte otros problemas. También hay gente que está escuchando esto que tiene unas vidas de mierda. Y esto también sirve para, oye, para de alguna forma poner a la mente en pausa, a la mente de día a día y a viajar un poquito. Creo que fue muy interesante. Tú no paras, porque claro, no hace tanto que viniste. O sea, hace un par de años o un año y medio o una cosa así. Una persona normal va de vacaciones en agosto y a tomar por el culo. En tu caso, tú no has parado. Vamos a dividir esta charla en diferentes grandes secciones. Una más de actualidad, luego una un poquito más general, porque has estado en países que son muy interesantes, que la primera vez no hablamos. Coño, que tienes ahí aventuras, historias que contar. Luego también quiero hablar de lo de vidas minadas, ¿no? Y además me has dicho que me traes una sorpresa con el tema de las vidas minadas y de las minas. A ver. Y también tu proyecto que me parece chulísimo de desaparecidos, ¿no? Que eso es muy heavy porque también afecta a España. Esto de las minas nos queda muy lejos a nosotros. Pero lo otro, ¿no? Bueno, no tan lejos porque nosotros fuimos vendedores de minas durante muchísimos años. Ahí está. Eso es para la parte final del tema de las ventas de armas. Y por qué dejamos de... Y por qué dejamos España de fabricar minas. Porque claro, a uno puede venderlo como que somos tan sensibles que no queremos matar a más personas o ir a más personas. Pero no es por eso. Yo le digo claramente en la cara que son mentiras, que es hipocresía y cinismo. Simplemente dejamos de vender minas porque los chinos y los indios las hacían tan baratas que era imposible y competir con ellos. Exactamente. Hablaremos después del tema de las ventas de armas, que España es un país que vende más. Está en la Champions League. Está en la Champions League de la venta de armas internacional. Es heavy, ¿eh? Sí, sí. Pero lo hablaremos después. Vamos a empezar por la actualidad. Tú has estado en Ucrania. Sí. Que es quizás el tema más importante del último año y medio a nivel internacional. De lo que más se ha hablado. Sin duda. Porque nos queda cerca. Y también te preguntaré, por si hay cierta hipocresía con el tema de la guerra de Ucrania, cuando hay miles de... Bueno, miles, no por suerte. Pero muchos conflictos abiertos. Decenas. Y muy cruentos. Y con muchas muertes, ¿no? Pero vamos a Ucrania, que también es muy importante y es muy interesante. Tú has estado ahí. Cuéntanos primero cuánto tiempo has estado. Porque tú has estado, creo que en dos ocasiones, varios meses. ¿Cómo te has distribuido el tiempo ahí? Bueno, cuando estalló la segunda fase del conflicto de Ucrania, que fue en febrero del año pasado, yo estaba metido de pleno en el desarrollo del proyecto, de la parte final del proyecto de vidas minadas. Con lo cual, me era muy complicado salir corriendo. Porque yo tengo una agenda de viaje preparada. Tenía que irme a Mozambique. Yo estaba en Mozambique cuando estalló esta segunda fase del conflicto. O sea, cuando Putin invade Ucrania ese día, tú estabas en Mozambique. Exactamente. Hay que recordarle a la audiencia que el conflicto armado de Ucrania empieza en el 2014. Y que si los europeos hemos estado mirando hacia otro lado durante casi una década, eso no significa que no hubiera muertos ni que hubiera sufrimiento. Que lo había, ¿no? Entonces, además, tenía varios viajes pendientes y me costó mucho organizar una agenda para incluir a Ucrania. Además, tuve mala suerte porque durante tres meses el Ministerio de Defensa de Ucrania no me dio la acreditación de prensa que era obligatoria para poder trabajar en Ucrania. Sorprendentemente, casi todo el mundo me decía que no entendía cómo tardaban tanto tiempo en dármela. Y bueno, finalmente, después de hacer unas gestiones, me llegó la acreditación. ¿Sabes el motivo? No tengo ni idea. Sé que ha habido algunos casos de personas que han censurado la entrada en Ucrania. Luego podemos hablar un poco también de cómo se ha cubierto esta guerra. Unas más censuradas. Claro. En mi caso, la verdad, sinceramente, no sé cuál ha sido la razón. Lo que está claro es que había personas que lo conseguían en tres días. Yo tuve que esperar tres meses. Finalmente, después de ajustar a mi agenda el viaje, me pude ir todo el mes de noviembre del año pasado a Ucrania. Tuve un mes entero y ahora acabo de regresar después de estar casi otro mes en Ucrania. Cuando llegas en noviembre del año pasado, ¿el primer impacto que tienes es de caos absoluto o de no tanta cosa? Bueno, Ucrania es tan grande o más grande que la extensión de España. Imagínense los oyentes y los españoles que están viendo este programa que hay combates en Galicia y vives en Cádiz. Pues evidentemente no te enteras de nada. Entonces, una cosa es lo que ocurre en el este de Ucrania, donde realmente son los combates encarnizados, los bombardeos salvaje, la destrucción absoluta de aldeas y aldeas. Y otra cosa es cómo se vive en Kiev, que evidentemente de tanto en tanto es atacado, pero Kiev es una ciudad muy extensa, con lo cual cuando hablamos de que ha caído un misil en Kiev, igual ha caído a 20 kilómetros del centro. A una vez ha caído en el centro. Otra cosa es lo que ocurre en el oeste de Ucrania. O sea que es un conflicto en el que una parte de la población vive cotidianamente bajo las bombas, una parte minoritaria y una gran parte de la población vive atemorizada ante la posibilidad de que pueda ser atacado con misiles tierra-aire o con proyectiles de gran calibre o con bombardeos de la aviación. Entonces, cuando llegas a un país en el que tienes que llegar por tierra porque no hay aviones, o sea, los vuelos aéreos comerciales se suspendieron... No hay forma aérea de llegar a Ucrania. No hay que llegar por tierra o con coche o con tren. Tienes que llegar a Polonia o tienes que llegar a Rumania o a Moldavia y entrar luego... Un país adyacente y desde ahí el coche. Claro. Al final acabas tardando como 48 horas en llegar hasta la capital, Kiev, o hasta el este. Y ya de por sí es un viaje complicado tanto para ir como para volver. Y luego, además, tienes que decidir a qué zonas vas porque, claro, la zona de conflicto es muy larga. O sea, entre el este de Ucrania, fronterizo con Rusia y, por ejemplo, Odessa, que es la zona que permite la entrada en lo que es Crimea, pues hay mil kilómetros de distancia. Entonces, hay que decidir a qué zona voy, qué zonas voy a trabajar, en qué zonas puedo trabajar con más tranquilidad, dónde me van a dejar trabajar... Porque todos los problemas graves que está habiendo es que la agitación de prensa no te permite ir donde quieras. De hecho, lo tengo que decir con mucha tristeza, es el conflicto armado. Yo llevo 40 años haciendo conflictos y he estado más de 25 conflictos armados, más censurado de la historia que yo conozco personalmente. ¿Por parte de quién? Censurado por Rusia, por supuesto. Muy difícil trabajar desde la parte rusa. Ni siquiera los corresponsales permanentes en Moscú tienen posibilidad de trabajar con una cierta posibilidad de llegar a las zonas donde... Crimea... Crimea o la zona de combate. Pero los ucranianos han hecho exactamente lo mismo. Han perjudicado a la prensa internacional a la que realmente no les interesa permitir que trabajen o pululen de manera libre por las zonas bajo su control. ¿Los ucranianos? Los ucranianos. ¿Por qué no les interesa? Porque parece que para la prensa internacional el bueno de la película es Ucrania y el malo es Rusia. ¿Por qué crees que a Ucrania no le interesa entonces tenerlos a su favor en todos lados? Porque no lo necesitan. Porque lo que ha ocurrido en la evolución de los medios de comunicación y las transmisiones es que lo que hace 30 años era necesario que los periodistas extranjeros radiaran, televisaran y escribieran sobre el conflicto, hoy lo hacen a través de las redes sociales sus sistemas de propaganda. Y evidentemente si a ti te permiten llegar a la primera línea de combate evidentemente se pueden colar espías, evidentemente te pueden controlar las comunicaciones, evidentemente puedes dar informaciones sensibles, pero por otra parte vas a contar lo que realmente está ocurriendo. O sea, hemos tenido que esperar a que haya un agujero en la inteligencia secreta estadounidense para saber estos días, estas filtraciones que hemos sabido en la debilidad del ejército ucraniano. Pero cualquier persona que estuviese trabajando sobre la zona sabía por qué no te dejaban llegar a las primeras líneas de combate. Nos dejaban llegar, a los periodistas nos dejaban llegar. Salvo algunos medios de comunicación muy determinados como son los grandes medios estadounidenses, el New York Times, el Washington Post, la BBC, la CNN, porque tienen intereses en contar a los ciudadanos de estos países lo que está pasando. El resto tenemos que esperar a los postres. Si consigues un contacto que te permite entrar en una zona y con un permiso puedes llegar casi nunca a la primera línea de combate. O sea, lo que yo hacía en Balcanes de cogerme mi coche y si con Arturo Pérez Reverte o con otros periodistas ir hasta la primera línea de combate hoy día en Ucrania es casi imposible. No es imposible, pero casi imposible. De hecho, ha habido protestas firmes en las últimas semanas de periodistas extranjeros que han prestado enérgicamente contra el Ministerio de Defensa ucraniano y contra el gobierno ucraniano de la falta de libertad para moverte en la zona de conflicto. El problema es que se ha empezado a criticar durísimamente al gobierno ucraniano con meses de retraso. Si esto se hubiera empezado a hacer en febrero o marzo del año pasado, cuando empezó esta segunda fase del conflicto, seguramente la tensión hubiera obligado al gobierno ucraniano a ser más sensible a los deseos de cualquier periodista que quiera cumplir un conflicto armado. O sea que la situación en Ucrania, si la vives desde ahí mismo, para un periodista es muy complicada, cosa que me sorprende. Y muy cara. Ah, y muy cara. Y muy cara, sí, sí. Muy cara. No es un conflicto caro para un periodista. Es carísimo. 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 ¿Por qué? Pues porque tener un coche y lo que se llama un fixer. Sí, que un fixer es como una persona que te ayuda a llegar a los sitios y es de ahí. Y encontrar los contactos que muchas veces ni siquiera son fixes reales, son reductores, porque no tienen ni siquiera los contactos, te puede costar, en Ucrania en estos momentos, en el este de Ucrania, 500 euros diarios. ¿500 euros al día? Tranquilamente, sin hacer muchos aspavientos y sin volverte muy loco. Es decir, un medio de comunicación fuerte se lo puede permitir, un medio de comunicación mediano puede permitírselo unos días, un medio de comunicación pequeño alguna vez, y la mayor parte de los freelance no se lo pueden permitir nunca. ¿Y esto es porque de alguna forma se ha mercantilizado el conflicto a nivel supercapitalista en el cual esa oferta y demanda? Hay mucha oferta, poca oferta y mucha demanda. Los ucranianos han sido muy listos, los traductores y las personas que podían trabajar se han puesto de acuerdo en pedir un mínimo alto y de ahí para arriba. Y luego, además, en la zona de conflicto, evidentemente, los riesgos hay que asumirlos. Y son durísimos. O sea, tú si entras en una zona donde están bombardeando, pues evidentemente te puede pasar alguna cosa. Pero también es verdad que como hay muchas restricciones para llegar a los sitios más conflictivos, las posibilidades de que pueda pasarte algo en una zona del este es bastante difícil. A no ser que vayas con una unidad de combate. Y si vas con una unidad de combate, ya no necesitas ni el fixer ni el traductor. Te llevan la propia unidad de combate. Entonces, todo esto se ha mercantilizado hasta unos niveles que yo no había visto en mi vida. Porque yo he estado en conflictos donde había que pagar a los traductores. En Somalia había que pagar incluso unos guardaespaldas. Una protección. En Afganistán, el 11 de septiembre, había que pagar al traductor y al chofer. En Irak, en conflictos centroamericanos, en donde no necesitabas un traductor porque nosotros hablamos español, pero necesitabas un chofer que te llevas a los sitios. Y estos son precios totalmente inasumibles por la inmensa mayoría de los periodistas. Y por desgracia, como este conflicto va para largo, a no ser que haya un milagro que yo la verdad que no sé cómo puede ocurrir, pues me imagino que con el paso del tiempo solamente van a poder cubrir este conflicto de verdad unos cuantos medios y dependeremos de la información de estos medios. Claro, si solo medios grandes con intereses económicos o con países de intereses económicos metidos ahí, porque al final esta guerra no tan solo es una guerra, ¿no? Rusia-Ucrania es una guerra, podríamos decir, es como una guerra fría dos, ¿no? Tendremos el frente ruso-chino que está ahí más o menos y el frente americano-británico. ¿Te da miedo de que esta guerra, si los periodistas como tú desaparecen de ahí porque no se lo pueden permitir o porque no les dejan, sea una guerra propagandística absoluta, en el cual ya es difícil saber lo que está pasando de verdad? No, yo creo que los periodistas de estos mismos medios que yo he nombrado, New York Times, BBC, Associated Press, BBC, CNN, Reuters, fotógrafos, periodistas, literarios, e incluso camarógrafos, son lo suficientemente profesionales para no dejarse influir por la propaganda. Pero es absolutamente, digamos, arbitrario, por decirlo con una palabra más o menos diplomática, que los periodistas que pueden tener el músculo económico para desarrollar una cobertura fuerte puedan pagar esas cantidades increíbles de dinero y que los medios más pequeños no lo puedan hacer. Cuando yo iba a Sarajevo, yo entraba en Sarajevo muchas veces con un avión de forma gratuita porque eran los aviones de Naciones Unidas, me alojaba en un hotel que había que pagar un dinero pero que no era una cantidad estrafalaria. De hecho, lo más barato de estos momentos en Ucrania son los hoteles y los trenes. El servicio de trenes funciona fantásticamente con trenes nocturnos, que ya me gustaría que aquí la Renfro estuviera, ¿no? Y que funciona perfectamente. El problema es cuando tienes que ir a trabajar en una zona de alto conflicto. Que yo entiendo que un periodista, que un traductor, un fixer y un conductor quieran ganar una cantidad de dinero por hacer su trabajo. Y son esto, pagárselo, ¿no? Pero llega un momento en que los trenes son tan absolutamente increíbles en un conflicto en el que los problemas entre las dos partes, por ejemplo, Backmood. Ahora mismo se habla mucho de Backmood. En los últimos dos meses, el frente de Backmood no ha variado prácticamente. Cien metros para acá, cien metros para allá. Llevamos meses y meses, casi más de diez meses, hablando de la guerra en Backmood. Para cubrir ese conflicto, diez meses, todos los días allí, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces con estos precios? Esto hace que sea muy difícil y que, evidentemente, cuando la prensa se limita, el, digamos, entrar en una zona de conflicto y la mayor parte de los medios no pueden llegar por mil motivos, entre la falta de permiso o la falta de presupuesto, hace que el conflicto acabe siendo mediatizado por las opiniones de unos y muchas veces con la propaganda de otros, ¿no? ¿Te ha decepcionado el gobierno ucraniano? A ver, el gobierno ucraniano está intentando enfrentarse a una agresión. Quien no lo vea de esta manera, con todos mis respetos, está cometiendo un fraude intelectual. O sea, ha sido Rusia la que ha invadido Ucrania y de una manera violenta, ¿no? Primero, se ha nacionado Crimea en el año 2014, ha, digamos, utilizado paramilitares y población prorrusa del Donbass y a partir del 2022 han invadido con sus propias unidades de combate y, de hecho, han hecho auténticas atrocidades como se han demostrado. De hecho, la forma incluso de bombardear contra estaciones de electricidad, contra población civil, son crímenes de guerra. Me da igual quien no lo quiera entender, es su problema. Si le llamamos bombardear en el 2003 a Irak por los estadounidenses crímenes de guerra, tenemos que llamar con las mismas palabras a los rusos en el 2023. O sea, lo que no podemos hacer es que cuando los que me gustan bombardean, les llamo de una manera distinta a cuando los que no me gustan bombardean. No, yo les llamo de todas formas a lo mismo. Lo que hacen los rusos en Ucrania fue lo que hizo los Estados Unidos en Vietnam, o lo que hicieron los Estados Unidos en Centroamérica durante muchos años, o lo que hicieron los estadounidenses en Irak a partir del 2003 o incluso en Afganistán a partir del 2001. Una vez llegas a Ucrania, dices que tienes dificultades logísticas para llegar al conflicto en sí, a los frentes. ¿Has podido llegar a ellos? Bueno, yo, si quiero ser honesto, tengo que decir que he estado en los aledaños del frente. ¿Has visto los tiros? Sí, porque de los aledaños también se disparan y disparan contra ellos. En las ciudades en las que yo he estado se bombardean de manera, digamos, a menudo, regular. Y puede que uno de los proyectiles te pueda alcanzar. Yo he estado en zona donde estaba fotografiando y estaba escuchando la llegada de los cañonazos o la salida de los cañonazos, de los obuses o de otro tipo de artillería o de los morteros. Esto era el pan nuestro de cada día. De hecho, he estado en lugares, estaban totalmente destruidos, aldeas enteras, kilométricos y kilómetros y kilómetros. No quedaba una casa en pie, había minas sobre el terreno, no había soldados de un lado ni de otro, pero se escuchaban los disparos a corto, digamos, a medio camino. Esto todos los días, sin problema. Entre otras cosas porque yo no me suelo quedar ni en los sitios tranquilos. A ti te gusta ir a un poco a la salsa. Claro, intento ir a ver con mis propios ojos lo que está pasando, ¿no? Porque la única manera de saber lo que está pasando es verlo con tus propios ojos. Eso cuando estuvo aquí Arturo Pertreverte lo criticaba, el periodista de guerra que no sale del hotel. Claro, pero es verdad que con todo esto, o sea, hoy día el propio Arturo tendría dificultades para poder trabajar. Pero al menos lo intentaría, ¿no? Sí, sí, claro, como yo. Hay otros que se quedan ahí. Intentaríamos, buscaríamos la forma, nos pelearíamos con unos y con otros, intentaremos escaquearnos, meternos por aquí, meternos por allá. Pero claro, si al final no te dejan pasar porque hay un control militar, no te dejan pasar porque no tienes la autorización, es muy difícil engañarles, ¿no? Porque las carreteras, lo que no puedes meterte es por rutas que no conozcas. Para saber qué te encuentras. Te puedes encontrar, pues eso, que te lleno de minas y saltar por los aires a las primeras de cambio, ¿no? ¿Cómo está la situación? Tú que has estado dos veces, la primera en noviembre y la otra hace no mucho, ¿está empatada, como algunos dicen? ¿Va avanzando Rusia? ¿La sensación en Ucrania es que se está perdiendo, se está ganando? ¿Qué feeling tenías desde el campo? Yo creo que es un conflicto empantanado en estos momentos. Hay una especie de situación que no varía. Prácticamente en el último año una parte del territorio que fue ocupada por los rusos al principio fue recuperada a partir de septiembre por los ucranianos. Y ahora hay una especie como de situación que no ha variado desde prácticamente septiembre-octubre hasta la actualidad. Han pasado todo el invierno, que lógicamente en los inviernos, en zonas de conflicto de mucho frío, es difícil que cambien las posiciones porque los combatientes se atrincheran e intentan no perder posiciones. Y bueno, ya hemos entrado en el segundo año de la segunda fase del conflicto. Y el año que viene se cumplirán 10 años de la lesión de Crimea por Rusia. Estamos en una situación ya extremadamente peligrosa porque el conflicto se está alargando tanto en su primera fase como en su segunda fase, más de lo que le gustaría a mucha gente. Pero claro, el tema está en qué negociación se puede hacer. O sea, ¿los rusos van a negociar retirándose del Donbass y de Crimea? No, imposible. Eso es suyo ya. Los ucranianos van a negociar si los rusos no se retiran del Donbass, al menos del Donbass. Crimea podría ser una... Sí, Crimea podría ser una cesión, ¿no? O una negociación porque realmente Crimea hasta el 54, 1954 era Rusia y bueno, podría haber un acuerdo. Pero esto va a ocurrir porque claro, ahora cómo le cuentas tú a la población de un lado y de otro que tienes que negociar a la baja. Y es verdad que la negociación siempre te obliga a ceder territorio. Y es verdad, desde mi punto de vista, que la paz nunca es perfecta. Lo que es perfecto siempre es la guerra. Y que la paz que pueda llegarse a conseguir por parte de uno y por parte de otro no va a gustar a sectores de una parte y a sectores de otro. Pero también es verdad que el conflicto a largo plazo e interminable va a provocar una situación calamitosa de la cotidianidad de millones de personas. El este de Ucrania está totalmente destrozado, destruido. Pero aún los niveles son difíciles de, digamos... ¿Tú has estado ahí? Sí, sí, claro. Yo he estado atravesando pueblos enteros, carreteras con pueblos y pueblos enteros, vacíos, con todas las casas destruidas. Totalmente. Iglesias, ortodosa, casas destruidas, coches destruidos. Ni una vida, ni un animal, todo el mundo ha huido. Y esta es la parte del este, la parte importante de población de millones de personas que viven allí y que han tenido que huir. Y lo que se han quedado en las ciudades, viven en ratoneras, viven dependiendo de la ayuda humanitaria. Estaba empezando a haber problemas serios de salud mental, serios de salud mental, porque claro, cuando tú estás bajo las bombas y bombas y bombas, tu salud queda afectada. Un estrés impresionante. Al final, muchas de las personas que han podido huir de Ucrania y se han venido a vivir a Occidente, pues también están cansados de vivir aquí, porque el cansancio con los refugiados o la empatía con los refugiados dura un tiempecito. Y esto que son, lo digo con todo respeto que puedo decirlo, son refugiados de primera categoría. En diciembre y enero del 2020, 2021-2022, en la frontera de Bielorrusia, los polacos golpeaban salvajemente, la policía polaca salvajemente, a los afganos, sirios, somalíes, eritreos, que estaban intentando entrar en Europa. En cambio, a partir del 2022, esas mismas fronteras de Ucrania se abrieron para que entrasen millones de personas. Entonces, estos ciudadanos que son de primera categoría, refugiados, bienvenidos. Yo, enfrente de mi casa, en Zaragoza, tengo unos vecinos que son ucranianos. Y llegaron a raíz de este conflicto. Y yo les tengo un gran cariño. Incluso cuando me fui la primera vez, les dije si necesitaban algo con sus familias. Lo que pasa es que hoy día, con las nuevas tecnologías, estás todo el día hablando por WhatsApp, videoconferencias, es muy fácil. Porque, sorprendentemente, las comunicaciones nunca se han caído en Ucrania. Porque son vías satélite, no se caen. Y tú puedes estar en la zona cercana al conflicto, como ha pasado a mí. Con internet. Y puedes estar con internet. Aún más, he visto colas de agua de personas haciendo colas de agua durante horas para conseguir el agua de una fuente pública. Y al mismo tiempo estaban con 4G. Es un proceso aprecio. O sea, estaban haciendo la cola con el móvil. Con el móvil, mirando el móvil y escuchando las informaciones del móvil. O que de repente haya una alarma de que va a haber un ataque aéreo. Y lo estás viendo esperando tu turno en la cola del agua. Sorprendente. Entonces, estas personas que han salido por millones de Ucrania. ¿Cuánto tiempo van a durar? Sin trabajo. Sin futuro. Con dificultades para conseguir ayudas. Porque las ayudas se enfrían con el paso del tiempo. Siempre pasa lo mismo. Empieza la gente muy... Solidaria. Y al final, te acabas olvidando que esa persona sigue viviendo ahí. Y que no tiene acceso a laboral. Y los niños son los que se benefician. Porque acaban yendo al colegio, aprendiendo un idioma. Y esto les permite ver una vida más tranquila que si estuviesen en Ucrania. ¿Cómo definirías el carácter de los ucranianos? Tú que has tratado con ellos, que has estado ahí. ¿Cómo son los ucranianos? La gente en general, en cualquier parte del mundo. Y te lo dice alguien que conoce más de 100 países. Es abierta, natural, simpática. Solidaria. Yo nunca he tenido problemas en ninguna parte del mundo. Incluso en zonas de gran conflicto. Luego hay personajes infectos. Personajes que se aprovechan de la guerra. Que hacen negocios con el delador ajeno. Hoy me estaba leyendo un artículo de un amigo mío. Que está trabajando ahora mismo en Ucrania. Que las personas que están huyendo de Ucrania. De manera clandestina, tienen que pagar un montón de dinero para llegar a la Rumanía. Como una mafia. Una mafia organizada. Y claro, los mafiosos son ucranianos y rumanos. Como ha habido muchos desvíos de la ayuda internacional. Y no lo han hecho los afganos, ni los sirios, ni los bielorrusos, ni los rusios. Lo han hecho los ucranianos en Ucrania. Y el propio gobierno ucraniano ha tenido que llamar al orden a sus propios ministros por lo corruptos que son. Son países que no son puramente democráticos. Y aquí en España, incluida en Cataluña, los niveles de corrupción llegan hasta los niveles que hemos visto en las últimas décadas. En un país con unos niveles de estructuración democrática más avanzada que pertenece a la Comunidad Europea. Imagínense en Ucrania que es un país que estaba saliendo de un sistema determinado. Y estaba haciendo el tránsito a otro sistema determinado. Con todo lo que eso significa de colapso social, incluso moral, incluso ético. Y a nivel bélico, a nivel de carácter. Parece que hay como culturas o países con personas más orgullosas o más nacionalistas y otros que no tanto. ¿Crees que uno de los problemas de esta guerra es que ambos bandos son muy parecidos, muy nacionalistas y que no van a dar su brazo a torcer? ¿Qué forma parte un poco de su carácter, podríamos decir? A ver, en estos momentos a mí me recuerda la situación de Ucrania a la que se vivió en los Balcanes. ¿Te recuerdas? En el antiguo Yugoslavia, sí, sí. ¿El tipo de gente? Me recuerda la situación. Cuando empezó la desintegración de la antigua Yugoslavia en el 91, los croatas eran las víctimas del conflicto. La guerra entre Croacia y el ejército yugurlavo del año 91, que cubrió Arturo Perreverte, o cubrió yo, siendo mucho más joven que ahora, hace treinta y tantos años ya, los croatas empezaron siendo las víctimas y acabaron convertirse en los verdugos. Los croatas que luchaban por independizarse de la antigua Yugoslavia, que te permitían trabajar en la zona de conflicto, llegar hasta las primeras líneas de combate sin ningún tipo de problema ni de quebradero de cabeza, y que además te daban el paso franco para que tú hicieras tu trabajo, si querías arriesgar, te podías arriesgar y estar en las primeras posiciones de combate. Donde estaban disparando con fusiles. En el año 95, cuando lanzaron la famosa operación de la carayina, impidieron el trabajo de los periodistas porque estaban matando y estaban expulsando a la población serbia. Y esto fue el tránsito de las víctimas a los verdugos. Si alguna persona croata está escuchando esto, igual se enfada, pero es un problema, que estudie bien su historia y lo comprenderá. Pasaron de ser las víctimas a los verdugos. ¿Qué puede pasar en Ucrania? Pues puede pasar un poco parecido, que los que vayan ganando hoy o que vayan perdiendo hoy acaben ganando y que luego tengan poca piedad y poca empatía con los que pierden. Esto suele pasar en casi todas las guerras. Yo he visto personas que han empezado perdiéndolas y luego la han ganado, las víctimas se han convertido en verdugos, etc. A mí no me gustaría que esto pasara. ¿Y lo notas? ¿Qué puede pasar? Bueno, en estos momentos los ucranianos tienen suficiente con mantener sus posiciones militares en el este y con intentar conseguir la ayuda que quieren recibir de la comunidad internacional, tanto militar como económica y como táctica y de ayuda humanitaria también. Y por supuesto todo lo que se refiere a la ayuda de inteligencia militar y táctica. Entonces, tampoco se puede ver muy bien qué está pasando en algunas zonas de la primera línea porque, sinceramente, es muy difícil llegar y es opaco. Y porque además, por desgracia, los rusos lo están haciendo muy mal. Porque los rusos están utilizando el conflicto para hacer auténticas salvajadas. Bombardeando salvajemente, pero también matando a la población. O sea, los muertos que han aparecido en las ciudades que han sido ocupadas por Rusia y que luego se han marchado y han dejado los cadáveres. Hablemos de eso, de estas masacres, ¿no? Que hay fotos, imágenes, vídeos. ¿Esto es real? ¿Es un montaje de propaganda de un lado? ¿Esto se encontró así? O sea, ¿todo esto? ¿Cuál es la realidad de estas matanzas? Mira, las personas que han hecho este tipo de fotografías o de imágenes o que estaban en los sitios son personas muy amigas mías. Gente conocida tuya persona, ¿no? Con nombres y apellidos y, evidentemente, son grandísimos profesionales. Si esto estaba allí es porque, evidentemente, ocurrió. ¿Tú sabes que cuando sale esto ya sale gente de que no, esto está montado para hacer quedar mal a los rusos? ¿Esto fue así? Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que hay personas que creen que cuando... Es que pasa un poco como cuando en la política la corrupción solamente la llevan a cabo... La crees de un sitio, de un partido, ¿no? Claro, del partido al que yo no pertenezco. Claro. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando hay ciudadanos que cuando su partido favorito está en el poder se olvidan de la corrupción y cuando su partido favorito está en la oposición están todo el día hablando de la corrupción del partido que no es el suyo. Esto pasa un poco lo mismo con el tema de Ucrania. O sea, evidentemente es muy lamentable, muy doloroso, muy brutal ver imágenes brutales. Pero lo que está clarísimo es que no todos se van a equivocar, tanto los periodistas que han ido sobre el terreno y han fotografiado con imágenes como los investigadores de organizaciones prestigiosas que investigan los crímenes de guerra y que los presentan ante una corte internacional. Todo esto son personas que han estado trabajando antes en conflictos en los que han acusado a Estados Unidos de crímenes de guerra, que han acusado a gobiernos de los Balcanes de crímenes de guerra, que han acusado a Ruanda, a una de las etnias ruandesas de crímenes de guerra y de genocidio. Son los mismos. Insisto, tenemos que confiar en que las personas profesionales hacen su trabajo profesional. Y como los periodistas que están en esa zona y que han hecho estas fotografías son amigos míos, los conozco, etc. Hileras, hileras de cadáveres, de civiles, ¿no eran? Sí, sí, no eran militares, eran civiles. Era una matanza de civiles antes de irse de una ciudad. Exactamente. Entonces, lo que está clarísimo es que lo hacen personas profesionales. Yo no me voy a cuestionar jamás porque no son fáciles de manipular. O sea, yo en una zona de conflicto a mí no me manipulan fácilmente. A mí no me dan gato por liebre. Eso te lo puedo asegurar porque tengo experiencias para poder detectar dónde está el nivel. Y yo además soy de las personas que si no lo veo no lo creo. Y si tengo cualquier duda sobre que me están dando algo que es puramente propagandístico, no lo publico. Lo he hecho toda mi vida y por ahí me he podido mantener asegurando que lo que he publicado era una verdad como un templo de grande. Entonces, para ti es correcto el haber denunciado a Putin internacionalmente y ahora mismo, aunque es casi imposible que suceda, pero él está buscado por crímenes de guerra y lo ideal sería que al final tuviera que dar explicaciones, pero esto no va a pasar porque no va a entrar nadie ahí a capturarlo. ¿Pero te parece bien entonces? A ver, yo creo que cuando en un conflicto se producen crímenes de guerra, como ha pasado en Ucrania, los máximos responsables tienen que ser juzgados y condenados. Y se tienen que presentar en la Fiscalía del Tribunal Internacional Penal los cargos contra... O sea, que es Estrasburgo, ¿no? Ahí donde tendría... Sí, donde se encuentra el Tribunal Internacional Penal. Lo que sí es verdad es que creo que ha habido otros conflictos en los que también se tienen que haber detectado ese tipo de cargos contra algunas personalidades gubernamentales. Si tú inicias una invasión o tú bombardeas, por ejemplo, Afganistán para echar a los talibanes porque te resulta que quieres vengar lo que ha hecho un asesino como Bin Laden con sus terroristas, yo no sé hasta qué punto no sería mejor haber hecho una operación de inteligencia y haberlo cazado como lo cazaron años después, y además lo cazaron en Pakistán. Y que yo recuerde, los americanos, los estadounidenses, nunca bombardearon Pakistán porque Pakistán era un aliado de Estados Unidos, pero el señor Bin Laden vivía prácticamente en una casa de Pakistán el día que lo mataron. Yo estaba en Afganistán cuando mataron a Bin Laden, ¿no? Y sé lo que la población afgana decía, me dijo en la calle. Nosotros sabíamos que Bin Laden no estaba en Afganistán, estaba en Pakistán. ¿Por qué no bombardearon los estadounidenses en Pakistán? Entonces, cuando tú creas una persecución, un precedente de crímenes de guerra contra Putin y no lo has hecho con la misma... Si, vehemencia o... Claridad. Claridad en el pasado, se puede cuestionar tu formato. Pero también es verdad que hay crímenes más difíciles de probar que otros crímenes, ¿no? Porque a veces la frontera difusa entre quién da la orden y quién la lleva a cabo queda muy pocas veces probada. Y tú no puedes llevar a alguien a un tribunal internacional penal si no tienes las pruebas clarísimas de lo que ha ocurrido. Creo que lo de Putin ha sido por un tema como de captura de niños y llevados a Rusia desde Ucrania. Que creo que ha sido como el motivo principal por el que se le ha acusado. Sí, sí, claro. Más que de estas matanzas, ¿eh? Creo que ha sido por ahí, por donde. Sí, niños que vivían en el Donbass y que eran de familias ucranianas, no sé si prorrusas o no prorrusas, porque en el Donbass, en toda esa zona del este de Ucrania, hay mucha población prorrusa. Y también se habla ruso. O sea, yo en todo el este de Ucrania, yo no utilizaba el traductor ucraniano, utilizaba el traductor ruso. Es verdad que mucha población rusa o prorrusa, o que hablaban ruso vernáculamente en esa zona, ha acabado enemistada con los rusos por los comportamientos de los rusos. Y otras personas que han aceptado que los rusos entrasen en Ucrania para, según ellos, proteger la identidad rusa. Esto es un problema muy complejo que podemos estar aquí analizando punto por punto lo que ha ido ocurriendo en los últimos 30 años, 40 años, ¿no? Pues las poblaciones rusófilas, tras la caída del muro de Berlín, pues quedaron en algunos sitios desprotegidas o se desprotegieron sus derechos. No estoy hablando de Rusia en particular, pero ha pasado en Estonia, Lituania, Letonia, donde había quejas por parte de la población rusófila. Incluso el propio nacimiento de Ucrania como país. Sí, también. Es que es muy atado a Rusia. Hay una relación de décadas de ellos dos, muy unida. El problema de todo esto es que el conflicto que empezó en el 2014 y que se ha ido desarrollando en estas últimas décadas y que sigue, digamos, empantanado, va a provocar el fin de estas relaciones. O va a desproteger estas relaciones o va a poner fin a estas relaciones y que va a ser muy difícil recuperar la confianza entre Ucrania y Rusia, evidentemente, porque está pasando ahora entre Serbia y Croacia, que son incapaces de formar un mercado común balcánico, porque las guerras que supuestamente acabaron hace 30 años están todavía en el subconsciente de la población. Los crímenes que se cometieron, la violencia con la que se trató a la población civil están permanentemente y mucha gente no quiere saber nada del otro lado. De hecho, viven de espaldas unas comunidades a otras. Esto puede pasar, como está pasando en los Balcanes, también en Ucrania. En Ucrania has visto, como ya parece claro que ha habido crímenes de guerra por parte rusa, ¿has visto alguna cosa que te haya chocado a nivel ucraniano de trato peyorativo a soldados rusos o a propia ciudadanía prorrusa? ¿O no has visto nada? Ha habido periodistas españoles a los que se les ha negado la acreditación de prensa y en algún caso se les ha impedido entrar en Ucrania, porque en 2014, 2015, 2016 publicaron reportajes en medios internacionales como Al Jazeera sobre bombardeos del ejército ucraniano contra la población civil del Donbass. Eso era real. Claro. Que también, si tú bombardeas a la población civil, es un crimen de guerra. O sea, la convención internacional es la convención de Ginebra, que es la convención que delimita lo que tiene que ocurrir en una guerra, dice claramente que bombardear a la población civil es un crimen de guerra. Entonces, si tú bombardeas a la población civil de cualquier sitio, está cometiendo un crimen de guerra. Todas estas cosas son muy difíciles de percibir y de aclarar si no puedes llegar a los sitios. ¿Qué sería la cuestión? De que si tú bombardeas el otro lado, hubiese periodistas de este lado o del otro que pudiesen ir a hablar con ellos y saber qué está pasando. Te voy a poner un ejemplo en El Salvador, por poner un ejemplo histórico. La matanza del mozote. La matanza del mozote en El Salvador, al principio de la guerra salvadoreña, en los 80, supuso un millar de muertos civiles. Evidentemente, el ejército salvadoreño, que fue el máximo responsable, cerró la zona y no dejó pasar a los periodistas. Pero algunos periodistas entraron por Honduras y por caminos, digamos, montañosos. Llegaron al lugar, entrevistaron a testigos de la matanza, a sobrevivientes de la matanza y lo publicaron. Y ahí empezó a hablarse del mozote y hoy todavía, hoy, en el año 2023, la semana pasada, detuvieron a un oficial vinculado a los asesinatos del mozote ocurridos hace 43 años. O sea, yo estaba en la universidad cuando pasó esto. Entonces, es difícil muchas veces conseguir información fidelizna, pero los periodistas deben estar obligados a perseguir cualquier violencia que se haya producido, la haya hecho quien haya hecho, hasta el final y contar todas las consecuencias. ¿Qué pasa? Que en estos momentos es difícil atravesar las líneas. Yo en El Salvador, cuando era muy joven, me iba con el ejército unos días, regresaba a la capital y me iba a la zona de la guerrilla, me quedaba con la guerrilla otros días y veía el conflicto de diferentes sitios. Ahora no lo puedo hacer. De hecho, no puedo ni siquiera acceder a las zonas sensibles de primera línea que hay en el conflicto ucraniano por el lado ucraniano. Ya por el lado ruso ni lo intento, porque evidentemente los rusos están poniendo más inconvenientes todavía que los ucranianos. Entonces, esto hace muy difícil que testigos oculares y testigos independientes puedan ver con sus propios ojos lo que está pasando. Yo cada vez que escucho un disparo desde la zona en que estoy, de un proyectil que lanza a los ucranianos, puedo pensar que lo están tirando contra las posiciones del ejército del otro lado. Pero lo que me extraña muchísimo es que cuando vienen contra aquí acaban golpeando a la población civil y cuando disparan hacia allá solamente golpean a los soldados. Todo esto no me cuadra porque nunca ha pasado ninguna guerra. Porque casi siempre cuando se bombardea, se bombardea muchas veces contra los soldados del otro lado, pero también contra la población civil que se va haciendo desde todas las guerras que se conocen en los últimos 75 años cuando se convirtió la población civil en parte del objetivo de la guerra. Esto es algo habitual en todas las guerras de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos siendo todos o mucha gente hipócrita con el conflicto de Ucrania y Rusia? ¿Estamos como enarbolando la bandera del no a la guerra porque nos queda cerca y porque son gente guapa y parecida a nosotros cuando hay muchos conflictos que están hoy en día abiertos, incluso peores, y nos la pela completamente? ¿Crees que somos hipócritas? Bueno... ¿A nivel social? A ver, Occidente y Europa y la Unión Europea, los niveles de hipocresía y de cinismo ante el conflicto ucraniano son elevadísimos. Elevadísimos. Hemos empezado a interesar por el conflicto cuando hemos visto que se disparaban los precios del gas, la electricidad y la gasolina que estábamos pagando. Dejémosle de rollo. O sea, entre el 2014 y el 2022 había una guerra en Ucrania y nadie hablaba de esta guerra. Casi nadie la cubría. Y los alemanes seguían haciendo negocios con los rusos. Sí. O sea, tranquilamente. Y de hecho, en las empresas rusas había expresidente del gobierno alemán como Schroeder. Schroeder. O sea, dejémosle de rollos. No hemos empezado a preocupar cuando ha empezado a golpear las economías occidentales. Nos han puesto en una situación de peligro económico, primero, que es el primer impacto, y después, bueno, peligro de que el conflicto se internacionalizase y se convirtiese en un conflicto luego difícil de... Claro, si el fuego se va ampliando, es más difícil de apagar. El miedo de que Rusia empiece a invadir países adyacentes, ¿no? Claro, pero bueno, también sabemos que Rusia no es lo que era. A duras penas se está pudiendo con Ucrania, pues imagínate si quisiera Finlandia. Que se imagine el público que, realmente, los rusos no están ganando la guerra. De hecho, la están perdiendo. La guerra de la imagen la están perdiendo. Y la imagen sobre el terreno también, porque si un país como Ucrania, que no era ninguna tontería, era una potencia, Ucrania era una potencia media-alta, porque mucha del material bélico que se hacía en la Unión Soviética se hacía en Ucrania, y tenían armas, y tenían tecnología, y demás, han sido ayudados por la OTAN, ¿no? Pero bueno, es un país intermedio contra una potencia nuclear como es Rusia, como uno de los grandes imperios del último siglo, como ha sido la Unión Soviética y hoy día Rusia, pues están perdiendo la guerra. Si son incapaces de romper el cerco y avanzar y ocupar una ciudad como Bagmú, que es una aldea de unos miles de casas, unos miles de ciudadanos, pues da una idea clara de las dificultades que está teniendo, ¿no? Y después, sus propias divisiones internas, ¿no? Sí, porque parece que Wagner está bastante revoltosa contra el gobierno. Cuando tú utilizas paramilitares, utilizas fuerzas de choque que son paramilitares que no obedecen a la estructura militar ni a los generales que gobiernan el ministro de Defensa, te puedes encontrar con esta sorpresa que al final quieres que hagan el trabajo sucio y cuando se quejan de que no tienen el armamento ni la fiabilidad sobre el terreno para hacer el trabajo sucio, se enfadan, te critican y empiezan a haber las tensiones, ¿no? Todo esto realmente da una idea clara de cómo actuamos, cuál es el perfil de Ciudadanos Medio Europeos y todo esto ¿Cuál es el perfil? Para mí los europeos llevamos tantos años sin tener un conflicto en nuestras fronteras cuando hablo de fronteras quito Balcanes y quito Ucrania que no hemos olvidado del dolor de la guerra y del impacto de la guerra no hemos vuelto lo que yo suelo decir muchas veces ombliguistas nos miramos el ombligo y si al ombligo no le afecta lo que está pasando nos olvidamos rápidamente y miramos hacia otro lado tenemos tendencia a no implicarnos en prácticamente nada sí, hemos desarrollado unas leyes para nuestras naciones que son virtuosas memorables democráticas fantásticas de derechos también deberes pero muchos derechos que hemos ido conquistando en todos los sentidos pero no nos damos cuenta de que seguimos siendo las antiguas las antiguas colonias que descifraron el mundo en que vivimos que extendieron las fronteras y sus digamos y su fortaleza militar por el mundo seguimos siendo los mismos europeos los franceses los alemanes los españoles los portugueses los belgas los británicos etcétera etcétera que vivimos cada uno enfangonados en una especie como de de idea de que si no es casi como como si nos mirásemos al espejo y nos dijéramos esto me interesa o no me interesa y casi siempre como no nos interesa lo dejamos a un lado y esto es un error porque en el mundo que vivimos hoy día se ha demostrado claramente con el conflicto de Ucrania esta segunda fase del conflicto de Ucrania que en cuanto han empezado las tensiones los proyectos han disparado y a la guerra de Ucrania no solamente afecta a Ucrania afecta a toda la comunidad europea pero claro tenemos que plantearnos que aquí hay subvenciones el gas le ponen un máximo subvencionan tal cosa a los que están en peligro de situación les dan algo de dinero el Estado ¿qué está pasando en África? en países como Túnez el precio del trigo se ha disparado se ha duplicado puede haber en cualquier momento un levantamiento en Túnez que es un país del Magré ya no te digo nada malo que está pasando en África subsahariana todo esto por el impacto de los alimentos de los alimentos de un país como Ucrania que ejercía el granero no universal pero era uno de los grandes graneros que había en el mundo entonces tenemos que empezar un poco a llamar a las cosas por su nombre a exigir a exigir a nuestros gobernantes que se adelanten a los acontecimientos o sea ¿cómo es posible? yo como ciudadano europeo le pregunto a mis gobernantes ¿qué ha hecho la Unión Europea entre el 2014 y el 2022? en Ucrania ¿qué tendría que haber hecho? hombre tendría que haber tendría que haber empezado a gestionar las sanciones contra Rusia mucho antes mucho antes y haberle dicho a Rusia en el 2014 cuando se anexionó Ucrania y cuando empezó a armar perdón cuando se anexionó Crimea y empezó a armar a las milicias prorrusas en el Donbass que por ahí no iban a ninguna parte no lo hicieron porque en aquel momento los intereses iban hacia otro lado ¿qué ha hecho Europa en conflictos en Oriente Medio? ¿qué está pasando entre Israel y Palestina? ¿cómo es posible que llevemos más de 75 años 70 años de un conflicto que es el conflicto Israel o Palestino sin que haya ninguna solución y con una situación cada vez más lamentable esta semana ¿no? ha habido unos momentos más duros de los últimos años sí, por ejemplo esta semana verdaderamente incluso muriendo turistas claro era algo que parecía intocable pues pero es algo cotidiano o sea yo conozco a Israel desde el 82 la primera vez que yo fui a Israel estaba en la universidad 82 y si alguien y si alguien me hubiera dicho a mí que 40 años después iban a estar las cosas como están ahora hubiera dicho imposible yo estaba en Israel cuando Israel firmó los acuerdos de paz de Oslo que parecía que el mundo por fin había conseguido hacer entender a palestinos y israelíes que se viven mejor en paz que en guerra ¿no? y que Israel había aceptado incluso la creación de un estado palestino ¿no? todo esto pasó no lo estoy inventando pasó y pasó ante nuestros ojos ¿no? y sigue un conflicto permanente y perenne pero los europeos siempre están igual intentando un poco buscar o falsear lo que está pasando con con actitudes muy pocas veces valientes ¿no? de tomar al toro por los cuernos y entrar en en el conflicto y decidir qué está pasando hemos encontrado todas las primeras árabes ha sido finalmente difícil de prever los beneficios de las primeras árabes difíciles en muchos países han quedado peor a peor con situaciones mucho más lamentables ¿no? y en algunos países como Siria con una guerra brutal que ha provocado una hecatombe prácticamente en Siria tumbamos a un a un dictador como Saddam Hussein en el 2003 que era un dictador un asesino patológico con miles y miles de desapariciones forzosas crímenes de guerra crímenes de estado de todo tipo con genocidio contra la población kurda para imponer una situación absolutamente salvaje porque no fuimos capaces de hacer bien las cosas y ahí la responsabilidad de Estados Unidos fue manifiesta pero los europeos tampoco fueron capaces de digamos de presionar a Estados Unidos para que valorase la situación de una manera distinta Afganistán del 2001 al 2021 ¿es Europa un siervo de Estados Unidos? sí claro es que el problema de Europa no hay duda para ti no claro que no hay duda o sea el problema el instrumento que vehicula y regula las relaciones entre Estados Unidos y Europa es la OTAN la OTAN hoy día si se hubieran hecho las cosas bien a partir del 89 cuando cayó el muro de Berlín tenía que ser un organismo de defensa europeo y la OTAN sigue dependiendo del incremento del presupuesto por parte de Estados Unidos ¿por qué? porque los gobiernos europeos no han tenido las agallas de convencer a sus poblaciones de que había que invertir más en defensa para que fuéramos más independientes en nuestra política de defensa y que no tuviésemos que pedir permiso a Estados Unidos o tuviésemos que depender del músculo militar estadounidense para tomar nuestras decisiones tanto en decisiones de guerra como es la toda Ucrania como en las decisiones de intervenciones humanitarias si a Estados Unidos no le interesara armar a Ucrania Europa hubiera armado a Ucrania bueno hubiera habido una división importante yo creo yo creo que hubiera habido una división importante como pasó en los Balcanes en los Balcanes pasó algo parecido hasta Estados Unidos cuando empezó la desintegración del antiguo Yugoslavia empezaron los problemas en los Balcanes a finales de los 80 dos o tres años antes de empezar los combates el conflicto armado los europeos estaban súper divididos estaban hablando de la Europa de Maastricht sin darse cuenta de que en el patio trasero de Europa además se quedaron los Balcanes estaba empezando la desintegración y que iba a haber una balcanización es decir un desastre los estadounidenses en esos momentos estaban en otra línea había acabado la guerra fría ellos se sentían los triunfalos de la guerra fría habían acabado con la fortaleza de la Unión Soviética Rusia durante la década de los 90 hizo aguas por todas partes prácticamente cuando la recogió Putin estaba en pañales y todo esto los europeos durante los conflictos sobrealcánicos el comportamiento de Francia de Alemania de Gran Bretaña Italia que son las cuatro potencias principales y luego España haciendo un poco de comparsa y algunos países como Bélgica etc. fue de escándalo vergonzoso el comportamiento fue una vergüenza total una incapacidad de parar los pies a los radicales que estaban desintegrando el antiguo Yugoslavia y de hecho el conflicto de Bosnia y Herzegovina del 92 al 95 se acabó porque Estados Unidos pegó un puñetado último a la mesa tras el genocidio de Rebrenisa y obligó a las partes a irse a Dayton que era una base en una ciudad estadounidense lo sentó allí no lo sacó de un cuarto hasta que negociaron la paz que fue una paz negociada tan rápidamente después de un conflicto tan largo que sí que permitió la paz que siempre es mejor que la guerra y que además nunca es perfecta como he dicho antes pero que esto ha provocado una situación que todavía hoy día se está pagando el precio esto se puede hacer esto Estados Unidos lo puede hacer con países como de Yugoslavia pero no lo puede hacer con Rusia no puede obligar a Rusia a sentarse a hablar con Ucrania Rusia es demasiado grande y orgullosa para poder aceptar eso claro aquí el problema es este primero porque Rusia Estados Unidos lo ve como un enemigo un enemigo declarado que quiere simplemente seguir digamos ganando el conflicto eterno entre las dos grandes potencias ¿y quieres que sea así? sí claro evidentemente Estados Unidos salió muy reforzada del fin de la guerra fría y no tuvo empatía con la Rusia con el calvario de Rusia que pasó durante los años 90 y que sigue pasando o sea durante los momentos más brutales económicamente de Rusia Estados Unidos se dedicó a ayudar a promocionar a los grandes empresarios rusos a los grandes oligarcas a montar toda una especie de escaparate capitalista salvaje contra un país que no estaba preparado para esa estructura o sea Estados Unidos ganó la guerra fría y sepultó aún más a Rusia entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta por eso digo que en ese momento seguramente la OTAN y las grandes potencias europeas tenían que haber buscado la forma de fortalecer sus propios intereses económicos que sí es verdad porque Europa es un gigante económico pero también militares que es mentira porque mientras que Europa es un gigante económico en temas de diplomacia y en temas de músculo militar es un enano es un enano al lado de Estados Unidos de Rusia o incluso de China entonces todo esto ha hecho que que el conflicto se ha ido los conflictos eternos que se habían producido durante la guerra fría se hayan ido digamos enquistando hasta el punto de que claro salta el conflicto en mientras que los conflictos eran en Chechenia eran en Tayikistán eran en en Ubekistán eran en en Georgia como estaba muy lejos de la frontera de la frontera europea no pasaba nada pero cuando el conflicto ha llegado a Ucrania a partir del 2014 la cosa ha cambiado porque eso es ya la frontera militar es el mar negro es todo es Europa jodido como como prevés tú un futuro a medio plazo tú de momento lo ves cronificado no ves una solución posible un pacto lo ves como muy complicado a ver hay personas que creen que si se muere Putin va a mejorar la situación ¿está enfermo Putin o no? no tengo ni idea si está enfermo o no pero te quiero decir que hay gente que prevé que la única manera de que haya una salida al conflicto es que Putin desaparezca ojo que puede haber alguno peor detrás posiblemente posiblemente si hacemos una especie como de de recordatorio de que a veces cuando ha muerto o ha desaparecido del ciclo de la vida personaje muy importante se ha atomizado todo el poder tanto que al final no sabes quién es verdaderamente el que tiene la batuta Estados Unidos yo la verdad lo veo en una situación de complicación como país para poder influir positivamente en una resolución del conflicto ¿lo ves débil a Estados Unidos? no lo veo con muchos problemas internos hay elecciones este año en Estados Unidos no este año no 2024 el que viene pero la campaña electoral va a empezar ya mismo de que ya está empezando las primarias en nada empiezan justamente entonces Estados Unidos está en una situación en la que de nuevo está más interesado por la política interna que por la política externa Europa sí toman decisiones pero claro mandando tres carros de combate por aquí cuatro carros por allá por mucho que sumen eso no va a ser suficiente yo creo que ahí China es la clave de todo es que China es la clave es la clave de todo a ver se está pidiendo a China que se inmiscuye en el conflicto y que busca una salida porque se cree que la única potencia que puede digamos influir en Putin para que se sienta a negociar es China y evidentemente lo habrá que sentar a Zelensky a negociar también por parte de los europeos y ahí sí que Estados Unidos puede jugar su papel pero negociar insisto el qué porque las posiciones son en estos momentos maximalistas los rusos no quieren irse de sus conquistas y los ucranianos no quieren negociar si no se van entonces realmente la clave está en o sea es difícil encontrar un punto medio ¿no? sí un punto medio claro o sea Zelensky puede decirle a su pueblo que va a negociar va a negociar la salida del Donbass pero al mismo tiempo se va a quedar Rusia con Crimea ¿no crees que hay ucranianos que ya para que termine esto estarían dispuestos a casi lo que sea? sí ucranianos es muy grande además tampoco sería el fin del país simplemente sería una reducción sí pero bueno pero todo esto podría ocurrir y podría digamos ser el camino pero todo esto hay que hay que convencer a la población ¿qué opinas de Zelensky? no sé no lo conozco o sea sinceramente creo que es un es un es un personaje curioso y singular que llegó al poder desde que no iba a ser nadie en la política marioneta ¿no? decían de él iba a ser un chiste un chiste pero que ha demostrado tener una fortaleza de resistencia bastante valientes sorprendente y ha sido capaz de demostrarse de viajar de de trasladar todo el el sentimiento de digamos de lucha y de resistencia y comunicar muy bien se nota que es actor fantásticamente pasa que Zelensky yo me he preguntado una vez Zelensky hubiera seguido en el poder si no hubiera habido la guerra de esta segunda fase de la guerra había rumores de que no costaba mucho en Ucrania y había un nivel de corrupción impresionante altísimo a ver es que Ucrania no es un país de corte democrático como Alemania o como Francia es un país que estaba estaba en ese camino pero le quedaban todavía muchas etapas que cumplir entonces todo esto es complejo Zelensky se ha agrandado la figura de Zelensky gracias a la guerra de hecho Putin ha sido el mejor aliado del Zelensky de su imagen el gigante Zelensky que ha conseguido todo o sea todavía hoy día es un héroe un héroe que va a visitar la gente de todas partes que son capaces de 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 transcurrir una noche entera en tren desde Polonia hasta hasta Biden o sea Biden fue por tierra a visitarle yo estaba yo estaba en Ucrania cuando llegó Biden sí estaba en Kiev además estaba en Kiev y y fue por tierra o sea un presidente de Estados Unidos que vaya por tierra por una línea de no sé si fue por tren o fue por coche no importa pero fuera por donde fuera tuvo que ir por tierra durante horas y horas sí que no fue con el Air Force One no 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 ni llegó ni mucho menos llegó sí podía estar muy podía estar fue una visita secreta nadie lo sabía pero los servicios secretos están para encontrar los agujeros del secretismo ¿no? y lo hizo y el tío ha conseguido que el presidente de Estados Unidos le visite en su en su en su casa bueno es impresionante y esto no hay que olvidarlo y él tiene una capacidad de digamos de convencimiento a la población cada cada semana sale haciendo discursos hablando con la población se presenta a los sitios el otro día Putin va a visitar sus tropas en el Donbass y al siguiente él se va a visitar a su gente en Macbeth pero decían que era un doble lo de Putin es que hay tanto hay tanto secretismo tanta conspiración hoy en día que no sabes ya lo que es lo que es sí pero yo creo que al final porque Putin lleva muriéndose dos años yo escucho que se está muriendo de cáncer y tal y oye yo lo veo igual que hace dos años no lo veo más perjudicado ni el temblor ni todo eso yo creo que montar una operación de dobles hay que hacerla muy bien hoy en día y que no te pillen y que sea un dobles perfecto antiguamente no había teléfonos no había móviles o sea no había satélites no había capacidad de coger a un personaje y medirle cómo anda para compararlo con otro personaje que anda o sea hoy en día con las nuevas tecnologías se puede encontrar los agujeros es mucho más fácil que venga Putin sí directamente bien protegido y todo va protegido llega a la frontera y entrar a la frontera hasta donde fue bueno pues es un trayecto pero no es un trayecto imposible en un par de horas lo tienes hecho algo menos entonces claro yo te quiero decir con esto que yo creo que Putin no necesitaba un doble ni Zelensky para ir ahí ni Biden para ir a visitar bueno Biden a lo mejor se queda en el transcurso tal y como está vámonos de Ucrania sí por favor vámonos de Ucrania vamos a a otros sitios del mundo ¿cómo está Afganistán? pero tú cuando viniste aquí acababa de pasar la recuperación de Afganistán por parte de los talibanes en ese momento todo el mundo hablaba mucho de Afganistán la preocupación se han vuelto pero ya nadie habla de ello ya la moda ha pasado y ahora la moda es Ucrania ¿cómo está el tema? al principio parecía que eran unos talibanes light parecía que tenían unas ideas un poco más modernas redes sociales la mujer podía estudiar yo había visto incluso imágenes de mujeres en la universidad ¿cómo está actualmente el tema en Afganistán? mira yo en Afganistán no he estado en los últimos tres años pero una persona a la que yo digamos quiero mucho y que además ha hecho un gran trabajo en Afganistán que es Mónica Bernabé con la que yo he trabajado acaba de regresar la semana pasada de hecho esta semana está publicando sus reportajes en el diario Ara que es un diario además se puede leer en catalán en papel pero en la red se puede leer en castellano y en catalán y recomiendo que sigáis a Mónica Bernabé en el diario Ara es un diario regional un diario sí conocido en Cataluña pequeño conocido en Cataluña pero con una grandísima periodista y como además su viaje lo ha hecho digamos yo me he encargado un poco de mantener la comunicación con ella durante todo el viaje casi nadie lo sabía que iba a ir a Afganistán yo solamente informé a una persona de Reporteos sin Fronteras al presidente porque estaba ciertamente preocupado por su seguridad y luego ella lo que ha hecho ha sido nada más llegar a Kabul es pedir la acreditación de prensa a los talibanes los talibanes no le dieron la acreditación de prensa e incluso le recomendaron que se marchara del país ella se preocupó porque por seguridad ¿no? se lo dijeron le dijeron claramente no tienes acreditación de prensa no puedes trabajar como periodista y te recomendamos que te vayas lo antes posible me acuerdo que ella me llamó y me dijo me lo contó y dije ¿qué vas a hacer? me dijo ¿tú qué harías? yo me quedaría yo me quedaría y además tú siendo mujer todavía con más razón porque tú puedes pasar más desapercibida que un hombre ¿y por qué? porque una mujer ahí no está muy machacada no llama la atención más si tú vas a la calle con un hombre acompañada de un hombre y ahí va acompañada por su traductor su conductor que son personas de confianza vestidas de afgana además protegidas con una mascarilla que está puesto muy de moda ahora en Afganistán en vez de llevar un burka lleva una mascarilla que le tapa toda la cara y ella se ha movido incluso por el país ha ido a Kandahar que es la zona donde nacieron los talibanes y ha podido viajar con bastante seguridad porque la situación de seguridad es mucho mejor que durante la época en que los talibanes estaban en las carreteras buscando entonces lo ha hecho y bueno ha estado ahí un periodo importante para poder informar y ha hecho un gran trabajo como tú decías lo más impresionante es que hemos pasado del todo de Afganistán o sea cuando yo vine a este programa en el septiembre del 2021 mi nivel de cabrero era tan grande con relación a la cantidad de todólogos tertulianos de cuarta categoría periodistas de última hora periodistas de salón que hablaban de Afganistán es cátedra que bueno que estaba harto de hecho yo intervino en varios medios de comunicación dando muy duro a toda esta gente que se ponía se imponía como moda hablar de Afganistán sin tener ni idea de Afganistán entonces esto evidentemente incluso hubo gente que nunca había tenido ningún interés por Afganistán pero que firmaron manifiestos a favor de las mujeres de Afganistán bueno hubo muchísimo mucha moda sí mucho postureo postureo más que moda son postureos y luego se acabó se olvidó todo pasaron unos meses durante los primeros meses los talibanes fueron muy inteligentes porque lo que hicieron fue dejar que todo transcurriera como había transcurrido hasta ese momento empezaron a imponer algunas reglamentaciones porque ellos son integristas radicales y solamente crean en la interpretación del Corán a través de la Sharia se acabó pero dejaron huecos abiertos dejaron caer la posibilidad de que se podría mantener una actitud distinta la que tuvieron durante el quinquenio del 96 al 2001 hasta que este año antes de empezar el curso escolar ya lo abiertieron porque los cursos escolares empiezan en marzo por eso era muy importante que periodistas españoles occidentales fueran a Afganistán en el mes de marzo como ha ido Mónica Bernabé pero aquí ya han impuesto ya se han quitado la careta y ahora ya las niñas las jóvenes las mujeres no pueden salir a trabajar no pueden ir a la escuela no pueden estudiar y se acabó incluso están son analfabetas las mujeres afganas a partir de ahora o sea no hay ni educación en casa no yo creo que se hará igual que pasó en el quinquenio talibán que había escuelas clandestinas y que los propios padres permitían que sus hijos con maestras en grupos pudiese seguir reforma clandestina sí sí reforma clandestina lo más preocupante es que incluso van a imponer ahora algo que nunca lo habían hecho ni siquiera en la época anterior que es que todas las trabajadoras de las ONGs internacionales como la currugia internacional que tienen muchísimas mujeres trabajadoras en sus proyectos proyectos de para mutilados por las bombas por las minas o incluso los accidentes de tráfico que ha habido en los últimos años o los hospitales también les van a obligar a abandonar sus trabajos no va a poder trabajar ni la persona extranjera no ni siquiera los locales las extranjeras va a ser muy problemático pero ni siquiera los locales las mujeres afganas locales las mujeres afganas que estaban trabajando con las ONGs internacionales lo cual esto es un problema serio porque no se atrevieron a hacerlo ni siquiera en el quinquenio que estuvieron gobernando el país a finales del siglo XX y principios del siglo XXI o sea hemos vuelto a lo del pasado pero peor aún incluso sí sí yo creo además con una gravedad en los tiempos en que los talibanes llegaron al poder millones de afganos huyeron del país se fueron a Irán los chiítas azaras y a Pakistán el resto pastunes tallicos sunitas también se fueron a Uwekistán o a Tayikistán país del incluso a la India también se fueron muchos a Pakistán también se fueron la mayor parte de los pastunes ahora la mayor parte de la población estaba salvo los que pudieron huir porque habían tenido una relación con las tropas internacionales y recibieron los pasaportes los visados o algunas personas que se apuntaron a la lista estamos hablando de centenares de miles de personas o decenas de miles de personas mejor dicho pero la inmensa mayoría de los ciudadanos viven ahí sobre el terreno en una situación lamentable porque claro ya no hay el dinero que llegaba de la comunidad internacional casi muchas familias vivían de salarios del conductor de una ONG del conductor que trabajaba para los estadounidenses para los alemanes para los británicos para los españoles del chico que iba al hospital del que estudiaba en la universidad los estudiantes salían y tenían trabajo todo esto ya no está ya no hay dinero y la gente lo está pasando muy mal no tienen no tienen de dinero no hay por ejemplo la construcción que durante los últimos 20 meses se disparó se restauraron avenidas que estaban destruidas durante la guerra civil de los años 90 todo esto ha dejado de existir entonces esto va a ser mucho más problemático y además encima con la posibilidad de tener un teléfono móvil con whatsapp que le estás llamando a alguien que conoces en el extranjero pidiéndole por favor que te saques de allí entonces complicadísimo la situación es muy complicada muy complicada y muy fea pero vamos yo insisto mucho en que personas que me estéis escuchando desde el domingo hasta este domingo Mónica Bernabé va a publicar una serie de reportajes en el ARA y vale la pena leer sería interesante traerla un día aquí para en primera persona conocer estas vivencias en Afganistán siendo mujer que ya es el elemento que añade dificultad a todo yo te la recomiendo porque además Mónica Bernabé mira sobre periodistas que hablan en escátedra hay también mucho que decir pero Mónica Bernabé es una persona que te va a hablar sobre su experiencia y realmente nadie conoce mejor Afganistán que ella porque ha vivido años y años y años durante diez meses al año en Afganistán estamos hablando de siete o ocho años seguidos pero que conoce Afganistán desde el 2001 de hecho desde antes de que los talibanes abandonaran el poder con lo cual ha visto el paso del tiempo en un cuarto de siglo ella ha publicado aparte de nuestro libro que publicamos juntos Mujeres y Afganistán también ha publicado un libro sobre Afganistán que está muy bien y va a publicar otro pronto o sea que creo que sería una gran entrevista sin duda ¿A Irán has estado? en la última época también está la situación para las mujeres súper complicada con la revolución pero no te puedo hablar porque no tengo ni idea de que o sea nunca he estado en Irán y no te puedo pero vamos por lo que sé evidentemente hay un forcejeo tremendo entre los derechos de la mujer y los integristas que están al frente de un gobierno que supuestamente es más liberal que los talibanes son los chiitas iraníes no son los sunitas talibanes pero al final actúan con la misma brutalidad contra las mujeres que sus hermanos suníes pues como he dicho vamos a ir por varios bloques hay uno que será un poco más general diferentes países y tal pero también hay proyectos que me interesan mucho y ahora que estamos hablando de esto de Afganistán la mujer tú tienes un proyecto de las mujeres en la guerra yo te quiero preguntar tú que has estado en muchos conflictos en muchas guerras ¿hay una guerra para los hombres y otra guerra en ese mismo sitio para las mujeres? mira en el año 2021 de noviembre presenté un libro que se llama violencia a mujeres y guerras en el que recuperaba imágenes mías desde 1984 hasta el 2018 o 2017 de 26 conflictos armados en los que yo había estado la verdad es que me asusté un poco cuando los contabilicé 26 son muchos ¿eh? organizé el libro cada fotografía con un pie de foto bastante largo explicando el contexto en que se había hecho la imagen y lo que más me impresionó fue encontrarme cuando empecé a preparar el proyecto que había o sea cuando bombardean una ciudad cuando hay bombardeos contra la ciudad las bombas nos preguntan disculpe usted es mujer es hombre es niño es niña es periodista occidental que según lo que sea usted le he matado le mato o no le mato no las bombas caen y matan y da igual a quien pille si es civil como si es militar si es extranjero como si es local cuando se produce una situación de violencia evidentemente hay violencias específicas contra las mujeres y una de las más claras por ordenar un poco este tipo de violencia es la violación ¿sigue siendo una práctica habitual en las guerras modernas? no de manera regular ah sí de manera regular sabemos que en conflictos de hace décadas era algo muy habitual siempre se dice mucho lo de Vietnam etcétera pero y guerras africanas pero a día de hoy en guerras modernas que se estén dando ahora sigue siendo algo habitual por supuesto o sea en las guerras actuales sigue habiendo violencia sexual contra las mujeres de forma habitual de forma digamos endémica ¿no? no sé cómo decir es difícil de enumerar porque aquí para que vas a ver datos tendrían primero que las mujeres sobrevivir a las violaciones segundo denunciar y tercero perseguir pero para contabilizar hay que tener en cuenta lo siguiente hasta el 2009 la violencia sexual no fue considerado un crimen de lesa humanidad es decir un crimen que no prescribe a pesar de que este mundo en que vivimos lleva en guerra desde hace 13.400 años y no me estoy inventando la cifra en el año 2021 se descubrió una matanza ocurrida en el norte de Sudán ocurrida en el Paleolítico Superior o sea hace 13.400 años un grupo de humanos llegó a una aldea y masacró a un grupo de humanos y en los restos humanos que se han recuperado había claras señales de violencia de violencia física de de trozos porque los huesos hablan cuando aparecen seguramente yo esto no lo puedo asegurar ese grupo humano no solamente mató sino que antes violó seguramente bueno pues hasta el 2007 13.500 años después 13.400 años después Naciones Unidas no ha sido capaz de legislar contra la violencia sexual es sorprendente sorprendente y eso que hay hay información brutal de lo ocurrido en la segunda guerra mundial por no irnos al Paleótico Superior o los Balcanes o los Balcanes entonces hoy día un acto sexual de violencia sexual es un crimen de lesa humanidad y si una mujer es violada por combatientes de una fracción o de otra de un ejército o de otro pueden ser perseguidos hasta que se muera o sea el crimen no prescribe entonces hoy día verdaderamente hay posibilidades de perseguir a los autores evidentemente para que haya una persecución tiene que haber como decía antes una denuncia y luego una voluntad de perseguir entonces también hay hombres violados en las guerras cuidado y niños y niños y niñas pero sobre todo en el mayor la mayor proporción de violaciones son contra mujeres o menores pero también hay otra forma de violencia o al menos las mujeres las reciben de una manera distinta voy a poner un ejemplo mujeres amputadas por minas antipersonas lo que luego hablaremos bastante sobre este tema una mujer amputada que ha perdido una pierna o dos piernas suele ser una mujer abandonada por su pareja también hay hombres abandonados después de haber sido víctimas de una mina yo conozco casos y en mi proyecto vidas minadas aparecen casos de hombres que fueron abandonados por su pareja pero la mayor parte de los casos son mujeres las que son abandonadas porque además los hombres como me contó a mí una vez una persona en Zambique ven a las mujeres y dicen como ya no estás completa ya no sirves si se produce la debacle en un país una guerra y hay que salir corriendo como desplazado a otra zona del país o como refugiado a otro país la mayoría de veces los niños más pequeños los niños de pecho pero también los más pequeños van en brazos de sus madres y si se produce el desastre del hambre los niños acaban muriendo en brazos de sus madres es decir son las madres las que ven a sus hijos cerrar los ojos por última vez los padres seguramente están trabajando buscándose la vida intentando encontrar un sitio para vivir sobrevivir pero son las madres las que tienen que hacer este tipo de trabajo en tema de desapariciones forzosas yo conozco miles de casos desaparecidos muchas más de mujeres que de hombres la mayor parte de los desaparecidos son hombres la mayor parte de los desaparecidos por motivos políticos son hombres porque por motivos políticos claro porque las sociedades donde desaparecían estos hombres los políticos eran hombres en los 70-80 la mayor parte de los sindicalistas eran hombres los políticos eran hombres hoy día sería distinto pero entonces en los años 60 en Guatemala en los 70 en Chile en Argentina en Uruguay en Perú en los 80 en Colombia o en la época de Saddam Hussein en Irak o en Balcanes eran hombres pero las que buscan son mujeres entonces imagínate que tú tienes 25 años la edad de mi hijo y tu marido desaparece y te tiras 40 años buscando a tu marido sin haber tenido nunca más una relación de pareja sin haber tenido nunca más una relación sexual yo conozco casos de este tipo sin nunca haber podido tener una digamos tranquilidad emocional porque no has encontrado a tu ser querido y como no lo has encontrado no sabes en qué situación jurídica te encuentras no cierras no cierras no eres una viuda porque tu marido no ha aparecido no eres una separada porque no te has separado al final eres la esposa de un desaparecido y has renunciado a tu vida por encontrar a esta persona te voy a contar una cosa que me pasó en Chile hace muchos años un día estaba hablando con la esposa de un desaparecido llorando yo estaba recogiendo un testimonio para un trabajo sobre la caravana de la muerte que era un caso que había implicado que estaba implicado Pinochet y de repente le pedí a la señora que me trajera un vaso de agua y al ir hacia la cocina me dijo ¿quieres un café? digo sí por supuesto y tardó 10 minutos en volver yo me dediqué a ordenar un poco las notas buscar qué preguntas me quedaban por hacerle y cuando vuelve vuelve con una sonrisa entonces le digo pero ¿qué te pasa? saliste llorando y vuelve riendo ¿qué ha pasado en estos 10 minutos? y si te voy a contar algo pero por favor nunca me nombres cuéntalo si quieres pero nunca me nombres que he sido yo quien te lo ha contado y me dice textualmente ¿quién me iba a decir a mí que ese hijo de puta que tenía de marido que me pegaba cada vez que venía a casa que muchas veces venía mamado borracho ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar luchando por su memoria años y décadas cuando en realidad tenía que haber agradecido a los que se lo llevaron que me hubieran liberado de ese hijo de puta para siempre sí, sí era comunista pero era un hijo de puta yo me quedé clavado esta mujer estaba batallando por la memoria de un ser despreciable que había tenido que aguantar durante años en su vida hasta el punto de haber anulado su propia vida durante la época que estaba con este hombre y el futuro por alguien que no se lo merece claro por alguien que no se lo merece como persona aunque sí como como persona desaparecida como derechos digamos pero a ser humano un ser humano despreciable pero esta persona por suerte estos casos no son habituales pero fue un caso que a mí me pasó y yo me quedé muy muy impresionado con este tipo de casos o sea y esto llega al punto ¿y por qué crees que le gana el deber y no la alegría? porque al final alguno puede pensar o alguien puede pensar hostia le he quitado un muerto de encima o sea una persona que la maltrataba que le hacía la vida imposible y desaparece del mapa aunque lo hayan matado porque su figura estaba mitificada porque él había sido un combatiente que había había sido como un mártir había sido digamos secuestrado por un grupo paramilitar lo habían llevado a un lugar desconocido lo habían torturado seguramente lo habían ejecutado y lo habían y habían tirado los restos en un lugar inaccesible o que no se conoce entonces su figura es una figura emblemática de la lucha por los derechos en este caso contra Pinochet en otro caso contra otras personas pero esta persona en su comportamiento diario era un tipo vergonzoso pero esta mujer no podía enfrentarse a la memoria de su marido diciéndole a sus compañeras disculpar yo me voy de esta organización si a mí me han hecho un favor porque claro esto había sido pero estas cosas suelen pasar es que en el tema de los desaparecidos hay cosas tremendas te voy a contar otra cosa increíble sobre el tema este de los desaparecidos que te voy a quedar con la boca abierta en el año 2011 yo presenté desaparecidos luego hablaremos de tu proyecto además te he traído desaparecidos los libros para regalártelos porque creo que es bueno que tengas en tu colección de libros estos libros y expuse al mismo tiempo en Madrid la Casa Encendida expuse en el Musat de León y en el Centro de Cultura Contemporana de Barcelona entonces hice visitas guiadas y un día me llamaron del CCB me dijeron es que además lo he traído aquí para que no se me olvidase la historia los padres de Cristina Bergua no sé quién es los padres de Cristina Bergua quieren hablar contigo y les gustaría participar en una de las visitas guiadas Cristina Bergua el 9 de marzo de 1997 con 16 años desapareció de un pueblo de aquí al lado ah de aquí de qué tal de Cornelia de Vallés de Cornelia Cornelia de Vallés sus padres que no quiero olvidarme de sus nombres Juan y Luisa Juan Bergua y Luisa Vera llevan desde entonces estamos hablando del 97 estamos en el 2023 más de un cuarto de siglo acaban de cumplir 26 años buscando a su hija de hecho hoy en el calendario de días importantes de calendario de festividades de conmemoraciones el día 9 de marzo es el día internacional sobre los desaparecidos sin causa aparente las personas que han desaparecido sin que hubiese una causa formal no es por un tema político un tema exactamente de hecho un secuestro que no se sabe hay casos de personas que fueron a comprar tabaco y nunca volvieron esto ocurrido en España y hay muchos casos muchos pero más de los que nos pudiéramos alucinar de casos anuales entonces esta Luisa y Juan vinieron vinieron a la exposición y hay un momento determinado en que yo me acerco a una fotografía y le digo mira esta señora esta señora que veis aquí en la fotografía me citó en su casa había conseguido salvar dos camisas de su hijo cuando sus otros hijos vivos llegaron a la casa y se llevaron todas las vestimentas de su hijo desaparecido porque los psiquiatras le habían dicho si no le sacáis toda la ropa del hijo desaparecido a vuestra madre se va a volver loca ella había guardado dos camisas la había guardado en la lavadora se sentó en la cama y me confesó lo siguiente me dijo cada lunes estábamos en el año 2009 y esto había ocurrido en el año 1976 cada lunes cambio las sabras de la cama de mi hijo por si algún día vuelve para que se las encuentre limpias y se echó las dos camisas al olfato y empezó a llorar diciéndome sigue oliendo a mi hijo entonces me acuerdo que la madre de Cristina de Cristina Julia empezó a llorar y yo me quedé muy sorprendido me acerqué y dije ¿qué te pasa? y su marido muy emocionado me dijo ella no cambia las sábanas pero tiene la habitación de su hija como el día mismo en que ella desapareció estamos en el 2011 y había desaparecido en el 97 habían pasado 14 años ahora han pasado ya 26 años entonces es sorprendente ¿no? al final da igual que sea por motivos políticos no ha aparecido no ha aparecido da igual que sea por motivos políticos da igual que sea que tu padre era un comunista o era un fascista o era un falangista el padre de Sánchez Dragó Fernando Sánchez Dragó que acaba de morir su padre fue secuestrado ejecutado por unos matones falangistas y desaparecido dos meses antes de que él naciera o sea Sánchez Dragó nació huérfano de padre porque su padre que era un pedista liberal fue ejecutado y un día en su casa en casa de Fernando Sánchez Dragó que tenía a veces comentarios vergonzosos de mi punto de vista y que además había jugado con temas vinculados a sus relaciones con niñas gravemente porque si lo hizo vergonzoso y si no lo hizo vergonzoso por decirlo pero en temas relacionados con la búsqueda de los desaparecidos tiene una sensibilidad muy especial me confesó una noche en su casa después de estar horas y horas hablando sobre desaparecidos que una de las cosas que él le hubiera gustado es encontrar los restos de su padre se da igual cuál fuera la relación que tuvieras con tu padre que no conociste que naciste huérfano de padre que tu hija se haya ido haya sido secuestrada sin causa aparente o haya desaparecido sin causa aparente o sea que haya ido por un barranco que haya caído un barranco la mayor parte de los familiares preferirían encontrar los restos de su ser humano el cadáver troceado troceado que no se le pueda reconocer más que por los dientes o porque tiene un tatuaje aquí que le hizo alguien antes que tener que buscar un desaparecido entonces los desaparecidos son el peor no puedes cerrar en tu vida los desaparecidos son el peor desastre de cualquier conflicto armado por eso yo durante 13 años estuve trabajando sobre los desaparecidos en 10 países del mundo y sigo trabajando en estos momentos en España en los desaparecidos de la guerra civil española con la idea además de presentar este proyecto ¿por qué no? ¿por qué no? en julio del 2036 ¿por qué no? 100 años después para celebrar para conmemorar los 100 años del inicio de la guerra civil se conmemoren los 100 años del inicio de la guerra civil y los políticos parlanchines empiezan a decir cada uno lo que quieren decir evidentemente cada uno en su trinchera ¿no? y que algún historiador con un poquito de influencia y de mentalidad abierta sepa capaz de contar todo lo que pasó yo le diré sí, sí lo que pasó fue esto pero lo que sigue pasando es esto los desaparecidos siguen estando tirados por aquí tirados por allá en los cementerios no tanto en las cunetas porque desaparecidos de la guerra civil española en cunetas hay pero sobre todo hay muchos en los cementerios porque eran ejecutados en los cementerios y enterrados en los cementerios y que se podían conseguir localizar fácilmente luego te pregunto por el tema de desaparecidos en España porque es un lo estamos hablando perdona Jordi con el tema de mujeres estas mujeres que luchan por la memoria durante décadas o sea tú imagínate tú una chica de 25 años como me confesó a mí con 65 años 40 años después nunca he vuelto a tener una relación sexual en mi vida porque me había parecido una traición a ese marido que perdí con 25 años sacrifican todo al final ¿quién es la víctima? ¿el desaparecido? o la que busca y la que busca casi siempre es la mujer porque yo conozco casos de hombres que han sufrido la desaparición de sus mujeres y de sus hijos en el Kurdistán y de aquí porque ellos estaban en las montañas luchando pero luego se han vuelto a casar pero en casos de mujeres es mucho más raro sí yo creo que sobre todo sobre todo en según qué países y hace años porque yo tengo la sensación de que en nuestra cultura actual todo es mucho más rápido y tanto hombres como mujeres rearíamos la vida de una forma más más sencilla creo que también es un tema de cultural y es un tema de de dónde te has criado porque hoy en día todos la gente se separa muy rápido se hace muy rápido y que por claro todo está todo con gente que hoy en día tiene muchos años ya o que han fallecido o que han fallecido para terminar con el tema de las mujeres y la guerra hemos dicho lo clásico es decir violaciones abusos malos tratos hay muchas guerras hay muchas guerras hay muchas mujeres que estén en primera línea de batalla o sea hay soldados femeninas que a día de hoy o que en guerras africanas o pues abajarianas están en el campo de batalla o es casi imposible encontrarlas no es posible encontrarlas yo he encontrado guerrilleras en las fracciones armadas de El Salvador de Nicaragua de Colombia en los años 80 he encontrado soldados mujeres soldados en el Kurdistán durante las guerras del Kurdistán en Ucrania en Rusia en los Balcanes pero evidentemente no estamos hablando de un número muy alto es minoritario muy minoritario pero también existen y existen y bueno estos días en Ucrania por ejemplo yo recuerdo que hice una historia de un tren que cogí en Kiev para ir a Kramatós que era la zona más cercana a Bakmú iba el tren lleno de soldados y de soldadas de mujeres que iban al frente hice una historia pues tomé fotografías casi clandestinas de los soldados y las soldadas en el tren y había entre ellas algunos soldados pasa que evidentemente de cada 100 soldados veías 7 o 8 o sea había un 5% de mujeres como máximo pero sí que las hay y algunas veces pues han tenido un cierto papel digamos protagonista también es verdad que en el 2003 cuando la cárcel de Abu Ghraib quedó bajo el gobierno de Estados Unidos la persona que estuvo al frente de digamos de esa cárcel en la que estaban los prisioneros que Estados Unidos iba deteniendo y los iba atralando allí y que luego eran torturados era una general estadounidense y que varios de los torturadores eran mujeres y que algunos de los torturados recuerdan que las mujeres eran especialmente sádicas en la manera de tratar y que eran muy civilinas a la hora de hacer torturas específicamente para humillar aún más al hombre por su condición de hombre por su condición sexual lo hacían las mujeres más que los hombres entonces ser mujer casi siempre es sinónimo de la guerra de ser víctima ser mujer significa que vas a tener un maltrato mayor que vas a sufrir las consecuencias mayores en una guerra vas a sufrir situaciones que los hombres casi nunca sufren tanto si eres violada como si tienes que huir o si eres víctima de la hecatombe de la guerra pero cuando la mujer tiene un digamos un papel protagonista también puede ser extremadamente brutal o sea si eres una francotiradola te puedes dedicar a matar niños o adultos sin contemplaciones porque es tu trabajo o sea que creer que la bueno hay personas que consideran que la guerra es tan brutal porque la desarrollan hombres y es cierto hasta el momento todas las guerras que yo he estado presente y todas las guerras que tengo memoria el 90 el 100% de los generales o el 100% de los organizadores de la guerra eran hombres y algunas veces había una mujer que tenía un papel protagonista pero muy poca era rara muy rara vez que pasaría si las guerras fueran organizadas con las mujeres hay personas que dicen que no habría guerra ojalá pero yo no soy tan dado a creer en la bondad de la condición humana me digo que sea por parte de una mujer yo creo que esto no es un tema de género sino es un tema de condición humana digamos que es la propia condición humana que tenemos esta parte tan oscura capaz de todo tú has visto lo mejor y lo peor del ser humano cosas maravillosas solidarias gente que ha dado su vida por otros pero también has visto torturas masacres asesinatos de bebés tú esto lo has visto tengo una amiga historiadora española que está haciendo una investigación sobre el papel de la mujer como verdugo y como víctima de la guerra civil española en la guerra civil que bueno y creo que va a haber una sorpresa cuando aparezca el tema pero pongo un ejemplo en el que hay pruebas cuando se produjo el genocidio de Ruanda en 1994 los que mataban eran hombres pero las que señalaban a quien había que matar eran mujeres porque eran las mujeres las que conocían o decían en un mayor de los casos eran las que conocían el engranaje familiar de cada casa si eran matrimonios mixtos si eran tuxis o eran jutus eran las mujeres porque eran las mujeres las que convivían con otras mujeres en los ríos lavando la ropa en los mercados haciendo la mercadería en los hospitales con los niños enfermos en los colegios llevando a los niños los maridos estaban normalmente en el campo trabajando y eran las mujeres las que señalaron entonces yo siempre digo lo mismo las guerras no solamente son culpables los que disparan los que matan los que ejecutan los que ejecutan y los que matan por lo menos hacen un trabajo también son culpables los que señalan a quien hay que matar los que enaltecen a los que matan los que aplauden a los que matan los que jalean a los que matan y también son culpables los que miran hacia otro lado cuidado encontrar inocentes en la guerra es difícil muy complicado difícil muy complicado vamos con lo de desaparecidos que es un proyecto que tú llevas muchísimos años metido en él y vamos a a un viaje en el año 1984 el año sagrado porque nací yo y entonces ese año es el más importante en la historia de la humanidad lo siento mucho tengo que decir donde viajas al salvador y a guatemala en un momento muy diferente al actual otra América Latina ¿qué pasaba en ese momento en el 84 para que tú que eras ahí bastante joven te dirigieras a esos países porque ¿qué buscabas tú ahí? ¿cómo era la situación del salvador y de guatemala? mira estando en la universidad me voy a retratar unos meses antes lo de los informes que hay claro yo estaba yo estaba estudiando periodismo en la autonoma de Barcelona y bueno un día en Bellaterra en Bellaterra en Bellaterra Bellaterra querida acababa de volver de un viaje a Egipto e Israel en el 82 era como mediano de noviembre y un día leyendo un diario encontré un anuncio que ponía hágase socio de la libertad hágase socio de Anistía Internacional y había un teléfono yo llamé el teléfono me citaron en una dirección de Barcelona en la calle céntrica de Barcelona subí unas escaleras hasta un cuarto piso me abrió una persona me dijo Anistía Internacional es una organización que nació en el año 61 estábamos entonces en el 82 hacía 20 años que había nacido formada por un periodista y por un por una persona digamos un filántropo sí y que dio origen a esta organización que quería luchar por lo que se llamaba los prisioneros de conciencia es decir personas que habían sido detenidas por temas políticos por temas religiosos por temas sexuales sin usar la violencia perdón era un periodista y un abogado que habían formado esta organización en Londres y entonces lo que hacíamos lo que hacía esta organización era tener adoptados prisioneros de conciencia Pepito tal que es un político comunista en Uruguay en la dictadura fascista de Uruguay que está encarcelado y hay que luchar para liberar a este hombre o un religioso te estoy hablando de casos reales que son los que yo trabajé un religioso que ha sido detenido en la URSS por sus motivos religiosos y que hay que ayudarle entonces había los grupos de adopción el grupo 5 yo entré en el grupo 5 en enero del 83 o sea yo llevo 40 años en la Anistía Internacional y estoy esperando que Anistía Internacional me felicite porque llevo 40 años también me ha felicitado y a ver si estáis viendo esto ya podéis aprovechar si no se va 40 años después me hubiera gustado que me hubieran mandado una felicitación es una postalilla oye gracias entonces yo entré en este grupo de Anistía Internacional siendo muy joven con un montón de gente que trabajaba como abogados como arquitectos y que eran mucho mayores que yo y rápidamente en unos meses me convertí un poco en el secretario del grupo y empecé a leer informes de Guatemala y de El Salvador y yo era un poco el que resumía los informes a mis compañeros y mis compañeras y eran tan demoledores que yo tenía dudas si fueran reales que fueran reales no puede ser que el ejército llegue a una aldea de Guatemala entre en la aldea coja a las mujeres y a las niñas las violen las empalen las empalen sí le meten palos entre la vagina y luego las maten y luego las encierren etcétera etcétera o sea me parecía imposible en 1984 en octubre había acabado periodismo hacía unos meses había trabajado como camarero en la playa de Tarragona cuando yo trabajaba de camarero te gustaba Calafell a ti no, era Tarragona capital sí, pero también por Calafell acabé, iba al Bips a bailar te gustaba esa calle esa calle del Bips te gustaba cuando tenía algún rollete me iba para allá porque estaba fantástica ese sitio la gente de Calafell ahora flipando y entonces aún existe el Bips sí, sí, lo sé 35.000 años después las pirámides y el Bips te estoy hablando de los años 70 finales 70 principios de los 80 yo empecé a trabajar de camarero en el 75 y en el 76 77 íbamos al Bips o sea, imagínate o 78 por lo menos y entonces agarré las cosas y me fui a Centroamérica para ver con mis propios ojos si lo que había leído en los informes de desapariciones forzosas en Guatemala y en El Salvador era verdad no solamente la verdad sino que era todavía peor de hecho muchos años después estuve en fosas que se abrieron en Guatemala viendo sacar niños y mujeres que habían sido ejecutadas o sea, ¿qué hacían en Guatemala el ejército? el ejército y sus paramilitares que eran las patrullas de autoprocesión civil llegaban a las aldeas buscando a los supuestos guerrilleros que no estaban nunca que se habían marchado la mayor parte de los jóvenes se habían marchado también de las aldeas porque sabían que los iban a matar y al final en las aldeas se encontraban siempre mujeres, niños y niñas y ancianos y entraban a saco con las mujeres hacían lo que les daba la gana y con las niñas los hacían lo que les daba la gana y después masaclaban a la población y se llamaba lo que era la tierra la tierra arrasada las aldeas quedaban totalmente arrasadas pero no estábamos hablando de una ni de dos estamos hablando de decenas y decenas de aldeas arrasadas o sea, los mataban a todos a todos de hecho en la fosa de Guatemala se han encontrado en algunas fosas 400 cadáveres 350 cadáveres o sea, se han encontrado un montón de gente y todo lo que son brutalidades como en parar y eso era real o era una exageración que habían hecho en algunas fosas se han encontrado mujeres con palos en las vaginas bestia sí, sí eso de Guatemala en Guatemala y en El Salvador había lo que se llamaba los ecuadores de la muerte que eran unos digamos vinculados al ejército a la parte del ejército más extremista que hacían el trabajo sucio llegaban a secuestrar normalmente los desaparecidos la forma de desaparecer a la gente es muy parecida y eso no fue algo que inventasen en América Latina se inventó durante la ocupación de Francia por los nazis los nazis se dieron cuenta de que cuando fusilaban cuando fusilaban a a a los partisanos a los opositores lo que hacían era crear un mito crear un líder mitificado entonces desde la Gestapo en Alemania se se creó una directiva que se llama la directiva de la noche y la niebla en la que se autorizaba a sus unidades de inteligencia a secuestrar al amparo de la noche a los opositores y trasladarlos de forma clandestina a Alemania donde eran ejecutados y desaparecidos con lo cual lo que hacían era provocar el miedo conjunto de los amigos los compañeros los familiares al punto incluso de pensar que alguna de las personas que estaban allí estaban colaborando con la Gestapo había desertado y ya está entonces esta forma de actuar se empezó a utilizar también en América Latina posiblemente primero en Guatemala a partir del año 66 que hay constancia de los primeros desaparecidos en Guatemala en 1966 que son una serie de sindicalistas que fueron desaparecidos todos juntos y luego también se utilizó muchísimo esta forma de secuestrar en Chile y en Argentina y en Uruguay en los años 70 contra los opositores en el caso de Chile de los partidos que habían formado parte del gobierno de Salvador Allende y en Argentina y en Chile de los opositores a los gobiernos militares entonces lo que hacen es secuestrar a la gente llevarlo a lugares clandestinos ahí los torturaban para sacarles información y poder conseguir atrapar a otras personas que estaban en la clandestinidad y los ejecutaban y uno de dos o los lanzaban al mar donde jamás se volvían a encontrar o los enterraban en zonas clandestinas en antiguas minas en fosas comunes en lugares apartados olvidados en medio del desierto en el norte de Chile donde aparecieron bastantes cadáveres de la época de Pinochet el Pinochet tú estuviste en 86 sí ahí estuviste en Chile en el terrible Chile de Pinochet ¿cómo era el Chile de esa época? a ver yo cuando empecé a hacer periodismo sobre el terreno pues primero hice una serie de viajes iniciáticos Centroamérica estuve en Guatemala en Chile perdón en Salvador en Nicaragua y después en el año 86 estaba un día con mi pareja que era entonces mi pareja y sigue siendo mi pareja actual que no sé cómo me aguanta después de casi 40 años que llevamos juntos aquí hay gente que piensa lo mismo sí hay espectadores que piensan lo mismo pues si llevábamos ¿sabes por qué esta aguanta? porque te ve poco esa es la clave de una buena relación amigos eso es lo que dice muchas veces mi pareja ¿cuándo te tienes que ir? ¿te vas a ir pronto? entonces estábamos en Granada en septiembre del 86 veníamos de Fuentevaquero donde nació García Lorca habíamos visitado su casa natal estábamos tomando una cerveza en Granada y de repente estaba el telediario y me entero de que acaban de atentar contra Pinochet o sea un grupo armado que se llamaba el frente patriótico Manuel Rodríguez había conseguido atentar contra Pinochet no lo mataron de milagro pero mataron a cinco de sus escoltas entonces yo me acuerdo que miré a mi mujer y le dije me voy a Chile y un mes y medio después agarraba a los bártulos y me iba tres meses a Chile desde noviembre del 86 hasta febrero del 87 fueron tres meses increíbles porque yo llegué con toque de queda estado de sitio realmente era un momento durísimo por cierto conocí a Adolfo Suárez en Chile Santiago de Chile en Santiago de Chile porque vino en enero del 87 vino a a un homenaje al presidente Frey que había muerto luego se supo que fue asesinado y tuvo el coraje Adolfo Suárez en una entrevista en una entrevista en el canal pinochetista por excelencia que era el canal 7 en una entrevista que le hicieron sobre la transición en España decir públicamente que lo que tenía que hacer Pinochet es dejar el poder y permitir que la democracia volviese a Chile y yo me quedé muy impresionado porque fue una entrevista trampa que le habían preparado a Adolfo Suárez Adolfo Suárez tuvo muchísimas agallas muchísima valentía y pude cenar dos o tres veces con él en Chile en el Hotel Carrera que es donde se alojaba él y la primera noche se lo dije digo mire yo nunca le voté para mí usted era un franquista que había hecho el tránsito hacia la democracia pero a partir de ahora señor Suárez acabé llamándole a Adolfo porque nos volvimos a encontrar varias veces en América Latina en elecciones en las que él iba como ojeador o como asesor de nuevos procesos electorales democráticos en América Latina dije a partir de ahora siempre voy a hablar bien de usted porque lo que ha hecho esta noche no se puede usted ni imaginar lo que significa para los chilenos que alguien en el canal 7 de la televisión pública chilena en directo ponga vamos en pie de guerra a los pinochetistas porque usted le dice claramente al dictador que deje el poder en un momento en que estamos bajo estoque de queda y estado de sitio es impresionante entonces fue un viaje increíble que fue para mí muy muy iniciático aprendí muchísimo y conseguí alguna buena historia periodística que publiqué posteriormente ¿cuál es la mejor de esa época de esos tres meses? ¿con cuál te quedarías? bueno hice dos historias que son fundamentales una entrevisté a uno de los que había disparado contra Pinochet que estaba encarcelado en una cárcel de alta seguridad ¿no lo había matado? no varios de las personas que participaron en el atentado fueron descubiertos por la policía secreta chilena los llevaron a un cuartel ahí los torturaron salvajemente y los tenían encarcelados y yo conseguí de manera indirecta hacerle llegar un cuestionario que me contestó a través de una persona que se le hizo entrar y me sacó la entrevista y la publiqué justo cuando el papa Juan Pablo II iba a visitar Chile y su historia era muy interesante porque él era hijo de un desaparecido o sea su padre había desaparecido era un cargo muy importante de la de la CUP que era el el sindicato único de trabajadores de Chile la central única de trabajadores la CUP como la CUP de aquí pero la CUP de ahí otro tipo de estructura sí y había sido torturado salvajemente por 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 Pinochet había pasado seis meses bajo torturas y finalmente desapareció nunca se ha sabido dónde estaba su cuerpo y él siendo muy niño tuvo que salir del país porque iban a por él y una vez que volvió a Chile volvió con la idea de integrarse en un grupo armado y participó en el atentado contra Pinochet entonces era un caso de una persona que había sido perseguida por el hipnotismo que había sufrido en sus propias carnes las consecuencias de una desaparición forzosa del padre que para él era hijo pequeño de tres hermanas eran dos hermanas mayores Viviana y Victoria y Víctor que como se llamaba igual que su padre fue brutal entonces yo lo entrevisté y la entrevista tuvo una gran repercusión y después viajando al norte de Chile porque una amiga mía Rosa Silva me dijo si quieres hacer una historia importante que va a tener en el futuro un gran impacto vete al norte y entrevista a los familiares de la famosa caravana de la muerte que fue una fue un caso muy famoso en Chile que hizo que un grupo de oficiales entre ellos un general alellano con orden de Pinochet de uniformar los criterios de los consejos de guerra pasaran por cuatro ciudades del norte de Chile La Serena Copiapó Antofagasta y Calama sacasen a los prisioneros que estaban siendo ya que habían sido condenados en consejos de guerra apenas de cárcel y los ejecutaran a todos y en Calama no solamente los ejecutaron sino que sus cadáveres fueron enterrados en una zona clandestina y solamente aparecieron restos de trece muchos años después entonces yo me fui a Chile entrevisté a los familiares visité las cuatro ciudades conseguí fotografías que nunca se habían publicado y el día del país publicó un reportaje a doble página un domingo que tuvo un gran impacto porque el propio Víctor Manuel el esposo de Ana Belén el cantante me confesó años después y una de sus canciones más emblemáticas que a mí me gusta mucho se llama Mujer de Calama la hizo basado en el artículo que yo escribí o sea que lo de la caravana de la muerte es porque iban ciudad por ciudad en una ruta iban en helicóptero en helicóptero en helicóptero paraban todos los los prisioneros vamos a decir los sacaban de la cárcel y los ejecutaban siguiente, siguiente y siguiente en cuatro ciudades en cuatro ciudades del norte y luego siguieron la caravana hacia el sur y se cargaron a otras decenas de personas una ruta de la muerte totalmente la caravana de la muerte se llamó porque además era como iban en plan casi pasándoselo muy bien eran oficiales que luego fueron formaron parte del equipo más brutal de la DINA que era la policía secreta de Pinochet y participaron en varios atentados internacionales contra opositores a Pinochet o sea que era un tipo de gente que disfrutaba de esto la suerte la suerte de esta historia es que en el año 98 25 años después el mismo día que se cumplían 25 años después del inicio de este viaje sangriento mientras estaban los familiares en la serena en una de las ciudades conmemorando el aniversario llegó la noticia de que Pinochet había sido detenido en Londres por una orden del juez Garzón emitida por el caso Caravana de la Muerte ese fue el caso que lo este fue el caso que bueno a él habían detenido en Londres para ser digamos juzgado en España pero posteriormente cuando volvió de Londres a Chile 500 y pico días después el caso Caravana de la Muerte significó el primer caso para juzgar a Pinochet o sea que fue un caso que tuvo en su momento una gran repercusión internacional yo hice un libro finalmente se llama Caravana de la Muerte con un libro que publicó mi editor Plume y que tuvo en su momento también un gran impacto para hacer un break del tema de desaparecidos que ahora continuaremos con Camboya que hay muchísimos más son países Camboya Laos Vietnam que está muy de moda ahora mismo a nivel turístico muy de moda y súper recomendable yo tengo amigos que han estado les ha encantado tú dices que esta Caravana de la Muerte la gente que formaba parte estaban casi como de fiesta sí sí y es así tú que has estado en tantos conflictos y has visto a mucha gente sufrir pero también has visto a mucha gente que ha hecho el mal más terrible divirtiéndose riéndose chocando manos entre sí esta es una pregunta totalmente filosófica y de opinión porque no hay una sola verdad pero ¿por qué el ser humano llega? ¿por qué crees que el ser humano llega a estos límites? porque hay gente tanta no poca tanta gente que disfruta haciendo auténticas barbaridades que son incluso inenarrables bueno a veces me lo he preguntado porque yo puedo entender que tú en un momento determinado en el fragor del combate en la en la venganza o sea han matado a mi padre yo mato al primero al responsable hagas un acto atroz pero que te relamas en la violencia que te te guste hacer sufrir que no empatices con el dolor ajeno o lo que hacían los nazis en su momento cuando iban bien contentos llevando engañando a la gente para subir al tren los campos de concentración entonces realmente esto te cuesta mucho trabajo entenderlo porque evidentemente si se hace si el ser humano lo hace es porque lo siente y lo puede desarrollar es decir tiene que ver con nuestra propia condición como seres humanos o sea podemos decir yo no haría esto pero yo siempre digo lo mismo a mí niños soldados lo hablamos en el primer programa que hicimos juntos me han confesado que ellos mataron a sus padres porque querían sobrevivir y sabían claramente que si no mataban a sus padres morían ellos ellos querían vivir y yo si a mí me ponen la tesitura de o maras a Jordi o mueres tú Jordi con todo con todo mi pesar con todo mi pesar te mato pero si me dicen o matas a tu hijo o a Nacho que están allí hombre como Nacho por delante de mí o matas a tu hijo o sobrevives con todo lo de mi alma yo lo mato ¿a tu hijo? a quien sea por sobrevivir o sea yo no soy capaz de decir yo no mataría tú no darías la vida por nadie dar la vida yo no me atrevo a decir ni ser tan chulesco ni tener una beborrea fácil de decir que yo no mataría a determinadas personas que preferiría morir bueno aquí dicho en Manresa en esta entrevista es muy fácil aquí hay que ver qué pasa en la situación en la que pasa y la mayor parte de la gente que yo he visto que ha tenido que tomar la decisión de matar ha matado yo he conocido muy poca gente que prefiera morir antes que matar incluso a gente querida a sus padres a sus hermanos a sus familiares más cercanos he conocido muy poca gente que prefiera morir antes que matar la inmensa mayoría de la gente mata antes de morir y es consustancial a la supervivencia es que no podemos creer que seríamos capaces de nosotros no haríamos tal cosa recuerdo un día que le contaba a unos niños a unos jóvenes estudiantes de tercero o cuarto de la ESO estos chicos que están aquí enfrente mataron a sus padres y uno de ellos valiente dijo yo no mataría a mis padres digo sí aquí en Zaragoza ahora a las 12 del mediodía un día de sol radiante cuando estás a punto de irte a tu casa a comer fantásticamente en la zona de la que vienen estos niños no hay posibilidad de tomar una decisión después de haberlo pensado durante 48 horas o matas o te mata entonces ahí está la decisión si no matas me mata cuando tú le preguntas a esos niños cómo sabías que te iban a matar porque a quien se negó a matar antes a sus padres lo maté yo me obligaron a matarlo entonces ¿qué se puede hacer en una guerra en venganza por supervivencia? yo esto lo puedo entender lo que no puedo entender es que si tú tienes tú tienes la llave de la vida tú eres un torturador y sabes que esa persona va a sufrir menos si le inyectas una inyección y lo matas que prefieras que sufra más porque le vas a quemar con cigarrillos y que además disfrutes disfrutes haciendo esto entonces yo esto no lo puedo entender hasta dónde puede llegar la maldad humana pero lo hay existe y es difícil es difícil razonablemente de creer que seríamos distintos por una educación porque esto no pasa solamente entre personas analfabetas pasa entre personas con unos niveles de alfabetización importantes en la Alemania nazi es un caso de libro de manual los mejores directores del cine estadounidense de los años 40 eran alemanes y austriacos que huyeron del nazismo ni Billy Wilder ni Willem Weiler ni Fritz Lang hubieran dado las obras maestras del cine o Fred Zimmerman las obras maestras del cine americano si no hubieran huido del nazismo en Alemania y en Austria o Forstenberg o un montón de gente importante del cine entonces yo sinceramente creo que es difícil encontrar es paradójico que las personas los seres humanos que creamos la vida que tenemos la capacidad de encontrar las vacunas más digamos difíciles que seamos capaces de llegar a otras galaxias o pronto llegaremos ojalá esto me gustaría bueno pero llegamos ya hemos llegado muy lejos llegamos incluso con tres cópicos y hemos llegado a sitios increíbles que seamos capaces al mismo tiempo de no acabar con la violencia no solamente no acabar sino que disfrutar disfrutar en algunos casos claro yo nunca lo haría yo es que no me atrevo a decirlo yo lo que sé simplemente es que yo quiero seguir viviendo y si para seguir viviendo tengo que matar pues es una cosa pero la otra es reír disfrutar pasarlo genial mientras estás asesinando a gente aunque es lo que sea lo que te toque al menos que te sepa un poco de mal o que estés serio mira cuando yo hacía el trabajo de desaparecidos me gustaba mucho ponerme al lado de los forenses cuando ya estaban los cuerpos en la mesa todavía en la fosa digamos ya limpios antes de recogerlos Paco Echevarría que es una persona que también te recomiendo que algún día entrevistes es uno de los patólogos y antropólogos forenses más importantes es el que te comenté Nacho él tiene un programa de televisión ¿verdad? ese es un puto crack ¿lo conoces tú? sí, muchísimo con Paco Estado lo tenemos Nacho grande siguiente de World Project no, no, te lo digo en serio se lo comenté un día este tío es un crack porque he visto muchas cosas suyas programas de televisión en internet me parece un genio cómo se expresa todo lo que ha vivido Paco ha estado acuérdate que estuvo cuando el caso de la Sezabala fue el forense claro hablando de los Gal fue el que descubrió a través solamente de una imagen fotográfica que los huesos de los niños de Córdoba que eran de animales que decían que era de estos eran de los niños estuvo en la apertura de la fosa de Víctor Jara y de El Salvador Allende casos súper mediáticos importante muy importante yo siempre que he trabajado con él en las fosas porque yo he estado con él acompañándole en fosas en España me gusta mucho cuando Paco para la sumación y ante los presentes que son casi siempre sus trabajadores familiares algún periodista raro que haya alguien alguna vez haya alguien en la fosa y algunos curiosos cuenta lo que ve a primera vista en la fosa o sea cómo murió te dice ya claramente estos son claras señales no solamente de haber sido ejecutado sino de haber sido torturado anteriormente porque los huesos están rotos porque los huesos hablan los huesos hablan y a veces yo tomo notas porque luego quiero ver cuando llega el informe forense definitivo para compararlas y nunca se equivoca porque es una persona tremenda y en los huesos aparece todo todo el vocabulario de la violencia o sea cuando tú ves unos restos que si no eres un especialista no sabes ni siquiera qué edad puede tener si es hombre o mujer te das cuenta pero si ves marcados en algunos en algunos huesos digamos roturas o ha sido acribillado o tiene una vez me encontré a una forense en una fosa en la puebla de Cazalla llorando porque se había encontrado se había encontrado el paladar aquí le habían pegado un disparo por aquí le habían levantado toda esta parte de aquí se había encontrado el paladar aquí arriba una parte del paladar entonces todo esto muestra la violencia que se utiliza en este tipo de situaciones por eso cuando tú llegas a una fosa y encuentras los restos y empiezas a ver los forenses como te van describiendo lo que pasó allí te da mucho miedo pensar no tanto en que esta persona acabó muriendo sino qué pasó con él hasta que murió que a veces es peor que a veces es peor Camboya ¿cuántas veces has estado ahí? bueno en Camboya habré estado pues desde el año el año primera vez que yo trabajé con camboyanos fue en el año 87 pero en Tailandia luego viajé a Camboya en el 95 primera vez y desde entonces he viajado una decena de veces a Camboya 12 veces has estado en Camboya además ahí hay un misionero muy amigo mío que se llama Kike Figarero que trabaja desde hace 40 años y tengo una relación bueno somos casi hermanos y realmente trabaja con mutilados por minas trabaja en proyectos de ayuda a niños poliomilíticos discapacitados en general y ha hecho cosas increíbles que también sería una persona muy interesante para poder entrevistar porque es una persona es un religioso es un jesuita que pertenece a una familia de alta alcurnia austriana y que dejó un poco la vida Figaredo Rato Figaredo Rato sí él está digamos el primo hermano de Rato de Rodrigo Rato sí de Rodrigo Rato y él han salido diferentes y él como abogado él como abogado pues dejó a un lado la abogacía se hizo jesuita y se marchó muy joven a Tailandia los conocimos de una manera muy curiosa a través de una carta que él escribió en un periódico español yo la leí y en la carta pedía a periodistas españoles que fueran a visitar los campos de refugiados camboyanos en Tailandia yo la guardé varios meses y llegué y le dije mira yo vengo porque tú dices aquí en esta carta que hay que venir a visitar los campos y yo he venido y además dice que vas a ayudar a las personas que vengan y yo vengo a que tú me ayudes así empezó nuestra relación en el año 87 y ahora ha estado en el 2023 en Camboya en su casa en Batamba Camboya es un país con una historia trágica por eso a tus amigos que van a Camboya aparte de visitar los templos de Angkor que son una maravilla pasárselo muy bien en las playas la gente camboyana es encantadora siempre están sonriendo hay mucha belleza física que visiten los lugares de la tragedia camboyana entre el año 1975 y el año 1979 en esos cuatro años los gemeles rojos un régimen comunista maoísta aniquiló a entre 750.000 y 2 millones de personas de una población de 8 millones ¿eso es Pol Pot? sí el régimen de Pol Pot aniquiló uno de los mayores genocidas de la historia exactamente entonces cuando uno va a Camboya tiene que visitar los lugares donde pasaron los hechos hay que visitar el campo de exterminio de tortura de exterminio de Tueleslen que era una antigua escuela que funcionó como campo de tortura y que luego hoy día es un museo de la memoria ¿de dónde sale este régimen que dura pocos años? bueno es un régimen cruel y ido de la olla porque es un nivel ya de locos bueno sale de una situación ya verdaderamente muy violenta en Camboya Camboya es un país afectado por la guerra de Vietnam muchos de los viejos se escondían en las fronteras de Laos y Camboya para hacer incursiones al sur de 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 Vietnam que es donde estaban los estadounidenses ellos estaban en el norte y ellos estaban en el sur y los estadounidenses bombardearon salvajemente las fronteras entre Vietnam Laos y Camboya pero a unos niveles brutales con lo que se llaman bombardeos de alfombra se tiraban desde arriba con los con los grandes aviones de los bombardeos americanos los B-52 bombas brutales Napal eso fue una barbaridad la guerra de Vietnam y durante el régimen durante esos tiempos había un un régimen muy violento de extrema derecha dirigido por un por un militar en Camboya entonces se montó una milicia una guerrilla pro comunista y pro maoísta en ese momento dirigida por 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 era un profesor universitario que había estudiado la Sorbona de París no era ningún loco los jefes de los los jefes del Quemel Rojo entre ellos por por eran estudiantes que habían aprendido en las universidades francesas una de las mejores sin duda de Francia Sorbona y los que llegaron aquí e intentaron crear un nuevo país de la nada y para crear un nuevo país de la nada empezaron llamándole al año uno el año cero es decir nosotros vamos a inaugurar una nueva época de la historia para ello vamos a acabar con todo lo que huele a capitalismo y para ello lo que huele a capitalismo era por ejemplo todas las personas que tuviesen gafas eran intelectuales había que aniquilarlos los profesores universitarios las chicas que danzaban que hacían danza cabollana que es maravillosa los intelectuales los burgueses los que habían tenido relación con el régimen anterior los militares los civiles todos fueron aniquilados y para aniquilar a toda esta gente acababan aniquilando pues a todas las personas que tenían vinculación con el régimen anterior y como evidentemente es muy difícil sacar el grano malo del grano bueno del gran grano pues acabaron aniquilando a la población se produjo una hecatombe también humanitaria mucha gente murió de hambre y fue una una violencia tan brutal que cuando los vietnamitas invadieron Camboya en el año 79 pues pusieron fin una gran tragedia o sea realmente acabaron con con un régimen atroz de los peores que ha habido en la historia de la humanidad a día de hoy Camboya sigue teniendo desaparecidos o es un país seguro no hoy en día es un país cómodo para viajar es barato se pueden conseguir hoteles por 25 30 dólares porque la moneda que se utiliza es el riel o el dólar fácilmente yo acabo de estar enero ahora y realmente es agradable el clima se come muy bien comida asiática pero influencia tailandesa pero también comida camboyana vietnamita comida asiática que se come siempre es agradable la gente es muy amable pero por por el fondo de este país ahí la gran tragedia que se mantiene porque fueron familias enteras aniquiladas de hecho no se ha podido ni siquiera identificar los cadáveres que se han encontrado porque no había posibilidad de comparar el ADN porque las familias fueron aniquiladas en su totalidad o sea mataban a los padres a los hijos a los nietos a los abuelos a todo el mundo que locura otro país con una historia muy trágica también es Irak tú estuviste en 2003 bueno en 2003 has estado varias veces pero en 2003 encontraste una fosa o encontrasteis una fosa con 3000 cuerpos ahí dentro si yo en el 2003 acudía a Irak para cubrir la llegada de los estadounidenses la caída del régimen de Saddam Hussein de hecho yo llegué a Irak poco después un día o dos días después de caer Saddam Hussein o sea tú estuviste justo días después que fuera capturado sí sí que fuera capturado que se cayó el régimen no él fue capturado un poquito más tarde que cayó el régimen o sea que Saddam Hussein se escondió y luego fue encontrado más tarde y fueron momentos muy curiosos porque había un vacío de poder los estadounidenses no fueron capaces de mantener la seguridad ¿cómo estaba el ambiente por la calle? bueno había muchos asaltos ¿era anarquía? sí había un desastre bueno anarquía no sé si anarquía porque la anarquía muchas veces se utiliza como un adjetivo adjetivar algo muy negativo y si te pilla alguien que crea la anarquía la anarquía no fue eso ¿era caótico? sí era un caos absoluto los estadounidenses solamente se preocupaban por mantener el control del ministerio de petróleo a esto le daba igual se asaltaron hospitales clínicas escuelas se llevaron el vestuario de todos los ministerios se intentó asaltar se asaltó incluso el museo el museo de Bagdad que es un museo histórico no está casi la cura de la humanidad la cura babilónica asiria esopotámica bueno impresionante y era un caos absoluto y en medio del caos pues empezaron a aparecer bueno se asaltaron las comisarías de la policía donde estaban todos los toda la documentación de los opositores aparecieron carpetas donde se leía tú podías conseguir tu carpeta si tú hubieses un opositor y tenías una carpeta así de grande donde aparecía todos los seguimientos que te habían hecho como lo que habían hecho si te habían intentado detener en tal sitio si te habían detenido todo y entre ellos también apareció mucha información sobre los desaparecidos entonces en el Mahawil que está más o menos a unos kilómetros de la antigua Babilonia apareció una fosa impresionante en la que había 3.000 restos humanos de hombres, mujeres y niños chiitas que habían sido ejecutados en el año 91 cuando hubo un levantamiento chiita promocionado por los estadounidenses en la primera guerra del golfo pero que cuando se dieron cuenta de que ese levantamiento podía ser orquestado por Irán los estadounidenses lo frenaron prefirieron mantener a Saddam Hussein el criminal en el poder que Irak acabase bajo la ejida de Irán y Saddam Hussein ordenó ejecutar a todos los chiitas de esa zona y mataron a 3.000 en esa fosa y yo estaba presente cuando lo abrieron y era increíble porque la mayor parte de la gente tenía la documentación en el bolsillo con lo cual fue muy fácil entregar los cuerpos identificados a sus familiares pero claro tú ibas allí y te encontrabas un hombre que decía yo vengo a buscar a mi padre a mi madre a mi hermano a mi hermana a mi tío a mi tía a mi cuñado a mi cuñada y si tenías la suerte de que habían aparecido los cuerpos y además tenías la documentación tenías un número de registro ibas a una fila había filas impresionantes de bolsas con los restos humanos agarraba la bolsa la 104 la 108 la 118 y te la llevabas como si vinieses del mercado con los restos de tu familia sí algunas personas se traían ataúdes para meter los restos y luego los llevaban a enterrar en el cementerio más grande del mundo que es el cementerio chiita de Nayaf que es la ciudad santa de los chiitas entonces fue para mí fue impresionante porque yo estaba trabajando el proyecto de lo desaparecido y gracias a a este mes y medio que estuve en Irak este proyecto subió muchísimo porque conseguí imágenes espectaculares brutales de lo que era la violencia durante la época de Saddam Hussein Saddam Hussein fue tan malo como nos lo pintan fue un hijo de puta un antítico criminal de los mayores criminales que ha habido en la historia de la humanidad es un tipo que era un dictador que mantuvo la violencia extrema sobre todo contra los chiitas porque era suní durante todo el tiempo que gobernó y hubo decenas de miles de desaparecidos ejecuciones extrajudiciales las que quieras mira hay un pueblo en el Kurdistán Irakín un valle que se llama el valle de las viudas durante en una sola noche una sola noche las tropas de Saddam Hussein divisiones en telas entraron en el valle cerraron el valle y se llevaron entre 6.000 y 8.000 varones desde hombres de 70 años hasta niños de 13 y solamente han aparecido 600 cuerpos en una sola noche del 83 o sea él él arrasaba por donde iba luego utilizó gas químico contra los kurdos en en una ciudad de fronteriza con Irán bueno llevó a cabo la guerra contra contra Irán que duró 8 años aunque en ese caso era una guerra entre dos regímenes radicales el régimen suní de Saddam Hussein y el régimen teocrático de Limán Jomeini que en aquel momento además los estadounidenses apoyaban a Saddam Hussein que era bueno de la película ¿por qué Saddam Hussein pasa de ser un amigo occidental? porque incluso Saddam Hussein había estado viajando y había estado en sitios importantes foros importantes ¿por qué de repente es un apestado y empezamos con armas de destrucción masiva etc ¿dónde está el punto de inflexión? bueno Saddam Hussein durante la década de los 80 que fue donde se produjeron la mayor parte de sus crímenes y el desarrollo de la guerra contra Irán era protegido por Estados Unidos y por algunas potencias europeas como Francia le entregaban armas y armas de hecho España entrenaban soldados y en España en esa época vendió armas a las dos partes a partir del 90 cuando ya se había acabado la guerra se había firmado la paz entre Irán y Irán Saddam Hussein cometió el grave error de invadir Cuba y tras la invasión de Cuba que era un protegido de Estados Unidos los estadounidenses montaron una gran coalición internacional en la que participaron incluso vecinos de Saddam Hussein el régimen de Assad sirio que era enemigo declarado de los estadounidenses formó parte de la coalición contra Irak la guerra del golfo la primera guerra del golfo se llama la guerra del golfo y ahí acabó pues Saddam Hussein teniendo que rendirse ante los estadounidenses los estadounidenses al final le perdonaron la vida lo mantuvieron en el poder pero ya le empezaron a aplicar sanciones económicas que al final acabó desprotegiendo los derechos de la población porque las sanciones económicas a un régimen dictatorial al dictador no le hacen más que cosquillas a la familia del dictador vamos le da igual porque siguen robando lo que pueden y más pero lo que paga el pato al final es la población civil y en este caso muchos niños que murieron por culpa de la falta de incluso de material material por ejemplo todo lo que eran temas de cánceres no podía haber no había medios para ayudar a personas con cáncer porque no le vendían los productos porque eran radioactivos se bloqueó material radioactivo para la industria sanitaria y eso provocó un montón de muertos entre ellos muchos niños estamos hablando de miles de casos y esto lo dirigió Estados Unidos y el señor Blair y los británicos entre ellos en una época el señor Blair vamos a España ahora seguimos con el tema desaparecidos España también es un país donde ha habido muchos desaparecidos y a día de hoy hay un grupo importante de personas que aún siguen reclamando los restos de sus desaparecidos te voy a hacer la entrega del primer regalo del día este es desaparecidos uno que es en blanco y negro que es el trabajo organizado de cómo buscar desaparecidos realizado en 10 países del mundo son varias de las cosas que hemos hablado son cajas de restos humanos en Guatemala hay todo el tema de lo que es las sumaciones las identificaciones las entregas de los cuerpos los lugares de memoria etcétera lo que dices a veces que se vuelven con los restos en cajas eso es Colombia por ejemplo donde es uno de los países con más desaparecidos del mundo por cierto y luego en este libro el epílogo fue España España y este es el segundo libro que son retratos de familias desaparecidos con los retratos de sus seres queridos de los 10 países de los 10 países hay iraquíes hay guatemaltecos salvadoreños chilenos argentinos peruanos colombianos y la historia de cada uno de cada uno individualizado es un libro hay españoles también sí al final el epílogo es español entonces yo en el 2011 después de trabajar pues prácticamente 13 años esos son españoles de la guerra civil española después de trabajar 13 años en este proyecto y después de tener una de tener una relación con la desaparición forzosa desde los tiempos de la universidad yo siempre yo había leído informes siempre había hecho muchos reportajes sobre desaparecidos sobre el terreno cuando iba a un país en guerra siempre hacía un gran reportaje sobre desaparecidos cuando acabé vidas miradas decidí plantearme hacer un trabajo sobre desaparecidos al principio pensé que iba a estar unos 3 o 4 años al final fueron 13 años y en el 2011 cuando presenté este proyecto me comprometí a seguir trabajando en España ¿qué ha pasado en España? ¿qué pasa en España? a ver para empezar ¿qué pasa? ¿qué pasa y qué ha pasado? ¿qué ha pasado y qué pasará? ¿cuál es la época donde hay el gran número de desapariciones en España? ¿guerra civil y posguerra? sí, sí ahí es donde empieza los desaparecidos españoles se producen durante la guerra civil española y durante los primeros años del franquismo sobre todo sobre todo vale los decenas de miles de desaparecidos primero la guerra civil fueron solo la parte republicana los desaparecidos fueron las dos partes bueno a ver hubo desaparición forzosa en ambas partes lo que sí es verdad es que el franquismo dignificó a sus víctimas cuando llegó Franco a partir del 39 gritando a todo el mundo que hemos ganado hemos vencido ha ganado la guerra ha ganado la paz o ha estallado la paz como decía el libro famoso de Ginonella ¿no? ellos se preocuparon de dignificar a sus víctimas y olvidaron las víctimas de sus opositores y esto durante todo el franquismo se mantuvo de esta manera a partir del año 75 con la muerte de Franco ya al principio hubo familias que querían buscar a sus seres queridos pero evidentemente no era el momento más adecuado también es verdad que había muchas familias que conocían el paradero de sus seres queridos sabían donde estaban enterrados claro porque muchos de los muchos de los ejecutados están en cementerios estaban en las partes civiles de los cementerios o sea eran ejecutados como eran digamos eran ateos o eran de grupos que no eran religiosos los fusilaban en la tapia del cementerio y los enterraban en la parte civil del cementerio Guadalajara algunos cementerios de Andalucía algunos cementerios de Castilla en Cataluña o sea en Valencia ¿no? en Paterna por ejemplo Paterna todas las fosas estamos hablando de 2.500 desaparecidos en Paterna en realidad son desaparecidos son personas ejecutadas y enterradas en fosas que llegan a 5 metros de profundidad fueron ejecutados en el 39 y el 40 o sea que no son tan desaparecidos no en el sentido de que se sabe dónde eso es lo terrible hacer una búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil española hubiera sido relativamente fácil en España si hubiera habido voluntad política ¿por qué no hay voluntad política? ¿por qué no ha habido y no hay? no ha habido voluntad política prácticamente hasta el 2007 que se hace la ley de memoria de memoria histórica por parte del gobierno Zapatero durante todos los años anteriores yo me apuesto lo que sea con quien sea que busque una declaración de Felipe González o Alfonso Guerra que fueron digamos los gobernantes más importantes de este país desde el 82 hasta el 95 en los que hayan recordado algo que ver con los desaparecidos pero también me apuesto que alguien busca alguna declaración de partidos como Esquerra Republicana partidos como el PNV o partidos como Convergencia Unión o el Partido Comunista o sea hubo una especie como de dinámica en la que la transición había que buscar hacerla sin plantearse con seriedad la búsqueda de los desaparecidos un pacto tácito de no hablar de este tema fue como un tema que se guardó debajo de la alfombra y que posiblemente era imposible de desarrollar en los primeros años la democracia de hecho cualquier persona con un poco de memoria sabe que en el 81 hubo un intento de golpe de estado que en el 82 82 84 la tensión era muy grande en España con los atentados de ETA pero que ya en el 86 entramos en la OTAN con un referéndum con un gran engaño por parte del gobierno central que engañó a los españoles entramos en el mercado común o sea había posibilidades de desarrollar un proyecto serio de hecho el pacto tácito fue tan brutal que ni siquiera la prensa hablaba de ello o sea yo hoy día me río mucho cuando me encuentro a algunos periodistas a los que conozco que dicen no nosotros nosotros no dices nada de nada vuestro periódico da igual que periódico fuera si era de derechas porque era de derecha si era de centro porque era de centro y si era de la aureola de izquierdas relativamente pero que bueno que se pone en el San Benito de que son de izquierdas lo mismo nunca hablaron de ese tema de hecho el único medio de comunicación en España que habló de manera regular sobre los desaparecidos y la búsqueda de los desaparecidos fue la revista Interview que era realmente la revista que se preocupó una revista que como todos recordamos aparecía una señora una señorita casi desnuda a la portada pero que dentro tenía un grande reportaje mucha investigación un grande reportaje y fue la revista que se preocupó de recordar que el tema seguía pendiente en el 2007 después de mucha presión sobre el PSOE sobre los partidos de discamos de izquierda Zapatero se sacó una ley una ley una ley fallida por llamarla de una manera digamos diplomática que ponía en manos de los familiares la obligación del Estado o sea es el Estado el que tiene que buscar los desaparecidos no los familiares los que tienen que presentar una investigación para recibir una subvención que les permita con esa subvención abrir una fosa identificar los cuerpos entonces una ley fallida que se hizo posiblemente porque era necesaria hacerla ya pero que no se le adoptó ni con el dinero ni con la fortaleza entonces sí que verdaderamente abrió la puerta de que algunas organizaciones memorialistas presentaron proyectos y fueron sacando cuerpos y cuerpos pero ¿qué pasaba? que la parte fundamental de un proyecto sobre desaparecidos la parte fundamental es crear un banco sanguíneo si tú no tienes banco sanguíneo donde esté guardado el ADN de los familiares es imposible que los restos que saques de una fosa los puedas identificar porque ¿cómo vas a cruzar la información? y desde el año 2001 que se produjeron los atentados de las Torres Gemelas los estadounidenses habían habían preparado proyectos de ordenador avanzados para travesar para comparar ADN de los restos de las Torres Gemelas con los familiares y hacer las identificaciones más rápidas o sea que ya digamos desde el 2001 ya existía una tecnología avanzada unos proyectos digamos unos bancos de datos que permitían trabajar con muchísimos miles y miles de cruces de ADN esto no se hizo en España si se hizo en Bosnia por ejemplo a partir del año 2001 2002 si se hizo en Colombia sorprendentemente durante un gobierno de extrema derecha que era el gobierno de Uribe pero aquí en España nunca se hizo de hecho no se ha hecho todavía todavía en el 2023 no hay un banco sanguíneo o sea si tú encuentras una fosa por ejemplo el alcalde de Málaga de derechas tuvo las agallas de abrir la fosa del cementerio municipal de Málaga y sacar los miles de cuerpos que habían allí y guardarlos en un sitio de manera ordenada pero no identificada el alcalde de Córdoba de Izquierda Unida no tuvo las agallas de abrir la fosa los alcaldes de alguna ciudad de algunos pueblos aragoneses de el PSOE han sido incapaces de hacer este trabajo o sea ha habido una especie como de revortijo de actitudes disociación entre lo que parecería el partido que tendría que hacer el partido que tendría que hacer porque verdaderamente una parte importante de los ejecutados y de los desaparecidos eran de izquierdas partidos de izquierdas y estos partidos los que no han hecho el juego porque claro echarle la culpa a Franco pudo servir como comodín durante unos años pero es que dentro de dos años y medio Jordi ahora 50 años que murió Franco 50 años cuidadito si si alguien puede decir no pero todavía sigue habiendo un tufillo a franquismo mira no me contéis películas o sea si hay voluntad política de hacer de regenerar una situación y dar una salida a las víctimas hay que tener el coraje de hacerlo y no lo han hecho lo han hecho porque les ha importado muy poco yo lo tengo muy claro ha sido por la cobardía de la totalidad de la clase política española que ninguno se ha querido enfrentar a un fantasma del pasado que a unos no les interesaba por A a otros por B a otros por C evidentemente a los partidos de derecha porque algunos todavía se sienten digamos aturdidos o atraídos por la figura de Franco los partidos de centro izquierda como el PSOE porque me parecería molestar a mucha gente llamarle de izquierdas al PSOE de centro izquierda no les ha interesado porque el tiempo que estaban en el poder sabían claramente que era un tema conflictivo a otras personas no les ha interesado porque querían mantener porque sabían claramente que en su en su zona hablar de memoria histórica cuando ha sido elegido alcalde era un tema polémico a izquierda republicana no le ha interesado por ejemplo porque durante el 36 al 39 el gobierno que gobernó en Cataluña era de izquierda republicana y si hablamos de desaparecidos o de ejecuciones extrajudiciales nos guste o no nos guste tenemos que hablar de la del otro lado y la de nuestro lado y también hubieron claro o me cago que hubieron aquí hubo gente que fue ejecutada por los aparatos paramilitares de los partidos de izquierda aquí en Madrid o sea para Cuellos no es un invento chino para Cuellos existe porque hubo gente que fue sacada de sus casas en Madrid llevadas a para Cuellos y ejecutadas y quien hacía esto lo hacía bajo un gobierno una junta militar de defensa una junta de defensa mejor dicho estaba siendo era republicano auspiciada por el gobierno republicano estaba ahí y de hecho dentro del gobierno republicano había incluso personajes que querían matar y otros personajes que se enfrentaron que se opusieron a estas matanzas esto pasó pero claro hablar de esto significa hablar de los hechos brutales yo te voy a contar una letra que es polémico muy buena cuando yo presenté Desaparecidos una de las mejores entrevistas que me hicieron me la hizo Cataluña Radio estaba en Tarragona era un sábado en directo y la entrevista se puso fuerte y yo critiqué durísimamente yo lo que hacía normalmente cuando estaba en cuando estaba en un medio de derechas criticaba a la derecha cuando estaba en un gobierno todo el PSOE criticaba al PSOE cuando estaba en el País Vasco ponía a Carlos a PNV y aquí y aquí me tocó pues tocó a Convergencia y a Esquerra y Convergencia además recordando que ni Puyol ni la gente de Convergencia jamás habían tenido interés por este tema pero también incluía a Esquerra Republicana cuando acabó el acto fui muy duro pero muy duro tengo guardada la entrevista todavía muy duro criticando durísimamente y dije lo que acabo de decir ahora que Esquerra Republicana nunca le interesó este tema porque sabía claramente que ellos habían hecho lo mismo este tema tendría que abrir una brecha o una investigación en los comportamientos que se produjeron bajo el gobierno republicano de la llanidad de Cataluña yo no digo que el gobierno republicano fuera el responsable de las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron en Cataluña pero era el gobierno republicano que estaba aquí no eran los franquistas franquistas llegaron más tarde como en Madrid cuando pasó para Cuellos era un gobierno de la Junta de Defensa Republicana y lo demás es contar películas para no dormir entonces cuando acabó el acto el tipo del control me llamó y me dijo disculpa tienes una llamada y me puso el teléfono y se me presentó una persona muy importante de Esquerra Republicana que no voy a nombrar nunca me dijo no quiero que me nombres ha llegado el momento estoy sorprendido de lo que has dicho pero solamente quiero que sepas que tienes la razón este tema quema en mi partido entonces yo le dije te lo agradezco muchísimo yo he pensado que me ibas a meter la bronca me ibas a insultar me ibas a decir de todo la próxima vez que vas a una reunión de Esquerra Republicana de la Ejecutiva cuando estén todos los cafés encima de la mesa pegas un puñetado encima de la mesa que salpique todos los cafés y dices ¿cuándo vamos a tomarnos en serio este tema? de hecho la primera persona que se tomó en serio este tema fue Raúl Romeva hace cuatro días con Paso Mañana cuando el tema era un tema menor porque estábamos en pleno procés y el tema era un tema menor pero fue Raúl Romeva que me dijo a mí personalmente Gervasio a partir de ahora vamos a abrir todas las fosas que podamos y esto no fue ni en el 97 ni en el 2007 fue muchísimo más tarde de hecho prácticamente unos meses antes de empezar ya la situación del procés a complicarse entonces 2023 2023 ¿cómo está el tema? bueno estamos un poco parados ¿no? hay una ley de se ha intentado rectificar las lagunas producidas por la la ley de de Zapatero porque entre otras cosas una de las personas que está revisando esta ley es Paco Chivarría y es una persona bastante decente que sabe muy bien los problemas que ha provocado todo esto pero que todavía no se ha aprobado todavía está ahí todavía está ahí entonces en este momento estamos en una situación curiosísima en la que las fosas se abren en función de los gobiernos locales locales y esto puede traer engaños si está el PSOE se abre si está el PP no se abre y no es así por ejemplo en Andalucía que hay un gobierno ahora del PP depende del gobernante casi de la opinión personal del gobernante pero había muchos proyectos ya avanzados y en vez de suspenderse se han planteado así como durante la época de Rajoy se tumbaron todos los proyectos porque lo que hizo Rajoy fue nada más llegar al poder se cargó la ley de Zapatero la inutilizó le quitó la dotación económica que es como inutilizarla tienes una ley que no tiene dotación económica ya no sirve para nada no es que Zapatero dejar o sea vamos a ver Zapatero los millones de euros que se dedicaba a la memoria histórica eran menos de 3 millones de euros menos el último año que es lo que se gasta Barcelona en la noche de la Merced de los petardos a nivel a nivel real a nivel gubernamental es muy poco Calderilla 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 era una especie casi como de revictimización de las víctimas un maltrato a los familiares tener que esperar años y décadas para encontrar resolver un problema un problema histórico que ha afectado porque en estos momentos los que buscan desaparecidos en España ya no son los hijos los nietos no son los bisnietos imagínate tú claro estamos hablando de gente ejecutada del 36 al 39 40 pues los hermanos ya no existen los hijos están muy mayores y de hecho fíjate tú me ha pasado una cosa muy curiosa hace poco murió Martín Arnal que era un anarquista de Huesca que tuvo que huir dos de sus hermanos fueron ejecutados y desaparecidos y él vino a España a abrir la fosa donde estaba uno de sus hermanos y con 94 o 95 años estaba yo tengo fotografiado a él delante de la fosa hasta el día que aparecieron los cuerpos y uno de sus hermanos era uno de ellos murió con casi 100 años le faltaron dos meses para cumplir 100 años esta persona tuvo que esperar hacer el trabajo después todo fueron excusas porque cuando estaba a punto de ser identificado el cuerpo se tardó un montón de tiempo en identificarlo luego se identificó luego no se enterró porque no había manera de recuperar los cuerpos de otros compañeros que fueron ejecutados todo esto es un desastre tremendo y a mí me da igual sinceramente quien se lo plantee lo que tiene que hacer un estado es comportarse decentemente con su ciudadanía y este era un tema importante que no se había resuelto ni en la posguerra ni en los primeros años décadas de la democracia ni en el antifranquismo evidentemente pero eso ya nos falta nos falta si le podemos echar la culpa sigo insistiendo podemos echarle la culpa a Franco de todo Franco fue un dictador que tiene una gran responsabilidad histórica en las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron en su bando y especialmente durante los últimos primeros años de la dictadura de Franco porque era el que estaba a cargo del país y era el que ordenaba pero a partir del 70 del 80 81 82 83 84 85 o 90 si quieres la responsabilidad es del estado español tras años de recuperación de la democracia y se ha actuado de una manera con una desidia impresionante y con una cobardía impresionante por parte de la totalidad de la clase política española vamos a a otro proyecto después de de esto de los desaparecidos y del tema español que veremos lo que pasa en los próximos años veremos que es el de vidas minadas es un proyecto que estás mirando la hora para ver si haces el récord eh puñetero que tú te quieres hacer el récord del más largo que te conozco ya te conozco que quieres hacer el number one de momento no creo que vayamos mal porque aún me quedan temas eh bueno vidas minadas es un proyecto que también te ha llevado muchos años eh que bueno que tampoco el nombre es muy complicado es decir la gente ya se puede imaginar de qué va ¿no? personas que han tenido experiencias con minas y que han quedado o han fallecido familiares o han quedado amputados traumados etc vamos a hablar de esto que además es una cosa que hay muchas historias y tal pero lo primero que yo te quiero preguntar es ir a lo básico hemos visto muchas pelis hemos visto muchas series pero una mina o sea una mina ¿cómo funciona exactamente? ¿cómo es una mina? ¿cómo cómo o sea ¿es inmediata? ¿hay un pulsador? ¿tienes tiempo de de hacer algún tipo de escape? ¿o cómo va el tema? una mina una mina es esto ojo eh ¿esta es una mina? es una mina parece un ovni si lo ves así volando es una mina es una mina una mina que yo estaba presente cuando se encontró a ver Nacho a ver si lo podemos ver bien se encontró en en Angola en Guambo en 1995 cuando yo empecé el proyecto de vida en mi nada o sea es un proyecto que lleva casi 30 años haciéndolo la desactivaron delante mío yo estaba haciendo una historia que ahora te voy a contar la desactivaron delante mío y junto a mí estaba un mutilado un adolescente mutilado Adelino Chimoco con el que yo estaba haciendo una historia que fue la primera historia que yo hice sobre un mutilado por una mina y que ahora te cuento cómo empezó este proyecto porque es muy interesante y aquí dentro es donde hay el explosivo ahí está el TNT y esta mina de plástico difícil de digamos de desactivar porque como es plástico no tiene material prácticamente metálico y con los detectores de metales es muy difícil de esto es de plástico esto es de plástico pero es una mina es una mina que te puede matar esto te puede matar si la pista te puede matar aquí hay como un botón entonces tú aprietas sin querer está enterrada en el suelo está enterrada y solo hay esto incluso menos solamente el pulsador que además normalmente lo tienen camuflado para que no se vea de fuera una hierba o algo tú pones el pie encima y en cuanto lo levantas es al levantar es apretar levantar explota bueno hay algunas que se activan por cables hay un cable está el cable y te hace una cajita como de madera de lápices de colores el cable levanta activa el explosivo explosivo y está yo hubiera dicho que tenía una mina en mi mano esto es surrealista te voy a contar una de nota buenísima con esta mina con esta que pasa cuéntamela cuando yo presenté vidas minadas en el año 1997 tuvimos una reunión en la Moncloa con la esposa de Aznar con Ana Botella hostia ojo a la botella se mostró interesada y nos citó a miembros de las ONG con las que yo estaba haciendo este proyecto en ese momento a tres mutilados por las minas entre ellos un camboyano que acaba de llegar de Camboya un bosnio de Bosnia y un salvadoreño de Salvador y llegamos a la reunión y claro a la botella que no es tonta no no ni un pelo nadie de los que ni un pelo ella se había informado se había informado de que ¿qué tengo que decir en esta reunión con gente de las minas? se había informado te lo puedo asegurar porque actuó con información pero claro era formación que había pasado el Ministerio de Defensa totalmente manipulada entonces ya de repente nosotros llegamos allí y ella nos saluda muy cariñosamente nos pone un café tomamos un cafelito y de repente le dice bueno sé que España está haciendo un gran esfuerzo para acabar con las minas y sé que estamos avanzando que eso está ya casi finiquitado entonces yo veo luces que se van encendiendo rojas en las cabezas de la gente me la imagino yo estaba sentado a su lado de Ana Botella ella estaba en un origero yo estaba en una silla eso era Moncloa y de repente digo hay un momento que acaba y digo disculpe señora Botella le dijo me dice llámame Ana señora Ana tú te llame Ana pasamos de Botella a señora Ana señora Botella señora Ana a Ana digo lo que estás diciendo no tiene nada que ver con la realidad España no solamente no ha hecho nada sino que ha intentado influir para que en el tratado de Ottawa contra las minas que se acaba de se va a aprobar la semana que viene hubiese una especie como de excepción en la que las minas inteligentes no estuviesen incluidas porque Estados Unidos tiene minas inteligentes son las minas que se desactivan en un tiempo determinado tú pones una mina una mina normal y corriente puede tener una duración de 30 años de 30 años que eso puede explotar 40 hostia hay video proyectiles de la hay video proyectiles de la segunda guerra mundial que acaban de desactivarse hace 4 días o sea aún no hubieran explotado y en España hubo accidentes en los años 70, 80, 90 incluso en un accidente hace 10 años que dejó un muchacho ciego de un explosivo de la guerra civil española los explosivos duran las armas de guerra duran toda la eternidad un frigorífico a los 8 años ya se está jodido pero la luna una mina puede durar todo esto no solamente no está haciendo nada sino que ha intentado acordar que no se incluyesen las minas inteligentes en el tratado de Ottawa entonces ella se queda se queda sorprendida y dice bueno ¿eso de las minas qué es? yo llevaba esta mina en el bolsillo digo mina la saco digo esto es una mina entonces ya se queda ¿qué haces tú en tus manos? ¿cómo has podido entrar aquí? digo tranquila que esto es una mina de plástico la he pasado por el detector de mentales y como es de plástico no ha funcionado se la abro se la abro se la doy y dice no, no, yo no la quiero tocar digo vale, tranquila digo ves ¿no? la empiezas aquí y hago así se la coloco en el orijero agarro el libro vidas minadas me voy a la página de Soquien que estaba delante mío y digo este muchacho que tienes ahí enfrente así lo encontré así lo encontré en una en una en un hospital aquí le estoy intentando no sé si podemos enseñar las imágenes estas por YouTube pero bueno es un chaval jovencito sí, la podemos poner luego se pueden mostrar seguramente YouTube es muy duro sí, es muy duro aquí le están cortando la pierna no, no se puede enseñar bueno y aquí está después de cortarle la pierna y este niño es el que está ahí enfrente estaba con vosotros estaba Soquien allí con una sonrisa con una prótesis con una prótesis y la mina se mantuvo aquí entonces Ana Botella me dijo bueno, ¿qué puedo hacer por vosotros? entonces empezamos a hablar y yo le dije al final digo, mira ¿tú quieres hacer algo por nosotros? de verdad digo, es muy fácil te lo cuento como se lo conté yo a ella digo en la intimidad del hogar se pueden hacer maravillas ¿quién vive aquí? contigo el presidente del gobierno cuando el presidente del gobierno venga cansado de la trifulca diaria de la política diaria cuando se siente delante tuyo la cena le dice oye, han venido unas personas sobre el tema de minas y me han dicho que intentemos firmar el tratado de Ottawa y destruir las minas que tenemos en el stock español lo antes posible y en vez de tardar los años que nos pide el tratado que lo hagamos lo antes posible y además dediquemos partidas económicas decentes a ayudar a las víctimas así fue como acabó de hecho me acuerdo que cuando nos marchábamos de la reunión le dije acuérdate en la intimidad del hogar se pueden hacer maravillas y se me echó a reír bueno entonces es un proyecto que yo lo empecé ¿consiguiste algo? o España bueno me llamó unos meses después para decirme que su marido iba a destruir la primera mina simbólicamente y que España iba a dejar ya había firmado el tratado se iba a dejar de firmar minas pero aquí tengo que decir lo siguiente los principales exportadores de minas en los años 90 en Europa eran los pelgas los italianos los franceses los españoles dejaron de fabricar minas y de vender minas no por motivos humanitarios es mentira por motivos económicos porque los indios y los chinos hacían minas tan baratas que era imposible competir con ellos no había negocio no había negocio porque si hubiera sido por temas humanitarios hubieran dejado de fabricar armas de otras armas se siguen fabricando y vendiendo y muchísimas si quieres luego hablamos de armas que está muy bien porque podemos repartir para todos los gobiernos incluir el actual porque todos han hecho exactamente lo mismo entonces muy interesante cómo empezó vidas miradas vidas miradas es un proyecto que nació para que te veas cómo funciona la prensa española función de empezó de un una propuesta que me hizo una revista del corazón con sede con sede en barcelona que nunca he nombrado públicamente y que me permitió ir a angola para hacer la historia de un muchacho adriano chimoco que luego la revista del corazón la publicó en cuatro semanas seguidas o sea y tenía relación con alguien del corazón la revista del corazón no no pero este chaval tenía relación era adoptado de alguna forma la historia no la historia la hice yo la historia la historia lo que pasó fue que el dueño de la revista quería semana quizás pronto hola no el dueño de la revista quería ayudar a la campaña española contra las minas ah bueno tenía mucho dinero bueno está bien y decidió buscar un fotógrafo y un periodista que hiciera la labor de escribir fotografiar me dirigía a mí es un buen detalle y me fui a angola y verdaderamente hice una historia que luego se publicó en unas revistas que normalmente no publican este tipo de cosas y a mí me pareció sorprendente entre reportaje de ley y di en aquel tiempo un poco redención de la prensa del corazón pero bueno por lo menos lo hizo la prensa del corazón cosa que la prensa normal y corriente no lo hacía entiendes por lo menos fueron ellos los que invirtieron y a mí esto me dio la posibilidad de encontrar una historia para poder trabajar en el futuro después yo lo que hice fue presentárselo a varios a varias ONGs y estas ONGs me ayudaron durante dos años a financiar este proyecto que acabó convirtiéndose en vidas minadas y que yo presenté en 1997 es curioso porque es un proyecto que cuando nace cuando nace ¿no? la gente me preguntaba Germasio ¿qué estás haciendo ahora? yo decía estoy haciendo un trabajo sobre las minas y me decían ah ¿te vas a Asturias y a León? que son minas antipersonas minas de sal ni de carbón ni de hierro son minas de esto al punto de que cuando se presentó vidas minadas la campaña internacional contra las minas había recibido el premio Nobel de la Paz y fue un momento de gran impacto en el proyecto yo presenté vidas minadas que fue el libro esta niña tiene 13 años Sofía también te lo he traído a ti eso es para mí me lo quedo 13 años tenía aquí ella perdió las dos piernas ¿en qué país? ¿Angola? Sofía Sofía es de Mozambique de Mozambique perdió las dos piernas ella iba su mamá le dijo Sofía vete a buscar leña para cocinar cuando tenía 11 años se fue con su hermana María de 8 años y en el camino empezaron a recoger leña ella pisó la mina quedó muy malherida y su hermana María acabó muriendo en el hospital un mes después ¿era este tipo de mina? ¿parecida? posiblemente era una mina más pequeña porque esta la hubiera matado a ella esta es una mina mortal para un chaval para una niña si pues se había desangrado su suerte fue bueno ella salvó la vida y pudieron llegar al hospital viva las dos ella y su hermana porque pasaba por allí un coche de una ONG en un lugar donde normalmente no había entonces tráfico de coches y le pudieron hacer las primeras los auxilios le hicieron un torniquete la llevaron al hospital de Maputo y un médico español fue quien le salvó la vida perdieron las dos piernas pero la salvó ya salvó la vida cuando una persona pisa una mina ¿hay algún tipo de escape? no es decir una vez la tienes pisada ¿hay alguna forma de desactivación en ese momento o ya es una sentencia? porque normalmente no te das ni cuenta ni el click te enteras esto de muchas de las películas que escuchas click no porque tú pisas la mina en un sitio vas con ruido de la calle vas hablando vas pensando que no te estás moviendo se están moviendo los árboles porque estás recogiendo leña es imposible entonces ya lo que pasó fue eso que la llevaron al hospital y bueno y fue pues no consiguió perder las dos piernas bueno consiguió salvar la vida salvar la vida bueno en este trabajo pues al final incluí a un muchacho también de Camboya que estuve presente cuando le cortaba la pierna ¿so es quién? a un muchacho en Sarajevo que había sido un niño de la guerra había sobrevivido al cerco de Sarajevo y cuando el cerco de Sarajevo había acabado una mina casi lo mata con 13 años una gran putada sí porque había perdido a su padre durante la guerra y bueno y posteriormente encontré también unos personajes en El Salvador a Manuel que había perdido las dos piernas con 19 años a Justino que había perdido una pierna y su mujer la abandonó y se llevó a su hijo y nunca más lo volvió a ver luego una muchacha en Afganistán Guajida que había perdido dos piernas también por una mina de los países en los que has estado ¿en alguno has visto más número de minas? es decir ¿cuál es el país donde más se ha utilizado? la medalla de oro plata y bronce se la jugarían Camboya con el régimen de Pol Pot ¿no? de esa época bueno la guerra entre los vietnamitas los diferentes frentes de guerra Vietnam contra los contra los camboyanos en la frontera de Tailandia y también durante la época de la guerra civil eso sería oro vamos lo que pasa es que en Camboya se ha limpiado muchísimo pero digamos los dos países con más minados del mundo ahora mismo son Afganistán 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 y también Angola como clásicos y en este momento es Ucrania se está utilizando mucho las minas siguen siendo legales internacionalmente no hay un o sea en el año 97 cuando yo presenté vidas minadas se acordó un tratado se llama el tratado de Ottawa contra las minas contra la fabricación la venta la contra todo o sea es un tratado para destruir las minas y 164 países lo han firmado a la actualidad pero no lo han firmado ni Estados Unidos ni Rusia ni China que son los países que tienen más minas en el mundo ese tratado obligaba a destruir los estados de minas no se podían vender minas ni fabricar un país como Ucrania lo firmó pero a pesar de que lo ha firmado sigue utilizando minas Ucrania está usando está usando minas porque evidentemente está usando minas Rusia por supuesto y Rusia por supuesto entonces hay minas en estos momentos habrá minas al principio cuando se llegó al acuerdo de Ottawa había minas en 84 países y después este número se redujo a 60 y diría puede ser que haya unos 60 países con minas en diferentes situaciones por ejemplo el norte de Nicaragua está repleto de minas está repleto pero hay poca población entonces el número de accidentes ha bajado muchísimo pero que es una zona poco habitable pero era la zona de lucha entre la contra y los andinistas durante la guerra civil ¿cómo se descubren las minas a día de hoy? con detectores de metal para que la gente lo entienda si yo entro en el campo del Barça con un equipo de personas que pongan minas más o menos el campo del Barça que son 110 metros 107 metros de alto por 70 de ancho en una tarde he minado el campo si luego entro con un equipo de desminaje para sacar todas las minas y que los jugadores de fútbol cuando entran a jugar no salten por los aires necesito dos meses hostia en un sitio balizado sabiendo que más o menos están por ahí balizado sí porque tienes que ir sin saber dónde están las minas sin mapa sin saberlo tienes que ir centímetro por centímetro avanzando madre mía o sea tú una mina tú entras ahí un tío lleva llevas un carrito y vas poniendo una mina aquí también aquí la entera pero luego tienes que recogerlas entonces tardía dos meses en un terreno llano y balizado imagínate tú cuando hay que buscar minas en la selva es casi inviable es muy difícil entonces primero hay que intentar desminar las zonas más urbanas más cercanas a los lugares o las zonas donde la gente está sembrando el arroz cuál es el problema de las minas cuál es el momento más brutal o sea cuando yo empecé a hacer el trabajo sobre los mutilados por las minas yo sabía lo que era la mina o sea yo he estado con la guerrilla sabadoreña o con la contra nicaragüense o con los sandinistas paseando caminando y yo siempre me ponía a tres o cuatro metros desde delante y donde ponía el pie él lo ponía yo si estaba humedecido el terreno miraba la huella porque lo que peor podía lo que yo peor llevaba era pisar una mina porque era posible un compañero tuyo la había pisado o la ha pisado bueno a mí pasó una cosa muy curiosa en el año que yo estaba haciendo el servicio militar en Madrid con los paracaidistas pues yo fui fui paracaidista tú todo lo que se aventura ahí vas a estar tú cuando era un crío estábamos haciendo unas maniobras en el hoyo de Manzanares cuando uno un suboficial de mi compañía pisó un artefacto sin explosionar y le voló le voló el pie y tuvieron que trasladarlo al hospital militar de Madrid y perdió la pierna y yo era el radio del teniente con él y fui el que hice todas las transmisiones de las órdenes incluso escuché porque uno de los radios estaba junto con él los gritos de locura que tenía en unas maniobras militares en un sitio que se utilizaba para hacer fuego real entre las fuerzas especiales eso fue lo que me pasó por ejemplo hay un fotógrafo de Barcelona Emilio Morenati que perdió una pierna por un explosivo en el 2009 en Afganistán porque iba en un striker en un blindado estadounidense cuando el blindado fue reventado por una por una mina trampa parece que era un explosivo que habían colocado los talibanes explosionó los soldados quedaron muy mal heridos de hecho él perdió una pierna pero hubo soldados de la patrulla que perdieron dos piernas ha pasado este tipo de cosas y luego ha habido algún caso también de personas que han muerto pisando minas no personas cercanas a mí pero sí conozco algún caso de bueno el gran Robert Capa el fotógrafo Robert Capa en 1954 en Indochina cuando estaban los franceses luchando en Indochina iba por un camino pisó una mina y murió o sea el gran fotógrafo de la guerra civil española de una guerra mundial murió pisando una mina entonces las minas están ahí ¿qué pasa? que cuando yo empecé a hacer este trabajo me di cuenta de que las minas son más peligrosas en la paz que en la guerra ¿por qué? porque cuando los combatientes se van nunca recogen las minas las minas quedan olvidadas como no hay mapas los campesinos regresan lo que tienen que hacer es plantar el arroz o el maíz para sobrevivir y tienen que plantarlo en el mismo territorio que han utilizado los combatientes para luchar entonces al final acaban siendo totalmente golpeados por las minas y tú has hecho en estos diferentes libros como un seguimiento de varias personas entre las cuales la chica de portada que en este tenía 13 años ¿en el segundo? cinco años después Sofía con su primer hijo si lo miras en la portada es Sofía con su primer hijo Leonardo 18 años y atrás si miras atrás está la foto de portada la de antes sí la misma esto fue en el 2002 mira cinco años después cinco años después hiciste otro más en 2007 el último el último publicado por el momento diez años después que ahí vemos Sofía con Leonardo y con su hija Alía embarazada no no ahí estaba con su hijita con sus dos prótesis ¿ha tenido siempre el mismo marido? no diferente sí tiene cinco hijos en estos momentos cinco ya tiene cinco hijos de cuatro hombres distintos caray sí la verdad que he tenido mala suerte con los hombres sigue en Mozambique sí sí sigue en Mozambique en Masaca yo la voy a visitar ahora de nuevo ahora en el mes de mayo y bueno es una historia también dura porque ella al final perdió a su hermana María en la explosión luego murió su hermana Anita de SIDA que era su soporte principal y ella es una chica muy inteligente que acabó el bachillerato superior con esta situación ella con dos hijos se hacía 9,6 kilómetros en silla de ruedas hasta el instituto para ir y 9,6 kilómetros para volver cosas increíbles y luego quería ser médico pero evidentemente con dos hijos sin medios y viviendo a 40 kilómetros de la capital era completamente imposible imposible y ahora viene bueno lo que estás preparando claro y ahora es la principal razón por la que te he pedido que me invitaras a esta ah no para venir a verme ni para charlar pero esto que es también a verte es cierto utilizador yo que soy aquí es un altavoz ese río Nacho sobre todo me ha gustado esta Nacho ha sido buena gracias sobre todo he venido he venido porque porque bueno hoy sí hoy vamos a lanzar en tu programa con tu permiso claro con tu permiso el proyecto Vida Minada 25 años imagínate 25 años ha pasado 25 años es el primero que va a ser un librazo que va a aparecer en septiembre pero que se va a poder empezar a comprar a partir de ahora precomprar con unos descuentos fantásticos porque va a ser un libro mucho más grande que déjamelo ver porque esto que la gente tengo cuidado que pesa este pesa vale esto no es el libro porque no hay nada aquí aquí no hay algunas cosas pero no está va a ser así vale va a ser un libraco sí sí un librazo que va a llevar toda mi obra y mírala y aquí está Sofía con cuatro de sus hijos y el niño que está en sus brazos que nació el 28 de febrero del año pasado y ahí tiene prácticamente tiene cinco días seis días me llevé la mayúscula sorpresa de que le puso mi nombre no se llama Gervasio y ella le llama Gervi Gervasito como llamaba mi madre cuando era pequeña ¿ah sí? hostia entonces no te quiero decir todo esto porque muy bonito esto sí mira aquí atrás están las historias ¿no? de otras personas las personas entonces bueno es el seguimiento que has hecho durante 25 años bueno más de 25 años porque yo a Sofía la conocí en el 97 y han pasado ya 26 años pero a Addis por ejemplo lo conocí en el 96 a Sofía lo conocí en el 96 pues realmente hemos ido trabajando bueno en este proyecto tantos años ¿no? ¿por qué lo he hecho? porque una mina es para toda la vida si a ti en una guerra te hieren imagínate que te disparan te golpea aquí una bala y no mueres al cabo de tres meses te has curado y eres un ex herido ¿no? si te hieren en la pierna pues igual luego o viene el mal tiempo y te duele si recibes una amputación o una doble amputación como Sofía son para toda la vida o sea Sofía entre los 13 años que yo la conocí y en los 70 años que se va a morir más o menos 75 años habrá cambiado de prótesis 20 veces la pregunta que yo me hago es ¿quién paga? ¿quién paga esa cantidad de dinero? de una mina que posiblemente costó 108 euros ¿y quién paga esa cantidad de dinero? pues ¿quién la paga? si el Estado es fuerte como es en el Estado español pues la pagaría seguramente la seguridad social si el Estado es débil como es el monzambiqueño la paga la ONG que ha estado trabajando durante los años que ha estado allí en el tiempo en que era importante hablar de estos temas pero ya aumentó en que los temas se van cayendo de la gente se van diluyendo y se marcha entonces al final la próxima tienes que encontrarla o pagándola de tu bolsillo o alguien que te la paga o sea tienes que estar mendigando toda tu vida una chica como esta que con 13 años perdió las dos piernas con 11 perdió las dos piernas yo la conocí con 13 con 5 hijos ¿cómo tiene que intentar organizar su vida para poder batallar? entonces es un caso típico de lo que es la violencia de las minas contra las poblaciones ¿y qué pasa con las minas? que las minas se plantan con mucha facilidad casi siempre los países que la han producido reciben dividendos pero a la hora de pagar el sufrimiento humano casi todo el mundo se olvida entonces yo a esta mujer pues la conocí siendo una cría he seguido su historia y al final he conseguido un poco que esta muchacha pues forme parte casi de mi de mi agenda de vida de mi familia universal yo conozco más cosas de ella que casi de algunos familiares míos cercanos tengo más relación con ella hoy día además a través del whatsapp pues cuando quiero hablar con ella le mando un whatsapp y a los 10 minutos me está contestando ella o Mónica en Colombia o Addis en Sarajevo de gente que te ha marcado y que llevas muchos años con ella ¿cuánto sale? ¿cuándo sale? ¿te libro? ¿se tiende? ¿se tiende? ¿se tiende? ¿se tiende? ¿se tiende? en Barcelona vendremos en Barcelona va a estar el Palau Robert en Madrid en el Ciclo de las Artes y bueno la idea un poco es lanzar es un libro muy grande de gran tamaño caro de hacer entonces bueno pues la gente que quiera comprarlo con la antenación pues asegurará que su nombre va a ir va a ir en el libro como patrocinador y agradecimiento de la compra del libro y bueno y creo además que es un trabajo en el que voy a incluir en el en el epílogo todas las fotografías de los demás libros en pequeño para que la gente tenga una memoria de este libro comparativa y luego cada una de las historias se va a ir haciendo pues de manera de manera va a llevar unos cuatrípticos muy interesantes unos trípticos bueno dejaremos aquí el link en la descripción del vídeo de la precompra ¿vale? pero pensad que sale en septiembre porque si a lo mejor hay alguien que ahora no puede que sepa que en septiembre lo podrá adquirir normal más caro eso sí eso más caro pues os jodáis no, pero podrá ir a una librería a comprarlo o comprarlo por internet por supuesto a lo mejor hay gente que ahora no me va mal que viene verano tal, vale, ok, perfecto en septiembre no hay fecha exacta ¿no? ¿por eso? sí, finales de septiembre finales de septiembre sí, la idea un poco es que el libro se imprima ahora en verano en julio y agosto y en septiembre se le pueda mandar se le pueda mandar a todos los a todos los que hayan hecho la precompra antes que a nadie para que lo tengan como libro de acompañamiento claro, por supuesto historias son historias estas de las minas y todo pensar que una cosa tan pequeñita y tan mierda como esto parece un platillo volante hay más pequeñas hay más pequeñas hay muchas más pequeñas que estas minas chinas que son así y que esto a ver, no te mata pero te vuelve una pierna y que son muy difíciles de detectar porque no tienen no tienen nada de metal es todo plástico y los chinos hacen unas minas fantásticas o sea, la tecnología o sea, que no solo te hacen las figuritas de Pokémon sino también te hacen las minas hombre, los chinos son capaces de engendrar cualquier nueva tecnología que haya con un precio competitivo super reducido reducido y competitivo a nivel internacional sean en armas o sean en juguetes lo que sea vamos con una parte que te he comentado un poquito más general de curiosidades que yo tengo que en la primera charla no sacié cosas ya más de conflictos diferentes un poco más de aventurilla porque hemos hablado de muchos temas bastante serios pero también está bien que también es bueno aquí un poco más distendido más de entretenimiento que al final tu trabajo es verdad que tiene una parte muy trágica y enseñas lo peor pero también habéis vivido cosas emocionantes y en el fondo y eso no me lo puedes negar todos los reporteros de guerra tenéis un alma aventurera todos lo tenéis y también hay momentos y os habéis pasado bien y habéis tenido aventuras de la hostia el día que me dijo Sofía que a su hijo le diga bueno es mi nombre hombre eso es una ilusión tremenda fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida laboral o ver que está viva que está bien que tuve que hacer un esfuerzo brutal para no lagrimear porque me parecía un poco hombre pero me ha sido bonito coño bueno de hecho lagrime pasa que me hice un poco el loco me giré pica el ojo una niña que yo conocí con 13 años que te diga a mi último hijo le pongo tu nombre que no es un nombre africano no me llamo bueno pero se lo puso en portugués que es igual que en español pero lleva un acento ¿no? Gervasio Gervasio y Gervasito se llamaba Gervasito cuando yo escucho Gervasito pues automáticamente te acuerdas de cuando tú eras pequeño claro no tiene precio ni en el periodismo ni en la vida son historias que te permiten llegar hasta el punto de que has tenido una relación con esta persona veramente decente o sea una de las cosas que a mi me preocupa cuando yo tengo contacto con el sufrimiento es que me sienta que me aprovecho de ese sufrimiento o sea yo esos trabajos los hago evidentemente a mi me ha dado un prestigio la parte ética que quiero hablar del periodismo vamos a ir por ahí bueno pero eso es que es un tema muy interesante un poco esa pornografía del dolor y pornografía del sufrimiento que eso ya vendrá después porque si no vamos a aliarnos vamos con cosas en general porque este tema lo quiero tocar me parece súper interesante por supuesto de las implicaciones del periodismo de guerra que son muchas cosas que te quise preguntar en su momento y que no dio tiempo veo que este va a ser para el récord bueno a ver tema de tú has estado en muchos sitios bombardeados y estando ahí en in situ ¿cómo sabes que va a caer un explosivo cerca? o sea ¿hay ruido? ¿hay algún tipo de señal auditiva? ¿o te cae de repente y no te lo esperabas? eso primero ¿cuánto tiempo hay desde que escuchas el sonido y tienes tiempo de esconderte? bueno hay proyectiles que son silenciosos totalmente con lo cual si caen cerca no lo cuentas o si caen muy cerca caen encima hay otros explosivos que hacen un recorrido de silbido y eso te permite tener unas milésimas de segundos de reacción hablamos de cero de tiempo si si claro luego hay proyectiles que pueden ser misiles balísticos que bueno que pueden incluso hasta seguir la trayectoria la trayectoria pero en la guerra en la guerra no se utiliza ni la mayor parte de los conflictos de los combates diarios de los bombardeos diarios se hacen con munición digamos de calidad hoy día se utilizan muchos drones los drones son peligrosísimos en la guerra de Ucrania se ha utilizado mucho el drone eso te da mucho miedo porque no lo escuchas no lo ves pero normalmente la munición que se utiliza en el conflicto cercano son morteros son proyectiles de media y baja digamos calibre munición de disparos granada de fusil una granada disparada por un fusil una granada tirada por una mano un carro de combate que dispara un proyectil de 100 milímetros un proyectil de 100 un mortero de 120 milímetros son proyectiles de calibre medio no son no son bombas de aviación porque eso sería otra otra historia y normalmente tú lo que intentas hacer en un conflicto por ejemplo tú llegas a un sitio y tienes que tener la seguridad de entender el lenguaje bélico que es cuál es un disparo de salida y un disparo de llegada cómo suena cuando qué significa eso cómo se escucha el disparo de una unidad militar o de un de un cañón que está en el lado que tú estás que se está disparando hacia el otro lado dispara boom tú tienes que saber distinguir de lo que es un disparo de salida de un disparo de llegada y no lo sabéis porque el otro suena mucho más flojo no porque cuando tú le metes a un cañón le das al accionador del disparo se escucha boom y se escucha un sonido que no es exactamente el mismo que se escucha cuando explosiona un proyectil entonces tienes que tener digamos una formación que yo la conseguí haciendo el servicio militar en unas fuerzas especiales en las que hacíamos muchas maniobras militares yo aprendí a distinguir disparos de salida disparos de entrada morteros artillería pesada cañones sin retroceso y luego ya con el tiempo en los conflictos me fui adecuando ahora estábamos en Ucrania un amigo mío muy querido estábamos juntos y me dice te he estado te he estado observando y no te estremecías cuando escuchabas determinados disparos digo sí pero que eran de salida como se está disparando de aquí para allá no lo preocupa a mí lo que me preocupa es lo que viene claro entonces esto que tienes el lenguaje de la guerra del sonido de la guerra adecuado a tu oído es algo que es fundamental tú no puedes ir a una guerra sin tener ni idea de nada porque si de por sí una persona con una cierta experiencia o especializada en una guerra puede morir con facilidad si no tienes experiencia no igual no mueres nunca tienes la suerte que no te pasa nada pero lo mal es que vayas preparado luego también tienes que ir preparado para mantener la cabeza ordenada saber qué pasos tienes que dar en cada momento o sea el paso el seguir hacia adelante en una zona sin la información suficiente no es de valientes es de estúpidos si tú estás en un camino en una carretera y no tienes muy claro lo que está pasando adelante tienes que pararte y preguntar disculpe ver a la gente cómo reacciona a mí me gusta mucho observar a los civiles en zona de conflicto si vas por una zona donde no hay civiles donde todo el mundo está encerrado en sus casas lo que va a pasar no es bueno entonces es bueno que preguntes oye dónde está el enemigo pasar las líneas de combate es peligrosísimo tú vas de una zona a otra zona que en Ucrania es imposible hacerlo porque pero ha pasado unos amigos míos estuvieron a punto de caer bueno de hecho fueron respondidos por fuego ruso porque el último control ucraniano les dijo seguir para adelante que nuestras fuerzas están más adelante y cuando llegaron al otro lado estaban los rusos empezaron a disparar casi los matan entonces todo este tipo de información tienes que tenerlo muy claro y yo soy partidario de que la primera duda que tengas es abortar tu camino o sea el territorio comanche del que hablaba Arturo Pérez de su libro es el lugar donde hay que tomar decisiones que no por el hecho de dar dos pasos atrás significa que eres un cobarde dar dos pasos atrás es más valiente que hacer un camino a la inversa irresponsablemente porque la vida es lo más sagrado o sea la vida es lo más sagrado y a veces por llegar querer llegar antes a los sitios lo que haces es jugarte el tipo a ti mismo y las personas que te acompañan si vas acompañado de algunas personas que puede ser tu traductor o tu traductora o el fixer o el conductor esto es muy importante tomar los pasos después hay que ser consciente de si lo que vas a hacer te va a servir para mejorar tu percepción del conflicto porque arriesgarte por arriesgarte puede ser también irresponsable no te lo daría que pasa cuando nosotros cuidamos el cerco de Sarajevo para entrar en Sarajevo tenías que entrar por unos caminos que eran bombardeados salvajemente continuamente pero era la única manera de entrar o entrabas por allí o te quedabas en tu casa no había término medio no me quedo aquí no no si entras en Sarajevo tenías que entrar por ese camino que ocurría que ese camino lo puedes hacer a las 3 de la tarde o a las 6 de la mañana yo prefería hacer a las 6 de la mañana porque era a primeras horas del día sin apenas luz los combatientes estaban tan borrachos y tan bebidos que estaban durmiendo la mona y era el lugar en el momento más seguro a las 3 de la tarde estaban en pleno combate tenían más luz tenían más visibilidad estaban más serenos más serenos y eso podía ser más peligroso entonces había que saber elegir las horas yo me acuerdo una vez que llegamos a las puertas de Sarajevo iba con dos compañeros que querían entrar en Sarajevo y yo me negué dije no dormimos aquí esta noche vamos a cenar de puta madre vamos a dormir de puta madre mañana nos vamos a levantar a las 5 de la mañana y a las 6 en punto cuando empiecen las primeras luces que tengamos capacidad para ver lo que está habiendo porque no podemos ir con la luz encendida entramos dentro pero si lo hicimos entonces esto hay que tomar las decisiones y no vale correr ni vale yo soy malisto que tú luego también es importante el comportamiento de tus compañeros tú no puedes coger estar en una guerra y poner en peligro con tu comportamiento al resto del equipo no te puedes poner histérico el miedo es el mejor antiguo contra la estupidez tener miedo en una guerra o sea a mí a veces me he encontrado compañeros yo no tengo miedo ¿no tienes miedo? lo más lejos posible de mí yo no quiero saber nada con la gente que no tiene miedo yo quiero tener miedo un reverte como era en ese sentido bueno era muy chavalante sí yo estaba con él o sea yo he entrado con él donde ha ido él he ido yo ¿tenía miedo? ¿eh? ¿tenía miedo por dentro? hombre yo creo que que Arturo sabía a ver asumía riesgos Arturo siempre ha asumido riesgos yo he escuchado esto estupidez sobre Arturo que me pone muy nervioso gente que ponía en entredicho que él que era mentira que era mentira que ordenaba disparar para hacer cosas yo he estado con él en sitios muy jodidos y como él dice muchas veces irónicamente ¿cómo voy a mandar disparar a alguien pagándole si aquí hay disparo a todo momento? otra cosa que tú vas a hacer una entradilla y esperes a que haya un momento de disparos para hacer la entradilla bueno eso no es ilícito pues estás escuchando el fragor del combate y haces tu entradilla cuando están disparando en vez de cuando está en silencio bueno pues esto es pero otra cosa es no es que pagaba para disparar para que se le escuchara eso es falso y yo como he estado con él en sitios distintos pues puedo asegurarlo 100% si alguien cree si alguien cree que él mentía y no se cree lo que yo digo es que estoy mintiendo y yo no esta cosa pues evidentemente no las hago para defender a nadie también sé de gente que ha hecho trampas y lo he denunciado en alguna ocasión y hay gente que hace muchas trampas y gente que dice que está en un sitio y cuando no está en un sitio o gente que hace entradilla se coloca delante de un edificio destruido que fue destruido hace cuatro meses y que ese edificio que utiliza todos los días pasa a las entradillas también cuando me sea pedido pero bueno no vamos a entrar en este tipo de balance pero es muy importante que tú sobre todo te serenes en un conflicto no pongas el peligro histéricamente con un compañero o sea no puedes perder no puedes perder la calma a que estés acojonado no puedes poner no te puedes poner histérico yo una vez tuve que darle un par de bofetones a un compañero ¿sí? sí hombre le diste con la mano abierta para centrarlo estaba gritando ¿qué pasó? pues bueno pues estábamos en una zona muy jodida estaban disparando estaban escuchando explosiones muy potentes y él empezó a gritar empezó a gritar no no por aquí no por aquí no por aquí no que nos van a matar da la vuelta y tal y cual y iba un compañero conduciendo que me dijo ¿me lo quieres callar de una santa vez? pero yo estaba diciendo cállate que sabemos lo que estamos haciendo y al final me giré lo agarré de la pechera y le di un bofetón y el tío se me quedó clavado luego le pedí perdón y tal y cual pero estaba haciendo cosas que estaba poniendo en peligro al grupo porque estabas perdiendo el control no puedes perder el control puedes tener miedo pero no perder el control insisto el miedo frialdad y esto hay que escucharlo bien sobre todo la gente joven que está escuchando este programa y que quiere ir a la guerra es el mejor antídoto contra la estupidez pero el tener miedo no significa el ponerte histérico el entrar en pánico el poner en peligro un grupo el de repente estar a mitad de camino en una unidad porque cuando tú vas con los militares si los militares te dicen silencio es silencio agáchate te agachas no se te ocurra hacer algo que ellos se puedan se pueda hacer una queja porque puedes poner en peligro a todo el grupo ¿es cierto que en la guerra hay mucho alcohol y drogas? porque eso es algo que he escuchado mucho hay libros enteros sobre las drogas y el alcohol ¿y es rumor o es cierto? no, no es rumor es cierto o sea, tú has estado con soldados que iban de coca de alcohol bueno, yo creo que el alcohol por supuesto por supuesto en los Balcanes por ejemplo pero muy borrachos o sea muy bebidos sí porque el alcohol te hace perder desinhibe desinhibe y te permite trabajar incluso a veces utilizar una energía que no tienes y que en realidad es un el alcohol es un reclamo para hacer cosas que no harías sin alcohol y eso también es peligrosísimo yo por ejemplo yo soy enemigo declarado de beber en las guerras o sea yo sigo con unas personas y veo que empiezan a beber me enfado muchísimo ¿es una cerveza? bueno la cerveza no es una bebida te vas hablando de tomar coger una botella de raquia una botella de alcohol fuerte y tumbártela en una noche para dormir la mona y si empiezan a bombardear esto y estás borracho ¿qué haces? ¿cómo te vas de aquí? ¿a dónde sales? soy enemigo y por supuesto de tomar otro tipo de drogas ha habido periodistas que incluso han reivindicado que tomaban drogas y hay por ahí algunos libros que lo cuentan yo siempre he sido muy enemigo de drogas y de alcohol en las guerras pero se utiliza de manera generalizada incluso los soldados sí, sí los soldados también más que nadie más que nadie sí, sí los soldados he escuchado mucho de la cocaína por ejemplo y anfetaminas anfetaminas muchísimas en algunos conflictos para salir sí, porque bueno tienen que estar despiertos en alta tensión claro pero también hoy día te darían otro tipo de medicina otro tipo de medicamento tómate una pastilla para no quedarte dormido pero bueno también también te tomas una estás estudiando en un examen de oposiciones estás tomando café y si no tienes café igual te metes un par de pastillas para no dormirte también se hace pero vamos es una forma generalizada las drogas dentro de la guerra están muy desarrolladas y muy generalizadas y eso ha provocado en alguna situación que hayas estado en algún momento de vera de estar por ejemplo con un grupo de soldados porque vosotros habéis estado a veces muy unidos a ellos que estuvieran totalmente desmarchados descontrolados histéricos en países como Sierra Leona o Liberia con niños soldados es lo habitual además se metían cocaína se empastillaban pastillas pastillas famosas se metían pastillas yo les contaba cada mañana al levantarme nos daban una pastilla azul se metían pastillas y cuando no los veían se metían mucha cocaína muchas pastillas y actuaban bajo los efectos de las drogas que les envalentonaba que les hacía perder el miedo que les hacía creer que eran inmortales porque los religiosos o los los tipos que les manipulaban mentalmente les contaban que con determinados comportamientos no iban a morir y luego los veían muertos en el suelo los adultos digamos en los ejércitos regulares si se toma drogas se suele esconder más porque no vas a ver a los soldados pero vamos se toman seguro y en esos momentos en los que estabas con por ejemplo en África con los niños soldados drogados has tenido mucho miedo o sea has visto cosas que has pensado es que como a lo mejor mire a alguno que se va a poner contra mí y me pega un navajazo o un disparo mira en Sierra Leona y en Liberia en los combates nosotros salíamos por ejemplo en Liberia estuve en Monrovia cubriendo un momento brutal en el año 95 con con varios grupos armados distintos de diferentes etnias nosotros salíamos muy temprano por la mañana tipo 6 de la mañana 7 de la mañana a la calle a hacer historias las cámaras pero ni reloje ni nada que tuviese ningún valor que no fuera las cámaras y a partir de las 2 de la tarde regresábamos porque ya no se podía estar en las calles porque estaban bajo unos estaban totalmente drogados y ya no conocían a nadie ya hacían cosas brutales y claro veía luego las salvajadas testículos cortados eso lo veíais vosotros serían los cuerpos y los testículos colgados en los árboles pues a un tío tengo fotografía de un tío con un ¿cómo se llama? con esto para el apagafuego ¿cómo se llama la botella? es esta ¿con un extintor? un extintor metido aquí totalmente dentro yo tengo fotografías de estas hechas y bueno en condiciones durísimas cuerpos descuartizados bueno todas estas cosas eran muy habituales por ejemplo en Somalia se toma mucho el CAT que es una droga que se masca que viene de Kenia y los tipos la utilizan como sustitutivo de la comida pero le da esta especie de efusividad de efervescencia que le mantiene despierto y nosotros cuando íbamos de un lado para otro que íbamos protegidos por un grupo armado que es la única vez que yo en mi vida he trabajado con una protección porque si no te protegías con un grupo armado el grupo rival te secuestraba pues los tipos se metían estaban todo el día mascando el CAT que era la especie de droga y además era curioso porque lo traían en aviones desde a Mogadiscio desde Nairobi y nosotros volvíamos en esos mismos aviones casi a un precio muy barato porque volvían como vivían vacíos como vivían vacíos de dejar la droga nos daban el pase para ir con el peso que nosotros teníamos podíamos ir varias personas en estos aviones pequeños podíamos ir a regresar a Nairobi en esos aviones que venían cargados de droga que locuras contame alguna alguna anécdota historia chula que se me contaste alguna pero alguna otra que te haya pasado en estos años alguna cosa ya sea por el pánico que tuviste ya sea por lo alucinante que viste algo que digas esto es esto me pasa porque he vivido esta vida si no es que es imposible como te ríes es que hay muchas no te voy a contar una cosa muy buena en el año 98 dos meses después de nacer mi hijo mi hijo nació el 7 de marzo dos meses y medio después bueno yo me fui a Kosovo a cubrir Kosovo y entonces de repente estábamos íbamos tres buenos amigos estábamos Santi Lion que era un gran fotógrafo de agencia que vive en Nueva York ahora estaba ¿qué más estaba? no estaba Santi Lion Miguel Gil que lo mataron en Sierra Leona en el 2000 íbamos con un con un miliciano de la de la guerrilla Kosovo y yo íbamos andando y de repente vimos un avión serbio me suenas de esto y puede ser que la contaras la conté ya es que me suena es que cuando has dicho la niña ¿verdad que sí? es verdad sí la conté no la voy a contar otra vez no la voy a contar otra vez y alguna otra alguna cosa que te ha pasado chula es que me suena me suena me sonaba me quedé un poco bloqueado porque no encontraba la palabra para definir lo que hacía mi hijo que era balbucear que saqué saqué la grabación y dije oye no os preocupéis por ese puto avión y escuchar a mi hijo le di al play y claro Miguel que luego lo mataron al pobrecito en Sierra Leona y todavía se acuerdan o sea Santi me dice muchas veces la escena más surrealista de mi vida fue ese día que lo iban a matar que lo iban a matar no íbamos corriendo que nos íbamos a proteger porque veíamos que el avión estaba haciendo recorrido y lo van a disparar lo van a tirar y de repente aparecen los gemidos de mi hijo los balbuceos de mi hijo fue fantástico fue una cosa surrealista una cosa inolvidable bueno una no sé historias digamos de digamos de recordar mira el día que cayó cuando cayó el muro de Berlín cuando cayó el muro de Berlín o días después de caer el muro de Berlín yo pensaba que íbamos a quedarnos sin trabajo los periodistas de conflicto porque había acabado la guerra fría y suponíamos que muchos de los conflictos que se habían generado en el mundo durante los años posteriores a la segunda guerra mundial habían sido estaban en función del conflicto este oeste entre Estados Unidos y la Unión Soviética de hecho a mí me había dicho Ignacio Yacuría que murió asesinado tres semanas después de la caída del muro de Berlín en El Salvador me decía que él siempre definía el conflicto salvadoreño de una manera muy gráfica decía Estados Unidos y la URSS ponen las armas y nosotros los salvadoreños ponemos los muertos entonces verdaderamente en una escena que tuvimos varios amigos empezamos a divagar sobre qué íbamos a hacer a partir de ahora que se había acabado la guerra fría con la caída del muro de Berlín y que no íbamos a tener trabajo y siempre digo pienso menos mal que aquel día no nos apostamos nada porque solamente la desintegración de la antigua Yugoslavia y la desintegración de la Unión Soviética han sido 15 o 20 conflictos armados y todos los conflictos que se han generado posteriormente porque sí es verdad que los Estados Unidos y la URSS se fueron de algunas zonas pero dejaron sus ejércitos puntuales en Somalia Somalia era pro estadounidense Etiopía era pro URSS pues había un conflicto que continuó por ejemplo en Angola en Angola la guerra fría había enfrentado al ejército comunista al gobierno comunista de Angola y a la guerrilla pro estadounidense de 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 Unita y ese conflicto se acabó extendiendo aún más o sea que nuestro análisis de esa noche bajo los efectos de alguna cerveza además fue absolutamente desastroso porque no ha acertado ninguna o sea finalmente acabamos hablando de 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 una situación que era ideal porque nosotros éramos periodistas de conflicto fotógrafos de guerra periodistas de conflicto que estábamos casi creyendo que íbamos a encontrar la paz por fin claro ya he llegado y al final fíjate tú tú has sido desde el 89 hasta hoy día pues no ha sido más que uno una tras otra una tras otra te voy a pedir que me digas lo mejor y lo peor es decir lo más vil que tú has visto en tu carrera lo más que digas tú esto es el ser humano es lo no puedo creerme que yo haya presenciado esto pero también te voy a pedir que me digas lo más bonito a nivel de altruismo a nivel de valentía que hayas presenciado también en todos estos años de carrera bueno lo más vil quizás haya sido ver delante tuyo gente con señales claras de haber sido no solamente asesinada sino haber sido descuartizada saber de hecho me ocurrió también en África delante mío mataron a un muchacho delante tuyo sí, sí delante mío tengo fotografiado levanté la cámara cuando lo está apuntando y después tengo la otra fotografía tirada al suelo agonizando y de hecho ya no dejé de hacer fotografías porque llegaron varios y empezaron a acuchillarlo hasta la muerte ¿no? ¿y eso por qué pasó? ¿y porque tú estabas ahí al lado? sí, sí bueno de repente estaba con una compañera giró la cabeza porque oyó un griterío y dijo lo van a matar vimos a un muchacho que estaba en medio parece que el grupo armado que estaba allí lo había reconocido como de otra etnia y iban a por él y lo mataron delante nuestro pero sobre todo lo que más me impresionó fue que ya estaba solo agonizando no estaba muerto pero estaba agonizando y como lo remataron varios o sea los más jóvenes del grupo eran niños soldados los comandantes tenían 18-20 años los niños tenían 14-15 años los más jóvenes sacaron los cuchillos y para hacerse los fuertes llegaron y golpearon con el cuchillo y remataron al muerto delante nuestro y no pudimos hacer nada unas horas más tarde hay un enfrentamiento hieren a un muchacho yo lo fotografío como lo están transportando en el camino muere el grupo armado rival empieza a correr detrás del grupo que se estaba marchando sueltan el cadáver y cuando llega el grupo rival los niños sacan los cuchillos se van directamente a los testículos y porque el comandante ve que éramos tres o cuatro fotógrafos y ordena parar pero iban a cortar los testículos y levantarlos que era como una muestra de humillar al rival o demostrar que el poder que tiene este muerto me lo ha traspasado a mí ahora soy yo el dueño de su fuerza también tiene mucho que ver con el misticismo con la mística de los grupos aquellos bueno ceras como estas de ver gente que bueno que actúa pues brutalmente digamos que yo al final tampoco creo que esto sea lo peor de la guerra para mí es mucho más es más grave los que toman decisiones a veces incluso a muchos kilómetros ¿no? que ordenan matar o no dar tregua al enemigo y si al final detienes o consigues capturar a un enemigo matarlo y al final como decía antes no es igual para mí el que mata no es el único culpable también son culpables los que ordenan matar los que me ordenan torturar una cosa también que viví muy brutalmente en Chile ahora me estaba acordando yo entrevisté a una señora a una mujer que había sido violada mejor dicho no había sido violada había sido torturada mientras que había estado detenida durante la dictadura de Pinochet se dieron cuenta las mujeres que trabajaban en que trabajaban en puestos digamos de lucha por los derechos humanos que cuando eran detenidas por la policía sobre todo por los servicios secretos la llevaban a centros de detención y de tortura y lo que hacían era violarlas y entonces ellas decidieron prepararse para soportar la violación mentalmente o sea sentir que la violación formaba parte de la tortura no vivir la violación como un fundamento un fundamento de la violencia sexual porque eres mujer y eso que había hombres que también eran violados en Chile y había mujeres a las que le metían le metían ratones hambrientos a la vagina hostia por ejemplo entonces yo conseguí acceder a una chica que había quedado totalmente traumatizada porque a ella y su queja era ¿por qué no me violaron? se había quedado o sea ella fue detenida fue torturada pasó meses y meses en un centro de detención clandestino y al final la soltaron y cuando la soltaron pues estaba totalmente traumatizada fue a un psicólogo la llevaron a un psiquiatra y esta psiquiatra me pasó habló con ella y me permitió que la entrevistara entonces yo le hice una entrevista en la que en todo momento ella me contaba que no podía soportar no haber sido violada como su autoestima porque yo estaba dice ¿por qué no me violaron a mí si violaban a todas las mujeres? y con ella habían hecho una estreta brutal los tipos que violaban los torturadores se habían dado cuenta de que ya no tenía el mismo impacto la violación como antes entonces a ella la colgaron la colgaron en una posición bastante forzada dentro de una barra de hierro la tenían desnuda y los tipos le metieron le metieron drogas también para dejarla totalmente sin saber dónde se encontraba y pasaban por delante suya y hacían comentarios como los que voy a contar aquí tengo ganas tengo ganas así en plan vulgar tengo ganas de culear pero es que esta mujer es tan fea y es tan sucia que es que me da hasta asco y una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y al final acabaron a esta chica golpeándola psicológicamente tan brutalmente como nunca hubiera sido igual una tortura la autoestima entonces esta persona la psiquiatra se volvía loca con ella porque no sabía cómo hacerle comprender que en realidad no se podía quejar de no haber sido violada porque muchas compañeras habían sido violadas y habían sido brutalmente violadas porque le habían hecho violaciones muy duras sistemáticas le habían metido paros en la vagina en el ano bueno brutalidades entonces son cosas que sorprenden muchísimo pero hasta qué punto llega a promoverse la violencia que cuando ven que el trato que le vas a dar a un prisionero no funciona porque el prisionero se ha hecho fuerte y está recibiendo esa violación como forma parte del drama de la tortura se dan cuenta y le dan la vuelta porque los torturados son generalmente maestros en saber cómo coaccionar a la persona para que dé información hacer daño y algo que hayas visto súper épico valiente altruista en medio de una batalla o en medio de una situación súper complicada hay algo que te haya chocado especialmente alguien que diera la vida o alguien que hiciera un acto increíble porque hemos hablado de lo peor y algo que te haya chocado por lo contrario bueno a ver lo que a mí me ha sorprendido muchísimo en general es ver gente personas o sea no sé mi amiga Viviana Díaz la hermana de este Víctor Díaz que participó en el atentado contra el Pinochet Viviana su hermano participó militarmente y se metió en un grupo armado para luchar contra el Pinochet Viviana nunca quiso ejercer la violencia ella lo que quiso es luchar por los desaparecidos y formó parte de la asociación de familia detenidos desaparecidos de Chile durante décadas ella nunca criticó a su hermano por lo que hizo de hecho ella decía bueno yo he hecho esto y mi hermano ha hecho lo otro de su vida dos caminos pero ella tuvo las agallas y para mí esto es brutal de batallar por la memoria de su padre hasta que consiguió que 60 oficiales del ejército chileno fueran juzgados y condenados por el secuestro las torturas y el asesinato de su padre y la desaparición de su padre su padre era como te decía antes secretario general del sindicato del sindicato unitario de lo que era la central unitaria de trabajadores de hecho hay una fotografía en la que está Allende su padre al lado y su hermano Víctor al lado de su padre una fotografía muy entonces ella batalló batalló y consiguió estar presente durante todos los meses que duró el juicio contra estos 60 oficiales que participaron directamente desde el momento en que detuvieron a su padre su padre era un hombre que pasó dos años y medio en la clandestinidad y cuando lo pillaron pillaron al chino le llamaban al chino y fue una juerga inmensa en lo que era la central de inteligencia de pinochetismo la policía secreta porque para ello habían cogido habían cogido era el segundo del sindicato porque el primero Sergio Corbalán había habido un intercambio con un chileno que estaba en la Unión Soviética detenido y los soviéticos y el gobierno de Pinochet intercambiaron prisioneros y se había ido de Chile pero él estaba en la clandestinidad cuando lo pillaron fue una juerga entonces estuvo más o menos unos seis meses torturado y al final lo montaron en un avión lo llevaron al Atlántico y lo lanzaron lo lanzaron al Atlántico no al Pacífico al Pacífico perdón y lo lanzaron al mar y lo que supo Viviana es que posiblemente su padre estaba vivo cuando lo lanzaron al mar entonces ella estuvo presente y un día le pregunté a Viviana ¿ha valido la pena Viviana haber escuchado todos estos testimonios tan brutales sobre lo que hicieron con tu padre y como lo torturaron durante meses y meses hasta decir basta? y ella dijo que sí que era importante saber y conocer hasta donde había llegado la violencia del estado luego un periodista escribió un libro que se llama El nombre del padre que es fantástico y realmente esto es una mujer que a mí si la tengo que poner como ejemplo de dignidad de lucha por la memoria de un ser querido de renunciar a todo porque Viviana acabó sacrificando toda su vida personal no se casó no tuvo hijos se hizo mayor era muy joven estaba en la universidad cuando su padre desapareció se hizo mayor se hizo muy mayor se hizo incluso ya es una mujer que tiene sesenta y tantos años sesenta y ocho sesenta y nueve años y ha luchado toda su vida por la memoria de su padre a mí me parece un acto de una gran significación moral y ética y me gustan este tipo de personajes porque son un poco mediáticos pero son personas que te dan todavía que pensar que todavía no se ha perdido todo aguante brutal último punto de estos de más en general comida ya sé que no te gusta el queso tú que has viajado por muchos países estaba en medio mundo ¿cuál es la cosa que te has tenido que comer que más asco te ha dado? que has dicho madre mía es la última vez si puedo que como esto la cosa más rara a ver yo si veo algo en el plato que es muy raro aunque te mueras de hambre aunque me muera de hambre no si veo algo en el plato que es muy raro de hecho me acuerdo una vez que en Sudán en el sur de Sudán estábamos en un campamento de dentro del sud con la guerrilla sudanesa y estábamos en unas condiciones bastante malas en todos los sentidos o sea teníamos que dormir en una especie de cabaña malísima sobre encima de una cama que se te clavaba por todas partes la comida era mala las carreteras eran malísimas era una guerrilla cutre porque no tenían nada y nos trajeron una comida y yo me acuerdo estaba con Alfonso Armada un periodista muy querido mío y yo dije yo no voy a hacer nada le voy a decir que tengo un poquito de dolor de cabeza ese no y acabó cogiendo una gastroenteritis y que al principio pensamos que era malaria y después acabó siendo una gastroenteritis menos mal y esto nos enteramos cuando entramos dentro de Kenia en el norte había un gran campamento de Naciones Unidas que eran los que mandaban los aviones para lanzar la comida o desembarcar la comida en el Sudán que es un gigante es un país cinco veces más grande que España y ahí empezó a sudar empezó a tener un montón de fiebre fuimos a hacer una prueba le dijeron que era malaria se regresó a Nairobi y luego por suerte era una gastroenteritis pero esa gastroenteritis la pillamos en esa mierda de comida que yo dije de ahí lo paso o sea yo si veo algo raro en el plato o sea nunca te has comido ojos aún más estando en Sarajevo yo como tú has dicho no me gusta el queso nos llegó una caja gigantesca de chocolate y queso y yo no comí queso a pesar de que en mi casa mi hijo y mi mujer me aseguran que en alguno de los platos que cocina me han metido queso pero yo como les digo siempre si es un queso insípido inodoro e incoloro pues es como si me habéis puesto no sé lo que sea si no lo siento o sea si no parece que es queso y no sabe como queso para ti no es queso claro que sea blanquito pero cosas raras no me gustan comer a mi hombre he comido estas como se llaman cucarachas en Colombia alguna serpiente pero bueno son cosas raras cocodrilo he comido está buenísimo cocodrilo pero tampoco dicen que no son comidas no no son ojos de mono a lo Indiana Jones yo eso que estaba en el mercado en el mercado chino de Wansu en Cantón estuve en el mercado de animales donde hay y eso que encuentras hay cosas de todo de todo pero perros y gatos también sí por supuesto te lo venten como tal sí 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 unos perros determinados para comer son como el cuí en Perú que es como el conejillo de India que se come es una especie de rata que está sabrosísima te la ves en el plato y saldrás corriendo pero es muy sabrosa hay animales que se comen en las culturas determinadas sí pero claro yo si es algo raro raro delante mío que no sé identificar ni de coña bueno vamos a lo último lo último es el periodismo y yo sé que tú te mojas en todo sé que no tienes filtro con esto el periodismo amigos a ver vamos bien ¿cómo llevas el tiempo? me seco vamos que los he perdido ya la ocasión ¿qué? ¿3 horas 40? ¿4? sí 3 horas 50 3 horas 50 vamos bien vamos bien bueno vamos con el tema del periodismo y periodismo de guerra porque aquí hay muchas cosas ¿no? el periodismo de guerra yo te pregunto ¿tú crees que el periodismo de guerra de conflicto de alguna forma contribuye a la propagación de la violencia o una exa exa joder exacer joder no se llamaría ex exacerbación coño exacerbación de del dolor como una especie de pornografía eso del dolor etcétera o crees que no tiene nada que ver mira una guerra sin documentar es una guerra más salvaje o sea partamos de que una guerra sin que haya testigos oculares de lo que está pasando sin cronistas del dolor sin personas que que vean y cuenten a lo que pasa a personas que están a miles de kilómetros es con total seguridad un conflicto más dramático o sea ayer mataron a 40 personas en un bombardeo del ejército de la antigua Birmania de Myanmar contra los rebeldes 40 muertos si estos 40 muertos hubieran sido en Myanmar hubieran sido en Ucrania todos los informativos hubieran abierto de hecho en Ucrania en bombardeos pues a veces dicen cayeron 40 misiles y te dicen hay 8 muertos yo recuerdo cuando caían dos misiles dos proyectiles en Sarajevo y había 50 muertos o sea que es curioso como las cifras a veces pues cambian el sentido del conflicto entonces un conflicto o sea ahora mismo en estos momentos hay varios conflictos en el mundo que no solamente no están documentados que no hay ningún interés por documentarlos estamos hablando de Myanmar en la antigua Birmania y Yemen por ejemplo estos conflictos dificilísimos de documentar o hemos hablado hace un rato de Afganistán pero bueno en Afganistán en estos momentos no hay guerra aunque puede empezar una guerra pronto porque hay grupos armados ya armándose en Afganistán en el norte de la antigua alianza del norte pero no sé hasta qué punto van a tener suficiente soporte internacional para que esto pueda ocurrir entonces cualquier otra cosa que sea que no sea cubrir un conflicto es un agravante para el propio conflicto y sobre todo para la población civil nosotros hemos estado en conflictos en los que si no hubiera habido la presencia de periodistas no hubiera habido atención internacional no hubiera habido atención humanitaria y hubiera habido muchos más muertos o sea alguna vez yo he hablado con periodistas que han trabajado por ejemplo Sebastián Salgado que trabajó en Somalia y en el y en todo lo que es el Sahel documentando las hambrunas de los 80 sus fotografías que no solamente se publicaron finalmente en un libro sino que se publicaban en reportajes mensuales en revistas importantes supusieron abrir el interés informativo y si hay interés informativo hay una presión para que los se intervenga o para que al menos llegue el dinero suficiente para distribuir la ayuda internacional y que eso quieras o no va a ser va a mejorar la situación de la población civil entonces ir a un conflicto te obliga a tener una a ser muy responsable o sea los conflictos en los conflictos tratas con personas con situaciones tan endebles sobre la fatalidad humana sobre el comportamiento humano sobre la tragedia humana sobre la tragedia universal que te obliga a trabajar con 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 mucho cuidado como si fueras un cirujano que estás intentando salvar a una persona o sea tú no puedes hacer las cosas de cualquier manera yo muchas veces me lo han preguntado como como tú te como tú distingues como eliges los materiales de un de un reportaje claro en medio de la debacle bueno yo me acerco a la gente e intento no convertirme en un agresor más o sea el comportamiento de un periodista o un fotógrafo puede ser uno más de los agresores que tiene esa persona pero si no hay un fotógrafo ni un periodista su historia no se cuenta no hay testimonio y y puede quedar totalmente varado en en un digamos en una zona de la historia olvidada y puede acabar siendo un cadáver más que ni lo numeran entonces hay que intentar llegar a la gente y yo aplico una especie de ecuación que a mí me ha dado buen resultado cómo tratar a alguien que está en un campo de refugiados donde hay una hambruna y donde la gente está muriendo de hambre es que esto me ha pasado a mí ha sudado entró en un campamento y antes de marcharme cuatro horas después o cinco horas después habían muerto cincuenta sesenta sesenta personas y otra gente los he encontrado agonizando yo fotografiaría a mi madre agonizando desnuda y con la cara llena de moscas yo fotografiaría a mi hijo agonizando y con la cara llena de moscas esa fotografía de mi madre o de mi hijo agonizando y con la cara llena de moscas sirve para mejorar la percepción de un ciudadano a miles de kilómetros sobre lo que está pasando allí a que no si una persona me dice incluso me levanta la mano o me muestra y me dice que no quiere fotos yo hago la foto o no la hago entonces todas estas cosas tienes que tienes que vivirla con una actitud absolutamente como diría yo una actitud en la que no te dejes sorprender o impresionar por la rapidez cuando tú estás en una zona de conflicto o estás trabajando en una zona donde de repente has llegado a un sitio donde está la gente muriendo igual tienes tres horas para trabajar o dos horas yo he llegado con aviones que iban a descargar ayuda humanitaria me he bajado del avión y me ha dicho el comandante en una hora y cuarto nos vamos si no estás aquí te quedas aquí y yo no me podía quedar aquí porque el segundo avión iba a llegar en dos semanas y tenía que ir al día siguiente a otro sitio y te ha ido corriendo y tenía que hacer las cosas muchas veces atropelladamente pero siempre he intentado evitar no pasarme de esa barrera o sea yo a una madre agonizando con su hijo lleno de moscas no lo fotografío en todo caso antes le quito las moscas las espanto porque está la cara llena de moscas porque la madre no tiene ni fuerza para quitarle a su hijo las moscas si tuviese fuerza para levantar el brazo y hacerla así para que la mosca se fuera lo haría y en un lugar donde la gente está muriendo hay un calor tremendo hay esa situación que sabes que ya es imposible que van a morir porque esa madre y ese hijo van a morir tú no puedes ser un agresor más pero tampoco no puedes dejar de tomar la fotografía entonces se produce una situación de dualidad de toma de decisiones que muchas veces son complicadas a veces he pensado ¿qué era yo si llego voy por una carretera y de repente me encuentro un coche boca abajo boca arriba con 7 o 8 personas muertas en el suelo y 3 o 4 mujeres con claras señales de haber sido violadas no hace falta que especifiquemos pero los que violan luego no te colocan de nuevo o sea te dejan como te han dejado ¿yo haría esas fotografías? por supuesto es que yo soy el único testigo el último testigo es muy posible que unas horas después o unos minutos después aparezca por ahí alguien con dos dedos de frente y diga ¿pero qué hace esto aquí? es que ha habido un grupo armado no esto no no esto hay que quitarlo del medio no se puede tener y te lo quiten del medio tú haces las fotografías y haría la fotografía como si fuera un forense es decir fotografiando todo lo que ha pasado lo que nunca haría sería publicarlas no no buscaría un encuadre en el que se pudiera mostrar el drama sin que se les viera las caras a esas mujeres y por supuesto se les viera las posiciones forzadas a las que han quedado pero esas imágenes me las guardaría y un día las autoridades claro y un día podrían servir como testigo de cargo contra los asesinos y violadores porque como hoy día la violación es un crimen de esa humanidad que no prescribe pues lleva esa gentuza que han sido los que han hecho los crímenes a la cárcel entonces tú tienes que intentar sacar tienes que intentar buscar el punto medio entre el espectáculo y tenéis una misión que es enseñar al mundo lo que está pasando es el punto medio ese que es complicado cuando yo llegué a Sarajevo en el año 92 tomé una decisión que no sé si en ese momento podía ser una decisión un poco extraña yo estaba trabajando en color y empecé a trabajar en blanco y negro al mismo tiempo llevaba dos cámaras con el color en color hacía lo más cotidiano del conflicto ¿qué es lo más cotidiano en la guerra? los muertos los heridos los bombardeos los hospitales los entierros ¿qué es lo menos cotidiano? la vida cotidiana sorprendentemente lo menos cotidiano es la vida cotidiana el estar en casa sentado viendo la los niños en el colegio jugando y tal y cual al final acabé haciendo dos historias paralelas la historia del día a día en color y la historia del día a día mecánico y brutal del día a día de la violencia cada día que eran las fotos que publicaba y el día a día cotidiano que son fotos que me guardé y que al final acabaron en mi libro primer libro acerca de Sarajevo en donde solamente hay dos muertos descubiertos en realidad hay media escena de muertos en un libro sobre un conflicto que mató a más de 10.000 personas entre ellos 1.600 niños durante el tercer de Sarajevo me centré en los vivos porque llegué a la conclusión de que los vivos son más importantes que los muertos en la guerra y que además los muertos son el menor problema de la guerra los entierras y ya está entonces hay que tomar estas decisiones y yo las tomé en su momento en el tema de vidas minadas preferiría hacer historias personalizadas porque todo el mundo había hecho el impacto de las minas en los centros ortopédicos en los hospitales pero nadie había hecho historias personalizadas con nombres y apellidos y con el paso de los años y las décadas pues pasas de tener una niña de 13 años a una mujer de 41 entonces esto te da la fuerza del testimonio y del documento claro más temas del periodismo de guerra ¿hasta qué punto es posible para vosotros mantener una objetividad teniendo en cuenta de que es casi imposible en un conflicto donde hay normalmente dos, tres grandes actores no tener simpatía o más simpatía hacia uno de ellos ¿crees que realmente es posible esa objetividad absoluta? Yo siempre que me encuentro un rector o un decano de una universidad de una facultad de periodismo les digo por favor exiliar de los conceptos periodísticos la palabra objetividad no existe no existe nadie la tiene nadie es objetivo nunca en ninguna parte ni en ningún contexto quién es objetivo qué es la objetividad tú estás repleto de 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 tu propia cultura de tus prejuicios de tus ínfulas de tus necesidades vitales de todo la objetividad no existe una máquina puede ser objetiva y ni siquiera porque a la máquina la vas a programar según unos baremos tuyos propios entonces nunca va a ser objetivo lo que hay que ser es riguroso riguroso es decir yo cada noche cuando me lavo los dientes en mi casa cuando iba a dormirme me sigo preguntando al espejo ¿has hecho algo de lo que tengas que arrepentir? y lo sigo me sigo preguntando hace 40 años has tomado una decisión vergonzosa y todavía no me he llamado hijo de puta y para mí esto es importante porque lo hago conmigo mismo no lo hago con no lo hago pegándome el farol en un programa de televisión o en una conferencia lo hago conmigo mismo ¿no? entonces has engañado has hecho algo conscientemente pero incluso aunque busques es un poco porque hay personas que lo que hacen es justificar mentiras o historias que han contado en sus reportajes diciendo que han sido engañados no, no tú sabías que te estaban engañando que es diferente si tú tienes una información que nace de la propaganda y que evidentemente no está ocurriendo por ejemplo cuando de repente en la caída de Chosescu en Rumanía cundió el rumor de que en Timisoara había decenas de miles de cadáveres por las calles y la gente picó picó y contó y claro hubo gente que yo conozco que picó pero ¿cómo picaste? tú estabas en Bucarest o estabas en Budapest estabas en Hungría o estabas en Berlín ¿cómo te pudiste creer todo esto? o sea yo el día que me enteré de que había una exhumación de 3.000 cadáveres en Irak fui a la asociación yo nunca jamás hubiera publicado nada sobre esa exhumación yo no la veo con mis propios ojos porque no me la no me la hubiera creído porque me parecía me parecía imposible luego ya cuando llegué y me encontré los registros de la gente que habían sacado y los nombres de la gente dije esto es brutal ¿crees que como no hay la objetividad a veces podéis ser utilizados como herramienta de propaganda? se suele utilizar muchas veces a los periodistas como objetos propagandísticos algunos porque simpatizan me lo has preguntado antes simpatizan con un grupo y otros porque necesitan contar cosas a toda velocidad y no tienen tiempo no quieren tener el tiempo para poder no sé buscar las contradicciones de esa información yo normalmente a ver mira yo en guerras que he estado que la propaganda la verdad es la primera víctima de una guerra esto ni siquiera lo dijo un periodista lo dijo un político hace a principios del siglo XX y es totalmente verdad sí la verdad es la primera víctima de una guerra está clarísimo totalmente cierto pero la única manera de rebelarte contra esta contra esta axioma la verdad es evitar dar digamos facilidades a las mentiras no dejas que las mentiras te embadurne te cubran te cubran y te manipulen cada día antes de escribir mi crónica en Sarajevo yo escribía cada día una crónica me iba a la morgue y ahí contaba los cadáveres y a veces me encontraba a veces llegaba a la morgue pedía el libro de registro me encontraba a los trabajadores de la morgue borrachos perdidos y me decía no hoy entras dentro de los cuentas yo pedía los libros porque los libros ponía día tal la edad ahí podías saber la edad el sexo y el nombre contaba 10 muertos 12 muertos 20 muertos tantos de tanta edad tantos niños y me marchaba porque era el lugar donde realmente estaba a veces me decía entras dentro y los cuentas hijo de puta o no sé qué yo entraba y los contaba contaba los bultos y me iba y a veces me encontraba extremadamente dura pero hacía todos los días porque no quería sinceramente dejarme engatusar por las cifras cuando había un atentado en tal sitio iba al sitio y preguntaba acá hay una bomba y ha habido 7 muertos si no llegaba a tiempo porque los muertos habían sido ya trasladados a los hospitales y los muertos y los sedios a los hospitales o los muertos a la morgue me acercaba y hablaba con la gente y preguntaba quién había pasado quién había ocurrido hablaba con los vecinos hablaba con la gente que estaba más cerca del sitio y así un poco estructuraba y nunca es que atacaron en tal sitio preguntaba de dónde venía el proyectil de dónde había disparado cuál era la trayectoria y cosas como eran importantes antes de escribir porque si no podía ser el paso de la propaganda otra cosa creo que es muy interesante y que tiene que ver no tan solo con el periodismo de conflicto de guerra sino con el periodismo en general es lo atado lo ligado que está el periodismo con los intereses económicos y esto es una realidad que es muy triste pero es así como periodista de raza que llevas años y años y que yo creo que tú has intentado siempre estar un poco aparte de esto pero la realidad es que eres uno y el sistema quizás no es así ¿cómo veis el sistema periodístico actual? ¿hasta qué punto existe alguna forma de salir de esto o los intereses económicos lo han podrido todo? a ver los medios de comunicación son empresas y las empresas que dirigen que tienen interés en los medios de comunicación han crecido tanto que sus intereses se han multiplicado con lo cual al final los medios de comunicación están dentro de una serie de un paraguas de intereses en donde los intereses de los empresarios puede poner entre dicho el interés del periodismo es una contradicción si tú tienes un medio de comunicación porque a veces puede ser que te pueden decir bueno nosotros somos empresarios que nos dedicamos a construir edificios a tráfico de influencia o sea a ver con honestidad negocios digamos en el que haya una decencia desde el primer minuto hasta el último y que además el resultado final sea una juerga de millones esto verdaderamente o sea los millones no se hacen de forma antruista picando diariamente con el esfuerzo y el suelo de la frente los millones se hacen con tráfico de influencias entonces claro si resulta que tu medio de comunicación está vinculado a una empresa de construcción que esto ha pasado en España o petrolera o telefónica o algunas empresas de grandes supermercados o empresas de no sé qué de eléctrica de gas bueno todo esto que sabemos ya todos claro y tú no puedes tocar determinados temas porque están dentro de la agenda de inteligencia a mí no porque yo yo me he salvado por dos razones una porque nunca he pertenecido a una empresa a pesar de que trabajo pero mira lo voy a contar lo voy a decir ahora Heraldo Aragón desde hace como te quieren desde el año 87 colaboro con ellos y dos muy importante porque yo nunca he hecho periodismo local no yo solamente he hecho tú no estás en Huesca precisamente yo he hecho periodismo internacional no estás en Benasque yo he hecho periodismo internacional toda la vida es decir yo lo que hago es contar lo que pasa en países y que además al ser lejanos y no está vinculado a ningún interés empresarial cercano te dan una especie de digamos de de pase o de sí fíjate tenemos un corresponsal un envío especial en Ucrania un envío especial en Afganistán en Irak que además puedo poner lo que me da la gana del titular decir que este es un criminal otro de no sé cuánto y tal y cual entonces eso me ha salvado o sea si yo hubiera hecho periodismo local en cualquier periodismo español y hubiera querido mantener una actitud crítica me hubieran cortado la cabeza periodísticamente hablando hace décadas y seguramente hubiera tenido que hacer dos cosas una ajustarme el guión a los tiempos y ser pragmático o dedicarme a otra cosa y por eso yo nunca jamás voy a criticar a un compañero o a una compañera que tenga que tragar lo que hay que tragar de igual cual sea la ideología del diario a mí lo que me fastidia es que haya personas que te critican un medio porque es una ideología distinta a la suya y luego resulta que no tienen el mismo ímpetu de crítica al medio que se acerca a sus intereses esto pasa mucho claro el otro día el mismo de bufanda claro es decir la gente que lee tal diario escucha tal radio y ve tal televisión y vota tal partido político y quiere escuchar tales cosas de los tertulianos de los columnistas de este diario de los tertulianos de esta televisión y de los tertulianos de esta radio porque vota este partido y porque a ellos no se interese y en cambio son incapaces yo lo que le aconsejo a mucha gente es decirle oye léete otros periódicos escucha tal radio hay mucha gente que le cuesta porque está intentando recibir de esos medios de comunicación con los que se encuentran cómodos el brebaje que necesita para sentirse satisfecho para reafirmarse ¿no? uno mismo o reafirmarse entonces que critiquen a un periódico porque hace determinadas prácticas y se olviden de criticar a otro periódico porque hace la misma práctica multiplicado por 10 como ha pasado en España pues esto me parece feo ¿cómo está el periodismo en España? a ver yo menos en el Aldo ¿cómo está? aquí he tenido varias personas importantes en periodismo ¿no? David Jiménez es el último que vino y bueno y al final lo que cuenta básicamente es lo que tú decías que es como una empresa ¿no? una empresa con tráfico de influencias donde no se puede hablar de según qué temas en según qué periódicos entonces ¿esto dónde deja el periodismo? ¿dónde está esa búsqueda un poco de la verdad? mira yo creo que en los periódicos hay grandes periodistas grandes personas con unos niveles de ética impresionantes y hay personas que intentan hacer un trabajo decente en casi todos los medios de comunicación y luego hay una estructura de mando que está muy en función de los intereses entonces se produce una especie de solapamiento entre los deseos de informar y los deseos del amo bueno más que del amo de los deseos de que determinados temas se toquen de una manera determinada claro bueno pero eso es así eso entra en una contradicción cuando los intereses empresariales los intereses políticos y los intereses mediáticos van coaligados es el fin del periodismo pues así estamos claro pasa que al final el diario tiene 60 y tantas páginas o tiene y resulta que a veces pueden pasar estas cosas yo he tenido diarios en mis manos que sabía claramente que entre la página 2 y la página 14 fantástico a partir de la página 14 que empezaba las editoriales opinión nacional y luego venía economía olvídate porque durante una época el interés ese diario estaba vinculado o estaba totalmente vinculado a unos intereses políticos determinados del gobernante que estaba de turno ¿qué pasa? que luego hay un cambio pues aparece el gobernante contrario y esa situación se traslada a otros periódicos entonces complica muchísimo encontrar hombre es triste sí pero existe que un gran periódico de España reciba llamadas de grandes empresarios y esto pasa constantemente pero constantemente bueno pero o invitaciones a sitios para estar contento siempre y cuando les dejes bien a mí esto me da vergüenza ajena y esto me hace que sinceramente no querer nunca comprar un periódico porque al final ¿qué me van a decir? lo que toca ¿no? es una pena es una pena que no haya algún tipo de medio realmente que intente porque es lo que tú dices objetividad exacta no existe eso es verdad pero que al menos lo intente es que no ni lo intentan ya pasa que los diarios a ver los diarios funcionan por secciones hay secciones que tienen menos presiones que otras hay lugares donde hay menos presión que en otras hay lugares donde hay más libertad que en otras y entonces es una especie como de o sea el diario ideal sería yo a veces lo he dicho el diario ideal sería escoger las páginas de un diario de Frankenstein sí una especie de estas páginas de internacional vinculadas a estas páginas de nacional en un momento determinado con estas páginas de economía con estas páginas de sociedad o estas páginas de cultura y estas páginas de deportes ¿no? y hacer una especie de diario de muchos diarios pero para eso pues deberías también la otra posibilidad es que compres cada día en vez de cero diario compres 10 y leas a ver este me gusta deportes venga perfecto ahora vamos con internacional es jodido es jodido mira y también yo lo entiendo porque al final los periódicos además cada día más dependen de dependen de suscripción y dependen de anunciantes porque la gente no está comprando ya el físico ¿no? ya no no está comprando yo creo que la mejor manera sinceramente creo que y por eso me gustan ciertos periódicos extranjeros que van por suscripción que la gente se suscribe y no son baratas pero tienes un diario que intenta ser o que intenta ofrecer al menos unos reportajes espectaculares con los enviados en los sitios in situ que no se lo compran las noticias de la agencia EFE y de segunda sino que tienen gente ahí pero aquí está complicada la cosa ¿no? en España el problema mira yo recuerdo cuando empezó la crisis de la prensa francesa por poner una prensa vecina sí, claro todos los periódicos franceses estaban vinculados a empresas con intereses armamentísticos todos sí, o sea todos tenían pues uno era de un grupo que tenía claro, los grupos eran unos grupos unos grupos económicos muy potentes que dentro de sus partes de sus patas digamos de intereses tenían el periódico Le Figaro Le Monde Liberación Paris Match y tal y claro había temas que no se tocaban entonces ¿por qué? porque entran en colisión con los intereses ¿no? entonces hace que sea muy difícil y yo claro el problema está en que es una prensa que 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 realmente ha perdido peso ha perdido peso porque la crisis la crisis de la crisis digamos del papel es tremenda que está costando muchísimo hacer la renovación hacia el digital que además la publicidad si ya de por sí es complicada en los en los en el papel todavía mucho más complicada en en las pantallas porque pareciera que en una pantalla o sea tú al final si metías una página entera de publicidad en un periódico de papel el papel como es físico parece ser que se ve mucho más que en el que en la que saltar anuncios o sea tú entras en internet te va a aparecer un un vídeo de youtube te pone un anuncio que bueno estás esperando a que acabe a no ser que paguéis el premio entonces no hay ni un solo anuncio amigos claro exactamente entonces hace muy difícil que haya que haya un un equilibrio ¿no? entre lo que uno desearía y lo que ocurre pero la realidad la realidad yo no soy fatalista porque sigo creyendo mucho en el periodismo yo creo que una sociedad sin buen periodismo está condenada al fracaso y a la manipulación el periodismo debería ser tan importante como la educación y como la sanidad y en España estamos entrando estamos en una situación cada vez más complicada porque los medios de comunicación no están haciendo la transición del papel al digital y al final están dependiendo muchísimo de intereses ajenos al periodismo cuando los intereses ajenos al periodismo imponen la temática o imponen los registros como se toca determinados temas claro por eso el futuro está en youtube amigos aquí nadie nos dice nada bueno pues ya está ¿no? ¿cuánto rato hemos estado? cuatro horas y media y veinte va a empatar justo la anterior fue cuatro veinte y vamos cuatro veintinueve pero bueno seguimos diez minutos vamos a batir el récord ¿no? hasta que no batimos el récord dime el viaje aéreo tú que te has subido en vehículos que no subiría ni 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 Nacho el viaje aéreo más duro de tu vida el más de pánico no me digas que no has tenido ninguno no me lo creo con esos avionetas que has subido fíjate tú yo es curiosísimo hay gente que se va a un aeropuerto coge un avión deja una maleta y se la pierde yo he cogido yo tengo yo en mi casa si alguna vez vienes a mi casa a Zaragoza tengo todos los billetes de avión guardados desde el primer billete hostia mi primer billete lo tomé con las líneas aéreas Balkan las búlgaras que hice Madrid Sofía donde dormí una noche Sofía Istambul con un golpe de estado y toque de queda y estado de sitio en el golpe de los generales de septiembre del 80 y luego volví de Atenas hasta Sofía Sofía a Madrid desde ese primer billete que yo tenía 20 años mi hijo con 20 años había visitado 25 países hostia para que te hagas una idea bueno pues es mucho claro yo con 20 años salía la primera vez de mi casa desde ese billete hasta la actualidad o sea los billetes de los últimos 43 años los tengo guardados en mi casa bueno pues a mí nunca me han perdido el equipaje me han llegado un par de veces con retraso en cambios de vuelos en Frankfurt sabiendo que iban a llegar eso no pero hombre nunca me han perdido el equipaje y cuando has sido por ejemplo en zonas de conflicto con helicóptero o en avionetas pequeñas de esas no has tenido nunca un susto bueno en Sudán ahora es cuando me dice bueno un día casi chocamos no 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 en Sudán tuvimos dos avionetas que salimos tuvimos que retrasar por problemas mecánicos ah pero no llegaste a salir pero si no salimos volamos el piloto de repente da la vuelta y gira una vez en Italia salí con un vuelo hacia Sarajevo y de repente iba con un general español y de repente digo hostia que raro están girando el avión ¿a dónde vamos? y el general se levantó preguntó al tribunal y dice no nos han dado la orden de regresar a Ancona y nos enteramos de que el vuelo el avión que iba delante lo tumbaron hostia ¿no? lo tiraron a artillería y lo va pero nunca has tenido unas turbulencias de loco ni si alguna vez pero vamos una vez bajando en Argelia saltó todo por los suelos y una vez en Centroamérica lo mismo pero de unas turbulencias tan fuertes que todo saltaba si si por los suelos si bueno porque estábamos comiendo y claro saltó todo todo el café los refrescos y tal pero que no que no ha sido no ha sido algo a mí a mí a mí cuando empieza el avión a moverse ¿no te mola? me toca las raíces o sea estoy diciendo lo que a mí me gusta no no nada que ver o sea las peores han sido en Latinoamérica por ejemplo sí en aviones de esos locales que vas de un sitio a otro del mismo país un día hice un vuelo de Panamá Costa Rica y recuerdo que se subió en Costa Rica un amigo periodista y dice miró el suelo íbamos en el 89 al Salvador y dice ¿qué ha pasado? y ha habido unas turbulencias acojonantes y el avión ha pegado pegado hasta salto pero bueno son estas cosas que pasan una vez cada cada 100 vuelos ¿no? y luego ha habido vuelos larguísimos que es súper bien mira una pregunta para hacer el récord que te quería hacer antes y no me he acordado tema súper interesante El Salvador ahora mismo está Nayib Bukele ¿sabes lo que está pasando con las Maras? sí, claro vale tú has estado en El Salvador con las Maras dominando el país ¿eran tan terribles como decían? sí eran una mafia la Mara ha sido un problema serio muy serio en Centroamérica y no solamente en Salvador en Honduras por ejemplo estás a favor de lo que está haciendo Nayib Bukele que es una forma muy dura pero parece que es como la única de poder acabar de raíz con ellos o para ti se está pasando bueno yo no sé si van a acabar la raíz con ellos vamos a ver qué va a pasar porque claro aquí ahora de repente ha tomado una decisión y realmente violando o sea a ver el problema grave de todo esto es que el problema de todo esto es que cómo se han hecho las cosas cuáles son las garantías jurídicas de los prisioneros porque aunque sean maderos aunque sean gente brutal aunque hayan cometido asesinatos tienen derechos el Estado no puede hacer lo mismo que hace lo que hacen los malos el Estado el terrorismo de Estado no se puede utilizar porque hay terrorismo de o sea cuando una vez se ha justificado es que el Estado español asesinó el GAL se hizo pues porque había terrorismo no no disculpe el Estado tiene la suficiente información estructura de Estado es un Estado un Estado y tiene unos servicios de inteligencia tiene unos unas herramientas para evitar actuar de una manera brutal contra 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 alguien que está cometiendo un delito el Estado tiene que hacer las cosas el Estado no puede ser arbitrario el Estado tiene que ser digamos justo claro pero un Estado del primer mundo como es el nuestro es fácil pero claro un Estado tercer bueno tercer mundista o según mundista como era El Salvador el más peligroso del mundo o uno de los más peligrosos del mundo a veces parece que no hay no hay forma de hacerlo bien o continúas más o menos así y bueno tardarán años o haces un corte de raíz que es lo que ha hecho ha elegido un camino esto desde luego ¿has estado ahí con Bukele? en el gobierno no he estado con Bukele pero bueno Bukele había sido alcalde de San Salvador antes y yo estuve en el Salvador cuando estaba de alcalde y de hecho estaba en el FMLN y luego rompió con el FMLN con la antigua guerrilla a ver lo que está claro es que lo que ha hecho o sea a mí me preocupa más Bukele ha hecho ha hecho ha tomado una determinación pero sobre todo no le gusta a Bukele no le gustan las críticas de hecho periodistas amigos míos de diarios prestigiosos como el Faro están siendo perseguidos vapuleados y amenazados permanentemente por parte del gobierno de Bukele no le gustan las críticas a ver si tú tomas la decisión de ir por ese camino tendrías que arriesgar a las críticas además si verdaderamente al final la población estaba contenta te va a votar con lo cual tienes posibilidad de aceptar las críticas no amenazar a los periodistas intentar que ese sistema que ha establecido a mí no me ha gustado para nada si tú vas a detener a personas no puedes digamos presentarlas si tienes show o sea el show como los vídeos en los que se muestran todos agarrados eso es lo que no te ha gustado a mí esto me parece me parece invignante que un Estado lo haga no tiene por qué hacerlo puede llevar a la gente en condiciones están detenidos y pueden ir en condiciones normales a utilizar esa parafernalia para mostrar y dar la idea esta de que fíjate nosotros somos el imperio la ley y hacemos todo esto pues no me parece una forma de actuar ¿qué se puede haber hecho antes? la verdad es que el problema de las maras a ver las maras las maras empiezan en Centroamérica o llegan a Salvador justo después de finalizar la guerra o sea yo tengo un amigo mío que casi se lo cargan después de haber cubierto la guerra de Salvador durante ocho años y se lo cargan porque venía a hacer surf porque Salvador es uno de los países más fantásticos para hacer surf y en el camino intentaron asaltarle para robarle y está pasando en el 92 que hacía unos tres o cuatro meses que ya estaba el proceso de paz y estaba acabando la guerra ¿y qué hacen los estadounidenses? agarran a todos los salvadoreños que tenían en Los Ángeles los meten en aviones y los mandan al Salvador y les pasa el problema y durante años el Estado no solamente no ha hecho nada sino que ha intentado ha intentado olvidar que mucha gente que estaba vinculada a las maras vivían en los barrios más los barrios más pobres en condiciones más difíciles olvidados totalmente del Estado y eso también es una responsabilidad al final si no solucionan los problemas del día a día acabas convirtiendo el país en un país donde la violencia se desarrolla yo creo que Bukele podría haber hecho lo mismo garantizando los derechos de los prisioneros de las personas arrestadas intentando no sé buscar lo más bonito quizás no, no tanto bonito sino quizás yo no me puedo creer que de repente se pueda detener de golpe a decenas de miles de personas sin caer en la tentación de esa decisión maximalista se convierta en que acaben pagando justos por pecadores porque se ha hecho de una manera demasiado rápida y no sé hasta qué punto un Estado digamos poco firme como el salvadoreño con mucha corrupción que había en El Salvador se pueda conseguir esto mágicamente no me lo creo y además te digo compañeros míos periodistas a los que yo respeto muchísimo se han quejado de las arbitrariedades del gobierno Bukele que incluso ha intentado cerrar los medios de comunicación opositores y esto cuando se entra en este baremo es porque no aceptan la libertad de prensa o porque están haciendo cosas que no son del todo legales pero bueno las próximas elecciones lo vamos a ver veremos pero bueno en principio no puede seguir porque la Constitución tendrá que cambiar la Constitución para añadir más años porque han hecho muchos presidentes de países claro pero la Constitución no se puede utilizar o cambiar en función de lo que o puede ser lo que hizo Putin que puso Medvedev y luego volvió otra vez a presentarse y ganó puso un títere y esto ya era lo mismo y el títere parece que está buscando otra vez seguir el camino porque las declaraciones de Medvedev son mucho más más duras en relación a Ucrania que las del propio Putin a ver yo los gobiernos autoritarios no funcionan pueden funcionar a corto plazo esto es como cuando cuando se dan los golpes de Estados te dicen no no es que el ejército va a imponer el orden no creo que depende del país porque China es un gobierno autoritario y era casi la única forma de a un país así poder tirar para adelante pero la libertad de prensa es un país super autoritario las libertades individuales no existen y tú puedes tú no puedes abrir la boca porque tienes un problema serio de política ni de muchas te quiero decir que al final los gobiernos autoritarios yo creo que a ver hostia no sé creo que que El Salvador es un país muy complicado y muy complejo y el problema de las maras era un problema grave pero violencia ha habido en muchos países de México hay muchísima violencia ahora mismo se están patrullando las playas las playas porque ha habido matanzas además a extranjeros con lo cual la cosa se ha puesto más seria pero yo creo que que buscar formas firmes autoritarias sin derecho a la crítica para solucionar un problema me da la sensación de que no es el mejor resultado pues se van para hoy y hambre para mañana bueno veremos ahora que pasa con El Salvador si esto se acaba el tema de la violencia de las maras que pasa con él si sigue o si no sigue si no sigue qué si sigue sí bueno veremos a ver y seguro que tú acabarás ahí algún día ¿no? a ver El Salvador es un país ahí trabajé en el proyecto desaparecido trabajé en el proyecto mutilado por las minas uno de los protagonistas Manuel Lillana a ver o sea yo estoy pensando ahora te voy a poner por ejemplo el ejemplo de Manuel Lillana uno de los protagonistas de vidas minadas Manuel Lillana o sea es un chaval que con 19 años está recogiendo café en el volcán San Salvador faltaban 15 días para acabar la guerra pisa una mina mientras que está recogiendo café y pierde las dos piernas luego conoce a Edith una mujer brutal y acaban formando una familia de cuatro hijos a mí me decía casi al borde de las lágrimas Manuel cuando sus hijos iban de Apopa ellos vivían en Apopa una ciudad digamos cercana a San Salvador tienen que ir al colegio y tienen que pasar por ahí ¿no? y entrar en la zona de la otra mara él tuvo que sacar a sus hijos del colegio para llevarlos a otro colegio que les costaba más caro y eran más caros porque tenían que ir con buseta y tenían que pagar cada día lo que valía el autobús en vez de ir andando porque las maras como Apopa en la zona en la que vivía él tenía control una de las dos maras la otra mara había amenazado a los muchachos a los niños eran niños que o participaban en las maras o los mataban entonces claro yo estoy seguro que no tengo ni que hablar con Manuel que él está a favor Manuel estará a favor estará súper a favor hostia por fin nos han dejado en paz por fin nos han metido a estos pero claro y lo entiendo perfectamente yo Manuel Orellana que he sido víctima de la guerra me tuve que ir desde mi pequeño pueblo del norte de Chalaterango a huir cuando la guerrilla llegó aquí porque el ejército de la guerrilla estaba matándose entre ellos nos tuvimos que ir a Honduras después de Honduras tuvimos que volver acabamos en San Salvador y yo trabajando como un esclavo me metí en un campo sabiendo que había minas hasta que pisé una mina y me quedé sin dos piernas ahora tengo que estar trabajando para sacar a cuatro hijos los cuatro hijos han llegado a la universidad cuidado ojo cuidado todos los cuatro han llegado a la universidad fantástico el otro día estaba haciendo su perfil para el libro nuevo de vidas minadas y estaba contando para mí era un orgullo poder contar que este hombre ha sido capaz de hacer todas estas cosas contra las maras contra la violencia estructural contra la imposibilidad de tener un suicidio por ser un doble mutilado tenía que tener una paga casi como una especie de discapacitado nunca le ha ayudado el Estado jamás el Estado ha olvidado a esta gente y ahora viene un presidente fuerte autoritario y les quita de golpe un problema que tenía en la puerta de su casa yo hablo con gente de El Salvador porque tengo mucho público latino y todos porque además hice un vídeo un clip el otro día hace quizás un mes cuando pasó eso que yo yo creo que nosotros desde nuestro punto de vista europeo somos unos privilegiados y vemos las cosas muy sencillas ah no no esto es un escándalo a los presos yo claro hay las dos partes tú lo puedes ver así pero si yo seguramente estuviera ahí de hecho creo que el otro día vi un artículo que decía que Bukele ahora tiene un 80-90% de apoyo popular significa que es impresionante debe ser de los más respaldados ahora mismo del mundo eso significa algo si tienes el 80-90% de la población más contenta de cuando no estabas te voy a dar otro dato cuando yo conozco a Manuel en agosto del 97 estaba a punto de acabar vidas minadas para presentarlo o sea yo lo conozco en una cooperativa que había en San Salvador y me dice me gustó mucho su historia y dije oye quiero ir a tu casa a popa entonces yo no hace falta que me dijera nada a popa me dio la dirección entonces yo cogí una buseta y me voy a popa me bajo en la popa me bajo tranquilamente con mi bolsa de fotografía y al cabo de dos minutos se me acerca una señora y me dice señor ¿qué hace usted aquí? digo no estoy buscando si no se va de aquí ya lo van a asaltar y le van a quitar lo que lleva usted en ese bolso y le pueden matar entonces yo le dije a la señora señora yo estuve aquí durante la guerra civil en la popa cuando la guerrilla lanzó la ofensiva del 89 yo vine a popa como fui a suyapango y dice disculpe señor no quiero darle a usted lecciones pero la situación está peor que durante la guerra entonces la señora me acompañó y de repente yo me giré y vi que había un grupo de maras que se le ve rápido en el 97 en el 97 estoy hablando que hacía 5 años que había acabado la guerra de El Salvador y había un problema en esa y todas las casas las casas de Manuel y todas las casas de los alrededores tienen rejas rejas para evitar que no entre o sea viven de esta manera en todas partes y los negocios todos tenían que pagar protección y el coche y a Manuel no le cobraban porque era un discapacitado por su coche y porque dejaba el coche delante de la comisaría de policía que estaba totalmente controlada por Amara ¿entiendes? o sea que yo lo entiendo pero insisto o sea la población tiene mano dura porque verdaderamente la necesita y el Estado evidentemente entra a saco con el tema pero el Estado tiene que tener la capacidad quizás estoy haciendo ahora un poco de balance en el sentido crítico porque creo que el Estado no se puede dejar subvertir por una necesidad de acabar con un conflicto eterno como es el de las maras de la noche a la mañana aplicando una legislación violenta porque la violencia es que es la violencia y si tú al final a esta gente a estas maras las tienes metidas en un agujero en una cárcel en unas condiciones tal y cual ¿cuándo las vas a sacar ahí? ¿las vas a tener toda tu vida ahí? ¿o cuando salgan van a salir mejores o van a salir peores? yo creo que no van a salir dudo mucho que salgan de ahí se está usando de miles y miles de miles de personas detenidas bueno de hecho diría que la cárcel esta que han hecho nueva es la más grande en Latinoamérica esta que presentaron con el vídeo y todo creo que es la más grande es una locura lo que han construido ahí es megalodon eso que van a hacer ahí con esta gente van a prepararlos para que cuando salgan tengan un oficio porque muchos de estos niños o sea en El Salvador yo tengo varios amigos míos que han escrito libros sobre El Salvador son periodistas de hecho en El Faro hay varios periodistas españoles que se fueron de aquí durante la crisis del 2007 y han acabado en El Salvador haciendo grandísimos reportajes el director del Faro durante unos años José Luis Sánchez era español Roberto Valencia que ya no está en El Faro era un español que escribió un libro fantástico sobre un tipo de las maras esta gente Conoce El Salvador me contaba cosas increíbles de que niños de 14 años de 12 años de 13 años su primera misión era ejecutar a alguien para dárselas para saltar demostrar que son violentos y tal y cual pero claro estos niños no han tenido educación de ningún tipo y de repente los meten en una cárcel donde con todos mis respetos va a haber una estructura una estructura pseudo militar dentro de la cárcel porque las maras porque las maras no pero dentro de las formas a ellos mismos claro porque los jefes de las maras controlan tienen negocios tienen negocios fuera creer que no no se va a mover y todo eso cómo lo vas a hacer si no consigues educar y reeducar a toda esta gente lo vas a reeducar con una camisa de fuerza o le vas a dar salidas laborales que al fin y al cabo lo que tiene que hacer es una cárcel y más una cárcel donde hay un montón de gente súper joven utópicamente sí pero a veces cuando ya estás torcido desde la juventud es difícil poder reinsertarte en países así ojalá yo lo veo complicado yo de momento por lo que me ha explicado la gente que vive ahí es que si no yo lo expliqué lo ideal sería por educación por educación hacer un país desde la raíz bueno pero esto son muchos años esto no puedes cambiar en dos años en un país y la gente está harta de vivir con miedo incluso que ahí te matan y luego te roban pero primero te han matado es que además es muy duro la gente rica del Salvador viven en fortalezas los que pagan el pato de las maras son la gente de clase media baja la gente de baja tiene citas se tienen esto que tienen que pagar a las maras tienen que pagar esto por la seguridad y todo eso es una gran putada pero claro porque no existe una policía esto se han hecho fuentes desde que ha llegado él y pum porque el ejército no existía porque la policía era corrupta hasta la médula que todo esto tiene que una parte de latinoamérica claro entonces todo esto hay que solucionarlo en tiempo real antes de que se aplique veremos bueno hemos hecho el récord ahora si no bueno ya no te hago no te hago firmar porque ya firmaste en su momento lo siento mucho no hombre no no hombre no ha sido ha sido maravilloso ¿cómo que no firmaste? no firmé no porque era bien bolíafo ¿te acuerdas? no había un bolíafo ah pues no me he acordado pues no hay otra vez no lo he dicho tampoco no me dijiste que lo iba a firmar me preguntaste yo te hice el loco ¿no? y luego no encontrábamos el bolíafo mira esto es un pinta ¿eh? y esto que tengo que hacer pues hombre a ver no tienes mucho misterio si me sabes ir a Bagmut y no sabes hacer eso tenemos un lío tú haz lo que quieras firma frase dibujo da igual cualquier cosa ¿sobre este tío o sobre ti? claro hombre claro o sobre cualquier o sea este póster cualquier sitio vale ya que es un rotulador negro pues un sitio que no sea totalmente oscuro pero hay de todo gente que lo ha hecho así y asá mira que bonito mira que bonito con texto incluido ¿qué pone? Jordi eres un crack ah que bueno hombre es mutuo el sentimiento ¿te has pasado bien hoy también? hombre ¿se te ha pasado rápido? sí la verdad es que está más pendiente de 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 hacer el récord no 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 cuando a mí me ha quedado el teléfono era a las ocho y pico digo uff vamos a a toda castaña vamos a a toda castaña mi gente preciosa sé que habéis disfrutado mucho siempre es un placer tener a a Gervasio aquí para para aprender de de la realidad del mundo que no que no no todo es lo que vivimos en nuestro mundo de fantasía muchas veces y y es un auténtico placer y sobre todo vidas minadas este libro en septiembre pero ya tenéis la preventa ya puedes comprar la preventa mirad que libro es el alma de 300 páginas que precio hay de preventa a ver que mi gente no tiene mucho dinero no el libro va a costar 60 euros pero iba a comprar podría costar 90 la preventa va a ser 55 bueno con envío a tu casa si el nombre y el nombre si compras 5 si compras 5 te sale más barato como una teletienda parece una asociación y quieres comprar 20 te sale a 45 y si compras un millón bueno si compras un millón tal o sea que que te sale pagas tú si compras un millón os da un ingreso sobre todo sobre todo sería importante que os hicierais cargo de que esto es un proyecto muy interesante en el que llevo viviendo trabajando toda mi vida y que no se trata tanto de vender libros a priori sino de saber muy bien cuánta gente está interesada para no estrellarnos con la edición claro esos son libros caros de hacer nos vemos el martes que viene y el jueves el jueves hay gente buena hay gente buena no os quiero hacer mucho spoiler pero hay un un regreso interesante te dejo como la última vez o la otra vez tu cámara para que despidas y digas como quieras lo que tú quieras bueno pues en primer lugar estoy sorprendido del impacto que tuvo la primera entrevista sobre todo entre gente joven muy muy impresionado mi cuenta de 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 twitter se disparó en decenas de miles de personas mi cuenta de instagram que podéis seguir sumando si queréis sobre todo dar las gracias a Jordi por permitir que se pueda hablar tantas horas sobre temas que a mí me apasionan podríamos haber estado aquí toda la noche y seguramente hubieran salido mucho más temas y sobre todo daos cuenta de que entender el mundo la complejidad del mundo es ser capaz de tener una mejor calidad informativa y educativa y a los más jóvenes pedidos que sigáis leyendo y siguiendo viendo estos programas y estas entrevistas que son fantásticas muchas gracias adiós guapos vamos a ver